Uzumaki de hielo en Konoha. Este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 76 La confianza de Yukiteru. Bueno punto punto punto. Yukiteru sacó un pergamino de la bolsa de herramientas ninja que llevaba consigo. Los agudos ojos de Uchiha descubrieron que el pergamino en realidad estaba marcado con el estilo de Uchiha Uchiha Fan. Continúa exclamación de cierre. Con un sonido de van, Yukiteru tocó el objeto sellado en el pergamino con el sello. Antes de que el espejo Uchiha pudiera verlo claramente, Yukiteru arrojó el objeto directamente hacia arriba. Uchiha Mirro rápidamente lo captó, echó un vistazo y descubrió que en realidad era un collar de cierta antigüedad. ¿Qué es esto? Un collar interrogación de cierre, preguntó Uchiha Mirro dubitativo. Mira más de cerca, la voz de Shuehui llegó desde un lado. Al escuchar esto, Uchiha Kyo abrió su sharina y observó el collar con atención. Pronto, descubrió el fan de Uchiha Uchiha y el nombre de Uchiha Madara en el collar. Esto. Es este del señor Uchiha Madara punto punto punto. Uchiha Mirro se sobresaltó y preguntó rápidamente, mientras sus ojos seguían observando cuidadosamente centímetro a centímetro, por temor a perderse un detalle. Esta es la ficha de Uchiha Madara. La investigué específicamente cuando estaba en Konoha. Tu clan parece valorar esto mucho interrogación de cierre, dijo Yuki. Por supuesto. Aunque este collar pertenece a Madara-sama, es muy importante para nuestro clan. El líder del clan también se lo ha estado pidiendo al maestro, pero es una lástima que el maestro ni siquiera esté dispuesto a revelar la identidad de Madara-sama. Uchiha Kage estaba encantado. Dijo, y luego en los ojos de Yukiteru, el espejo de Uchiha Mirro fijamente un punto suave en el collar durante mucho tiempo, luego sonrió y le dijo a Yukiteru. No hay problema, es verdad. Con esto, esto y eso. Es bueno. Shuehui también dejó de lado algunas de sus preocupaciones y luego preguntó con curiosidad. ¿Qué estabas mirando hace un momento? No hay nada aquí arriba interrogación de cierre. Eso es para ti. Aquí arriba. Grabado con algo que solo puede ser descubierto por los tres Magatama Sharingan, este es el contenido más importante de todo el collar, explicó Uchiha Mirro. Ya veo. Shuehui asintió, tomó el collar que le devolvió a Uchiha Mirro y lo selló en el pergamino nuevamente para guardarlo. No te preocupes ahora, solo regresa conmigo al clan para ver al líder del clan, dijo Uchiha Kage con un suspiro de alivio. Originalmente era un viaje de dos días, pero con las dos personas marchando a toda prisa, confiando en su supercondición física, llegaron a la puerta de Konoha en solo un día y una noche. Uh, los dos se detuvieron afuera de la puerta de Konoha sin aliento. En ese momento, Konoha ya no estaba tan tranquila como cuando partieron, y el nivel de vigilancia obviamente había aumentado mucho. Maestro Espejo. ¿Por qué has vuelto? En su interrogación de cierre, el miembro del clan Uchiha responsable de custodiar la puerta reconoció a Uchiha Mirro y rápidamente dio un paso adelante y dijo. En circunstancias especiales, tenemos que ir a la aldea primero. Uchiha Hing no estaba preparado para decirles más. Está bien, maestro Kagami exclamación de cierre. Los miembros del clan Uchiha rápidamente abrieron la puerta. Le pediré al líder del clan que celebre una reunión del clan más tarde, por favor preste atención, pasando rápidamente por la puerta, Uchiha Mirro dejó esa frase. Sí exclamación de cierre, respondió el guardia de inmediato. Al entrar a Konoha, los dos se separaron inmediatamente. Uchiha Kagami regresó al clan para encontrar al líder del clan primero, mientras que Yukiteru también regresó inmediatamente al clan Senju. Mito estaba en la habitación con Tsunade, quien todavía estaba lleno de energía por la noche, Yukiteru sabía que su tía debió haber sentido su presencia, llamó a la puerta, la abrió y entró. Como era de esperar, Mito estaba sentado en el asiento principal. Leí la carta que le enviaste a mi padre. Mito vio entrar a Yukiteru, abrió los ojos y dijo. ¿En serio? ¿Cuál es la opinión de la tía? Interrogación de cierre, Shuehui también se sentó frente a Mito y preguntó. La tía no tiene ninguna opinión. Es solo que en esta guerra, muchos miembros de la tribu morirán a causa de ella exclamación de cierre. Mito parecía triste y dijo de manera significativa. Tía, ¿te refieres a Luzumakyo al Senju? Interrogación de cierre, preguntó Shuehui tentativamente. Tanto Senju como un remolino, preguntó Mito. Parece que la tía ya lo sabe, dijo Shuehui con calma. Incluso tú puedes notarlo, entonces, ¿cómo podría quedarme en la oscuridad? Interrogación de cierre, Mito mostró una sonrisa irónica. Creo que esta es la mejor manera. El maestro tomó la decisión correcta, expresó Shuehui. Sí, Tobirama es el líder del plan. Él elegirá el camino más adecuado para Senju, pero el precio es demasiado cruel, dijo Mito con lástima. La guerra siempre es cruel y alguien siempre tiene que sacrificarse, lo consoló Shuehui. Mito le indicó a Yukiteru que se acercara a la mesa frente a él. Ven aquí y ayúdame a traer a estos dos. Mito señaló los dos talismanes colocados cuidadosamente sobre la mesa, y luego señaló sus dos gollos con forma de masa. Al escuchar esto, Shuehui rápidamente tomó el talismán con cuidado y miró las líneas con curiosidad. Esto es. Tía, ¿quieres? Shuehui descubrió que se trataba de un hechizo usado para reprimir a la bestia con cola y dijo sorprendido. Dado que usted, como país de Uzumaki, ha elegido vivir y morir por Konoha, ¿cómo puedo yo, la esposa del primero Kage y su tía, quedarme quieto y observar? Ahora es el momento en que debo actuar. Uzumaki Mito parecía decidido. Tía, ¿quieres ayudarme a ir al campo de batalla? Sandin ya interrogación de cierre, preguntó Yukiteru en voz baja mientras ayudaba a Mito a colgar los dos hechizos selladores. Sí, quiero reducir el número de bajas entre los ninjas de Konoha. Ver a los residentes que recientemente recibieron notificaciones de la muerte de sus familiares en acción, me recordó nuevamente el caótico periodo de los reinos combatientes y lo que Asirama provocó. La paz no debe terminar aquí exclamación de cierre, dijo fríamente Uzumaki Mito, cambiando la gentileza en la impresión de Yukiteru. Además, ¿no necesitas también a alguien que pueda lidiar con Fennin en interrogación de cierre? Eso no es necesario, Fennin. Quiero intentarlo con él. Da la casualidad de que después de tantos años, también he completado esto. Técnica exclamación de cierre, Shueui se rió. Dijo, y al mismo tiempo, apareció una marca en forma de diamante en su frente, cubierta por el cabello roto en su frente, que era exactamente igual a la marca en la frente de Mito. Así que eso es todo. Felicitaciones, Yukiteru, eres el primer miembro masculino de la tribu en tener éxito, felicitó felizmente Mito cuando vio que Yukiteru había completado el sello Jin en este momento. Podría haber sido antes, pero las batallas anteriores consumieron demasiado chakra, explicó Yuki. Pero eso es todo. Dado que mi tía está decidida a unirse a la guerra, tengo más confianza. Tengo que pensarlo detenidamente. Tal vez pueda derrotar al Suna Ninja directamente. ¿Vencer al Suna Ninja? ¿No lo crees? Interrogación de cierre antes. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, dijo Mito sorprendido. ¿Qué? Tía, tu idea es demasiado audaz. Tenemos doscientas personas menos que el otro lado, exclamación de cierre, dijo Shueui sorprendido. Es entonces cuando no estoy cerca. No subestimes a tu tía. Te ayudaré a resolver la guerra lo antes posible. No te preocupes. Es hora de enseñarles a esos cajes que han olvidado la bondad de Asirama, exclamación de cierre, le dijo Mito a Yukiteru. Tenía mucha confianza en su propia fuerza en sus palabras. Shueui recordó la descripción de su tío sobre la fuerza de su tía, y luego pensó en algo. Podría ser que debido a mi influencia, el kiwubi tiene punto punto punto. Capítulo 77 Clano Chia. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué de repente perdiste la cabeza? Interrogación de cierre. Mito se quedó aturdido después de ayudarlo a colgar las joyas y agitó su mano frente a los ojos de Yukiteru. Nada, nada. Dicho esto, si tengo a mi tía allí, incluso estoy seguro de que puedo derrotar al Suna Ninja, pero realmente no hay nadie aquí en Konoha que pueda tomar el control. ¿Qué pasa con Tsuna de interrogación de cierre? Shubuki regresó. A sus sentidos. Dijo rápidamente. Ya no se piensa en fuerzas que ataquen Konoha. El Kirikage Sandaime está ocupado consolidando su gobierno, y definitivamente serán descubiertos por el País del Remolino cuando entren al País del Fuego. En cuanto a otros países pequeños, eh, dales la coraje y lo harán, no me atrevo punto. Por otro lado, Tsuna de, ella ya tiene siete años. Cuando tenías siete años, ya estabas planeando venir a Tobirama para convertirte en un discípulo. Tsuna de es mucho más ahora es sensata y ella lo entenderá. Además, no menosprecias a tu sobrina, ella ha estado estudiando en la escuela ninja por un tiempo. Mito miró a Tsuna de, quien estaba dormitando en un rincón de la habitación después de estar cansada de jugando, sonrió amorosamente y saludó. Alguien vino y llevó a Tsuna de de regreso a su habitación. Shueui punto. Interrogación de cierre. Tía, hace mucho, mucho tiempo que no salgo de Konoha. Déjame aprovechar esta oportunidad para ver el paisaje exterior por última vez. Exclamación de cierre. Entiendo, tía, por favor, no lo hagas. No te preocupes punto. Después de que Shueui le dijera respetuosamente buenas noches a Mito, regresó a su habitación para dormir. La fatiga acumulada por viajar todo el día hizo que Shueui se durmiera inmediatamente. En el ambiente seguro de Konoha, Yukiteru durmió bien por primera vez en mucho tiempo. Temprano a la mañana siguiente, Mito salió a organizar los suministros necesarios para luchar contra el ninja Tsuna, y Yukiteru también concertó una cita con Uchiha Kagami para reunirse en un lugar. Primero busquemos al líder interino del clan. Cuando se conocieron, Uchiha Kage fue el primero en hablar sobre su clan. Líder interino del clan interrogación de cierre, preguntó Shueui dubitativo. Sí, desde la muerte de Madara-sama, nuestro clan no tiene ningún candidato a líder de clan que pueda ser reconocido por todos los miembros del clan. La contradicción entre la facción radical y la facción pacífica siempre ha existido. Finalmente, bajo la orden forzada del maestro Tobirama, todos no tuvieron más remedio que dejar que el anciano de la facción neutral, el señor Uchiha Firekore, actuará temporalmente como líder del clan. Uchiha Firekore? Este nombre parece un poco familiar... Murmuró Yukiteru, sosteniendo su barbilla. Estrictamente hablando, Firekore-sama es de la era anterior. Fue la tercera persona bajo el mando del hermano de Madara-sama durante el período de los reinos combatientes. Por cierto, él y Senjumo Moka-sama son viejos rivales, pero acaban de establecer una relación de malera. Después de Ieie, las dos personas que no tenían motivos para entrar en conflicto ya no eran hostiles entre sí. Aunque el maestro Ue ahora es mayor que el maestro Tobirama, su fuerza no se ha debilitado mucho. Al mismo tiempo, su prestigio también es muy alto dentro clan. Pero nunca ha querido involucrarse en el caos dentro del clan. Para mantener la estabilidad de Uchiha, asumirá de mala gana la posición de líder interino del clan cuando ya esté semirretirado. Explicó Uchiha Kage. En detalle. Entiendo, resulta que todavía hay gente así. Mirror, cuéntame más sobre los conflictos entre las dos facciones de tu clan. Esto es muy importante. Shuehui asintió y dijo. Los radicales son los halcones. Estos miembros de la tribu estaban profundamente influenciados por Madara-sama, por lo que el eslogan Konoha está dominado por Uchiha que finalmente propuso Madara-sama también fue heredado por ellos. Están llenos de ambiciones y siempre han estado en contra. Fe. El maestro Mano está satisfecho con la política de gobierno de Uchiha y en secreto ha estado planeando reemplazar la posición del clan Senju en Konoha. En cuanto al clan de las palomas, abogan por la paz, odian la guerra y se identifican con Konoha que puede proporcionarles con un ambiente pacífico. También tengo un alto sentido de insatisfacción con algunas de las políticas de los maestros, pero prefiero resolverlas a través de la negociación, explicó Uchiha Kagami mientras él y Yukiteru caminaban hacia el clan Uchiha. ¿Hin, y tu interrogación de cierre?, preguntó de repente Shuewi con curiosidad. Yo interrogación de cierre, Uchiha-hin estaba atónito. Pertenezco al pequeño grupo de miembros de la tribu que permanecen neutrales. Los miembros de la tribu restantes que no son ni halcones ni palomas en realidad no pueden contarse como la tercera facción, porque nuestras demandas son diferentes. Al igual que el maestro Boe, simplemente no le gusta pelear dentro del grupo. Clan. En cuanto a mí, no estoy de acuerdo con las opiniones de ambas partes. Creo que los puntos de vista demasiado extremos tienen desventajas. Entonces, tu elección es mantenerte moderado, interrogación de cierre, Shuewi miro, el espejo Uchiha. ¿Moderado? También se puede decir que creo que mientras sea beneficioso para Uchiha y Konoha, estoy de acuerdo. Mientras sea perjudicial para Uchiha y Konoha, lo detendré, pensó Uchiha mirror por un momento. Y, respondió. Entonces, ¿qué pasa si es bueno para Konoha y malo para Uchiha, interrogación de cierre? De repente, preguntó Yukiteru. Esto punto 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 Uchiha mirror fue detenido por la pregunta, e incluso sus pasos se detuvieron. No creo que un maestro haría tal movimiento punto, al final, Uchiha mirror no respondió la pregunta directamente. Eso es todo. Bueno, tienes razón al ver esto, Shuewi no tenía la intención de seguir cuestionando. Los dos llegaron gradualmente fuera del clan Uchiha. Mirando la puerta Uchiha, Uchiha Kagami estaba a punto de recibir a Shuewi, cuando escuchó a Shuewi decir suavemente algo significativo detrás de él. Rey, esta idea es buena para otras personas, pero para ti, el clan Uchiha, cualquiera de las dos facciones tiene, una tienes más posibilidades que tú de abrir el caleidoscopio. ¿Qué? ¿Qué caleidoscopio e interrogación de cierre? Uchiha mirror no escuchó con claridad. No es nada, entremos rápido, por favor abra el camino. Shuewi negó con la cabeza y negó. Bueno, ven conmigo exclamación de cierre. Uchiha Kagami no pensó demasiado. El asunto que tenía delante era más importante ahora. Rápidamente llevó a Shuki a la ubicación de Uchiha Firekore. Pronto. Lord Firekore, traje a Uzumaki Yukiteru. Al entrar a la habitación, Uchiha Firekore se sentó solo en la habitación con los ojos cerrados y esperó. Su cabello blanco, agugas y cicatrices en su rostro hablaban a todos sobre el tiempo y la experiencia que había experimentado esta persona. Sí, lo entiendo punto. Después de escuchar esto, Uchiha Firekore abrió lentamente los ojos y miró a Yukiteru, un extraño que conoció por primera vez. Y Yukiteru se sorprendió al ver los tres Magatama Sharingan del oponente, lo que incluso le hizo sentir una pizca del aura de Uchiha Madara. Uzumaki Yukiteru, ¿quieres usar el poder de combate de Uchiha para lidiar con su una ninja interrogación de cierre? Salió la voz ronca de Uchiha Firekore. No, solo quiero darle a Uchiha un plan para proteger su tierra natal, corrigió Yukiteru. Sin embargo, tienes razón. Como miembro de Konoha, Uchiha tiene la responsabilidad de proteger. Pero desafortunadamente, no importa lo que yo diga, ni lo que diga el espejo. Hay una gran parte de los miembros de nuestro plan. Actitud de resistencia a las órdenes de Konoha. Punto, dijo Uchiha Firekore lentamente. Capítulo 78 La situación actual de Uchiha. Ya me enteré de esto porque Agami, Shuehui asintió. O interrogación de cierre. Uchiha Firekore parecía un poco sorprendido y levantó los ojos para mirar el espejo de Uchiha al lado de Shuehui. Jim, no deberías revelar la situación del clan a otros. Depende de mí decirlo. Aunque creo que tienes la capacidad de convertirte en el próximo líder del clan, hay muchas personas en el clan que no están satisfechas contigo. Lo sé, pero la situación actual es muy urgente, y es mi elección actuar de acuerdo con la urgencia. Además, creo que Shuehui no lo revelará, dijo Uchiha Kagami con confianza. HMPH, la boca del clan Uzumaki no es tan fuerte como su técnica de sellado, resopló Uchiha Kaori y luego le dijo a Shuehui, quien parecía avergonzado. No me opongo a ir al frente para luchar contra el ninja Asuna, pero ¿cómo puedo convencerlo? Miembros del clan, Uzumaki, Yukiteru y Mirror, depende de vuestras habilidades. Solo soy responsable de los asuntos dentro del clan, así que a continuación, después de convocar a todos los miembros del clan, debéis pensar detenidamente en lo que debería hacer exclamación de cierre, Uchiha. Fire se puso de pie, salió con su viejo pero a un poderoso cuerpo y ordenó a los miembros de la tribu que esperaban que reunieran a todos. Espejo, déjame preguntarte. Mientras esperaba, Shuehui se acercó silenciosamente a Uchiha Mirror, le dio unas palmaritas en el hombro y preguntó. ¿Qué interrogación de cierre? A Uchiha Kagami tampoco le importaron las garras de Yukiteru y preguntó con una sonrisa. ¿Has ocultado tu fuerza a todos nosotros, especialmente frente a tu tribu? Interrogación de cierre, preguntó Shuehui furtivamente, apoyándose en la oreja de Jin. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a esta conclusión. Uchiha Kagami se volvió para mirar a Shuehui. Es muy simple exclamación de cierre. Shuehui soltó su mano sobre el hombro de Uchiha Kagami, caminó unos pasos y luego dijo. El Uchiha que conozco es una familia que valora mucho a los fuertes. Con tu fuerza, es imposible que solo tengas cienes tan poca influencia en el clan, sin mencionar que todavía eres discípulo del maestro Tobirama y, en teoría, es posible convertirte en el próximo Okage. Yukiuki, eres muy inteligente, tienes razón, hago fuerza oculta. En cuanto al candidato al Okage que mencionaste, no puedo revelar el contenido, pero puedo decirte que en el momento en que me convertí en discípulo de Tobirama Sensei, perdí la calificación para convertirme en Okage. De punto, dijo Uchiha Jin con una sonrisa, como si no, tuviera deseo por el puesto de Okage en absoluto. Tú, bueno, ¿quién te dijo que fueras así? Interrogación de cierre. Shuehui miró impotente a los ojos brillantes de Uchiha Mirror y sacudió la cabeza. Por cierto, también tengo una pregunta que hacerte, dijo de repente Uchiha Mirror. ¿De interrogación de cierre? Shuehui estaba confundido. Uchiha Kage extendió la mano y levantó el cabello de Yukiteru de su frente, revelando la marca púrpura en forma de diamante en su frente. Esta es la misma marca que Mito-sama, ¿no la tenías ayer, verdad? Interrogación de cierre, preguntó Uchiha Kaoru, señalando la marca del Seyojin. Lo descubriste, como se esperaba de los ojos de Uchiha. Sí, lo terminé anoche. No hay nada que ocultar. Es solo una técnica de sellado especial llamada Seyojin, enseñada por la tía Mito, dijo Yukiteru con sinceridad. Ya veo, entonces no tengo nada de qué preocuparme. Uchiha Mirror asintió, indicando que entendía. Después de esperar un rato, los miembros del clan Uchiha se reunieron en la sala de conferencias del clan uno tras otro. Por supuesto, los que entraron fueron los miembros del clan que eran representantes. Los otros ninjas Uchiha restantes estaban afuera esperando una notificación después de la reunión. Líder interino del clan. En punto, como de costumbre, el Uchiha se inclinó ante el núcleo de fuego Uchiha. Bueno, es su intención llamarte aquí hoy. Estoy presente como testigo. Después de que Uchiha Kaoru aceptó las reverencias de todos, se levantó y caminó hacia un lado para sentarse, dejando espacio para Uchiha Kage y Uchiha Kagami. Shueui. Espejo. ¿Por qué has vuelto? La primera reacción de la mayoría de las personas al ver Uchiha Mirror fue de sorpresa. En cuanto al chico pelirrojo a su lado, todos los Uchiha ignoraron selectivamente la existencia de Yukiteru. Esto hizo que Yukiteru volviera a sentir que Uchiha era autista ante el mundo exterior, en cierto sentido. Bueno, estoy aquí para encontrar refuerzos, explicó Uchiha Mirror a la tribu con una sonrisa. El maestro ha decidido dejar que Yukiteru se convierta en el comandante de la lucha contra el ninja Asuna. Uchiha Kagami señaló a Yukiteru que estaba observando en silencio, y ahora los miembros de la tribu conocían la identidad de este invitado no invitado. Un chico del clan Uzumaki. Sí, a sus ojos, Yukiteru les daba la impresión de ser miembro del clan Uzumaki. Debido a cuestiones históricas, aunque la relación de Uchiha con los Senju se ha aliviado, la relación con el clan Uzumaki, que no está en la misma aldea, es aún tenso. Yukiteru generalmente rara vez interactúa con extraños cuando está en Konoha. Está practicando o ayudando a lidiar con los asuntos del clan Senju. Por lo tanto, cuando la mayoría de las personas escuchan el nombre de Yukiteru, no piensan inmediatamente en Tobi. El discípulo más joven de la mundo. Por supuesto, todavía hay muchos Uchiha que conocen a Yukiteru y que sirven en la fuerza policial. Todos Uchiha, mi nombre es Uzumaki Yukiteru, y al igual que Kagami, soy discípulo del maestro Tobirama de segunda generación. Yukiteru hizo una breve introducción. Lo recordé, de hecho existe una persona así, finalmente recordó la tribu Uchiha de abajo después de que la tribu se lo recordara. Por cierto, Yukiteru está a punto de convertirse en el nuevo líder del clan Uzumaki, añadió Uchiha Kagami. Ahora, incluso los Uchihas que no trataban mucho con Uzumaki comenzaron a prestarle más atención a Yukiteru. Entonces, ¿qué tiene que ver este heredero de Uzumaki con nuestro Uchiha? ¿Interrogación de cierre? Un Uchiha con una expresión cruel dio un paso adelante, miró a Yukiteru y preguntó. Disculpe, ¿cómo se llama interrogación de cierre? Preguntó Shueui. Uchiha seksuna exclamación de cierre, respondió el hombre con un resoplido frío. Él es un representante de los halcones, un honen de élite. Uchiha Kagami aprovechó la oportunidad para susurrar rápidamente al oído de Yukiteru. Uchiha seksuna, recuerdo tu nombre. Respecto a tu pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Es muy simple. Estoy aquí para dejarte derrotar al ninja de arena invasor conmigo y Kagami punto que. Nidaime nos pide que nos quedemos en Konoha interrogación de cierre, ¿qué está pasando? ¿Es esta una nueva orden de locaje interrogación de cierre? La tribu Uchiha explotó cuando escucharon la noticia. Solo tú. Y Kagami, no creas que solo porque ustedes dos son discípulos de Senjuto Birama, pueden hacer lo que quieran con nosotros, Uchiha exclamación de cierre, dijo Uchiha seksuna con desdén. Así es. Depende de dónde vienes exclamación de cierre, ¿por qué no eres simplemente el líder de tu clan Uzumaki? ¿Por qué te involucras en nuestra guerra en Konoha interrogación de cierre? Se burló a un Uchiha que estaba detrás de seksuna. Capítulo 79. La verdadera fuerza de Kagami. Yukiteru y Uchiha Kagami se miraron, mostrando una expresión que en verdad era cierta. No queríamos persuadirte tan fácilmente. Además, no quiero un grupo de ninjas que no obedezcan las órdenes, le dijo Yuki a Uchiha seksuna. Oh. Entonces quiero ver cómo nos vas a persuadir. Uchiha seksuna cruzó las manos, como si estuviera viendo un buen programa. Los otros miembros de la tribu miraron a Uchiha Firecore, que estaba mirando en silencio y, al ver que no tenía expresión, también optaron por permanecer en silencio. Es muy simple. La negociación no es más que intereses, fuerza y sentimientos. Resulta que tengo los tres aspectos. Shueui sonrió y miró al Uchiha presente. Cuando vio que todos lo miraban, asintió con satisfacción. Cabeza. Primero que nada, intereses. Esta vez, nuestra alineación planificada para esta batalla solo incluye a Uchiha y Uzumaki. Luego, una vez que ganemos y logremos logros, todo pertenecerá al clan Uchiha. Uzumaki no necesita estas cosas, pero mientras como necesitas estar allí, Konoha expande la reputación e influencia de Uchiha, y los logros obtenidos en la guerra son un atajo. Podría ser. Que esta sea la razón por la cual ese tipo Tobirama no nos deja a Uchiha ir al frente. Interrogación de cierre. Ese viejo zorro exclamación de cierre. Uchiha seksuna inmediatamente pensó que tenía que ir a otro lugar, lo que hizo que Yukiteru tuviera que preocuparse por si los circuitos cerebrales de personas como Uchiha eran normales. No dije eso. Yukiteru primero negó la suposición de la otra parte, y luego dijo. En lugar de esperar pasivamente a que el ninja Suna saquee Konoha, el crédito por tomar la iniciativa de luchar debe ser mayor. ¿Qué te parece? No puedes refutar esto, no es así. HMM, eso tiene sentido. No esperaba que pudieras decir algo útil. Aunque no quería admitirlo, Setsuna Uchiha tuvo que admitir que lo que dijo Yukiteru era correcto. Pero, aún así, ¿por qué deberías tú, especialmente un chico como tú, tomar el mando y pedirme que te entregue mi vida a ti, el clan Uzumaki? Ni siquiera lo pienses exclamación de cierre, replicó entonces Uchiha seksuna. Eso es lo que voy a decir a continuación, fuerza. Es mejor elegir un día que acertarlo. Si tienes alguna objeción, peleemos. Shuehui dio un paso adelante y sugirió. Así es. Lo siento. Todos los miembros de la tribu insatisfechos vienen y pelean conmigo. Mientras puedas vencerme, tomaré la iniciativa de renunciar a mi puesto exclamación de cierre. Uchiha Mirror también dio un paso adelante, rara vez pronunciando palabras atrevidas. Brona. Eres sólo tú. Kagami, es hora de que reconozcas tu propia fuerza. No creas que convertirte en discípulo de Tobirama te hará superior a los demás exclamación de cierre. Las primeras palabras de Uchiha seksuna Uchiha Kagami sin estar convencido, HMM saltó para desafiar. Antes pudo terminar sus palabras. Un grupo de Uchiha llegó al campo de entrenamiento dentro de la familia y rodeó todo el lugar. En el campo, Uchiha Mirror y Uchiha seksuna estaban uno frente al otro. Ten cuidado, chico, incluso si eres de la misma raza, esta vez no me contendré exclamación de cierre, dijo Uchiha con una mirada feroz en su rostro. No te preocupes, no será lento. Uchiha Mirror todavía sonrió levemente. Prepárate, empieza exclamación de cierre. Uchiha Wu actuó como árbitro y anunció el inicio de la batalla. Lanzamiento de fuego. Técnica de bola de fuego enorme exclamación de cierre. Uchiha inmediatamente lanzó un lanzamiento de fuego a máxima potencia. Lanzamiento de fuego. Técnica de bola de fuego. Uchiha Kage no tenía prisa, confiado en la percepción de Sharingan, fue primero y lo usó casi al mismo tiempo que Uchiha seksuna. Dos enormes bolas de fuego fueron expulsadas de ambos lados y se bombardearon violentamente entre sí, elevándose violentamente dentro del alcance del enfrentamiento. Los miembros de la tribu circundante sintieron la ola de calor que se aproximaba e inconscientemente vieron un paso atrás. A juzgar solo por este golpe, la fuerza de los dos era la cima de Uchiha. La confrontación duró un tiempo, y cuando vieron que no se podía decidir el ganador por un tiempo, los dos eliminaron simultáneamente la producción de chakra de la técnica Go-Fearball. Las llamas y las olas de calor se disiparon gradualmente y Uchiha Setsuna, que estaba a punto de lanzar un ataque, descubrió que su Sharingan no encontró la ubicación del espejo Uchiha. ¿Me estás buscando interrogación de cierre? La fría voz de Uchiha Kage llegó desde detrás de Setsuna Uchiha. Después de un largo periodo de entrenamiento en el campo de batalla, ya había desarrollado un aura feroz, pero no solía mostrarla fácilmente. Uchiha se sorprendió cuando sintió un objeto frío y afilado presionado contra su cuello. ¿Cómo es posible que ni siquiera hayas notado mi Sharingan exclamación de cierre? Uchiha Setsuna, estás ocupado peleando dentro del clan y peleando en Konoha. Tu fuerza se ha estancado durante mucho tiempo. Sin embargo, he estado practicando mucho con mis amigos y creciendo rápidamente. Esta es la brecha entre tú y yo. Dijo Kagami detrás de Uchiha Setsuna, luego retiró el kunai colocado en el cuello del oponente y pateó el trasero del oponente con fuerza. Uchiha tropezó momentáneamente y apenas evitó caer al suelo. A continuación, Suna Ninja no esperará a que hagamos tinta aquí. Si tienes alguna idea, únete a nosotros. Parece que la batalla también activó el arm de combate de Uchiha Mirror. Ahora su estado hace que Yukiteru piense erróneamente que todavía está luchando con él en el campo de batalla en el frente. Las cosas llegaron a su fin pronto, y los Uchiha restantes se sintieron aún más miserables frente al espejo con toda su potencia de fuego. El espejo Uchiha saca a relucir todo el físico, el ninjutsu y el genjutsu al máximo, y pocos Uchiha pueden persistir en sus manos por un tiempo. Por supuesto, el Uchiha verdaderamente poderoso entendió la fuerza de Uchiha Kagami cuando Kagami y Setsuna estaban peleando, y simplemente abandonó la idea de buscar problemas. Como nadie quiere desafiarme, lo tomaré como tu aprobación, jadeó Uchiha Kage, mirando a su alrededor con una mirada feroz en sus ojos. Espejo, baja y descansa exclamación de cierre, Uchiha Firecore de repente frunció el ceño y dijo, y un impulso se dirigió directamente hacia Uchiha Mirror. Ah. Está bien, Lord Firecore punto. Uwe gritó Uchiha Mirror y volvió a su apariencia amable habitual, asintiendo con la cabeza hacia Uwe. Shueui vio todo esto. Parece que los frecuentes asesinatos en el campo de batalla han afectado la mente de Kyou. Necesita prestarle más atención más adelante. Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo para él. Después de todo, lo que el Kaleidoscopio necesita es un fuerte impacto mental. Cuando Shueui estaba allí. Mientras pensaba a un lado, Uchiha Firecore caminó lentamente hacia el centro del campo, levantó la mano y señaló directamente a Yukiteru. Chico de Uzumati, si quieres ser el comandante de Uchiha, déjame ver qué tan fuerte eres exclamación de cierre, retó Uchiha Firecore a Yukiteru ante los ojos sorprendidos de todos. Lord Firecore, tu guión guión. No solo Uchiha Mirror, sino también otros miembros de la tribu que no tomaron medidas también querían disuadirlo. No hay necesidad de persuadirme, todavía no tengo edad suficiente para luchar. Si esta guerra realmente requiere que todo el clan Uchiha participe en la guerra, entonces no me quedaré en la retaguardia. Chico, la elección está ante ti. Terrótame, Uchiha podrá escuchar tus órdenes en las batallas posteriores. Por favor, dale al humilde autor algo de motivación. Por un momento, todos inconscientemente contuvieron la respiración. Las dos personas hicieron contacto visual y Shueui inconscientemente quería mirar hacia otro lado. Como no podía mirar a Uchiha a los ojos, Yukiteru siguió el método de Metka y observó los movimientos de las extremidades del oponente. Deja que actúes primero, no intimidaré al joven. Uchiha Firecore vio las acciones de Shueui en sus ojos, asintió con satisfacción y levantó la mano para indicar. Shueui miró la postura relajada del oponente, pero no se atrevió a atacar imprudentemente. Oro. Este tipo de batalla repentina es lo que más le desagrada a Shueui, porque no hay tiempo para preparar el plan de respaldo con anticipación. Después de pensarlo, Shueui respirando, levantó las manos y formó un sello. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua exclamación de cierre, pensó Shueui por un momento, pero todavía no estaba preparado para usar esas técnicas demasiado peligrosas. Planeaba usar la técnica de la bala del dragón de agua para atraer y cubrir la vista del oponente primero. Incluso si no usa técnicas peligrosas como Avatar Breaking Wave, Shukiteru todavía tiene muchas formas de luchar. Frente a un dragón de agua rugiente, ignoró las exclamaciones de los espectadores y rápidamente formó un sello, levantando su mano frente a su boca como si soplara aire, liberación de fuego. Técnica de bala del dragón de fuego. Un aliento caliente brotó de la boca de Uchiha Firecore, y cualquiera con un ojo perspicaz pudo notar que la liberación de fuego de Firecore era incluso más caliente que la anterior liberación de fuego de Kage y Setsuna. Por supuesto, el poder también es mayor. Frente a la bomba del dragón de agua con atributos contradictorios, la bomba del dragón de fuego controlada por el núcleo de fuego no tuvo miedo en absoluto y la enfrentó de frente. Silla, Sets exclamación de cierre, el vapor generado por la intersección del agua y el fuego continúa extendiéndose. No esperaba que fuera el escape de agua de segunda generación, lo que me hace extrañarlo un poco. Usó la escalera de incendios para disolver el núcleo de fuego de la escalera de agua, puso el dedo doblado frente a su boca y dijo lentamente mientras mira la niebla en el cielo. Tu escalera de incendios tampoco está mal, felicitó ShuewiAuwe en la niebla. No creas que este truco funcionará para mí. El Sharingan puede ver a través de los clones. El espejo te ha dicho esto. Uchiha Firekore miró a Yuki frente a él y dijo esto. Dio un salto hacia atrás y luego formó un sello con sus manos. Liberación de la tierra. Yeyou Spring Marsh. La tierra entre los dos se convirtió gradualmente en un pantano zangoso bajo la influencia del chakra del núcleo de fuego, y otra figura de Yukiwi estuvo involucrada en él. Como se esperaba de un ninja que experimentó el período de los reinos combatientes y tiene la misma fuerza que la hermana Mooka, Shuewi todavía estaba donde estaba y elogió a la otra parte. No, ya veo. ¿Es este tu estilo de lucha? Lo entiendo. De hecho, estás calificado para ser un comandante. Tienes un carácter tan meticuloso a una edad temprana. Al ver a Shuewi caer en el atolladero, escuchó una explosión. Al disipar el clon de la sombra, el núcleo de fuego dispersó su escape terrestre y asintió con la cabeza a Shuewi frente a él para expresar su aprobación. Al mismo tiempo, un par de Sharinan siguieron escaneando los alrededores del lugar, tratando de encontrar la verdadera identidad de Shuki. ¿Sabes algo sobre mi ninjutsu? Interrogación de cierre, preguntó de repente el clon de Shuewi que permaneció en su lugar. No, no he preguntado sobre los asuntos de Konoha en mucho tiempo, respondió sinceramente Uchiha Fire Kore. Esta breve confrontación le dio la sensación de luchar nuevamente, y su viejo cuerpo también fue estimulado por Chakra. Un poco de rejuvenecimiento. En ese caso, te dejaré echar un vistazo punto, primero que nada guión, la voz de Shuewi vino desde arriba del núcleo de fuego Uchiha. El núcleo de fuego rápidamente miró hacia arriba y encontró un espejo de hielo usando la niebla de agua anterior. Se generó silenciosamente no muy por encima de él. Técnica de sellado de hielo sello de King con exclamación de cierre en las cadenas. Salieron disparadas de Yuki, que estaba escondido en el hielo, y se dirigieron hacia el núcleo de fuego Uchiha desde todas las direcciones. El núcleo de fuego Uchiha, reaccionó como antes, e inmediatamente saltó hacia atrás y sacó un puñado mientras estaba en el aire. Shuriken. Fuego lanzamiento. Impatíens flor garra roja exclamación de cierre. El núcleo de fuego escupió pequeñas chispas sobre los Shurikens y luego se convirtieron en llamas ardientes. Los Shurikens se convirtieron en bolas de fuego y fueron esparcidos por el núcleo de fuego, golpeando con precisión el extremo frontal de cada cadena. Al ver que su bloqueo de King Kong fue bloqueado por el elemento de fuego del oponente, Yuki Teru no se rindió. Continuó controlando su cadena, usando la flexibilidad de la cadena para evitar el Shuriken y lanzar otro ataque al núcleo de fuego que aún no había aterrizado. Va exclamación de cierre. De repente, una voz nítida vino desde la parte posterior del espejo de hielo de Shuehui. Shuehui se sobresaltó y fue evacuado rápida y decisivamente del espejo de hielo, sin continuar más con su ataque. Choque exclamación de cierre. Al segundo siguiente, el espejo de hielo se hizo añicos de atrás hacia adelante. Resultó que el Uchiha Firecore confiaba en el Sharinam para usar el método de lanzamiento de Shuriken exclusivo del clan Uchiha. Después de la colisión, el Shuriken lanzó con éxito un ataque desde el punto ciego detrás de Yuki Teru. Buena reacción, juicio decisivo. Después de que aterrizó el núcleo de fuego Uchiha, todavía estaba evaluando la fuerza de Shuehui. Entonces realmente te agradezco tu cumplido. Es demasiado pequeño aquí y no puedo hacer mucho. Creo que tú eres igual, reapareció Shuehui en el otro espejo de hielo y dijo con una sonrisa. Dicho esto, todavía perdí este. Parece que mi efectividad en el combate también ha disminuido mucho. Solo quiero usar este tiempo para estirar mis músculos. Uchiha Firecore bajó la cabeza y miró sus pies, que estaban sellados. Por el hielo y el clon de Shuehui, con la mitad de su cabeza expuesta detrás de él, sacudió la cabeza y dijo impotente. Ayúdame a evacuar. No puedo soportar esta temperatura cuando sea mayor. Reconozco tu fuerza, el extraño chico Uzumaki que usa y cerrilis, dijo Uchiha Firecore. Shuehui dispersó apresuradamente su escape de hielo, apareció desde el espejo de hielo y dijo con una sonrisa. Estás bromeando. Esta batalla no fue muy intensa, pero las habilidades y tácticas de ambos lados, desde la investigación hasta la confrontación, fueron todas. Lo mismo. Los Uchiha que estaban viendo la batalla se sorprendieron. Incluso Uchiha Setsuna no esperaba que Firecore perdiera ante un miembro del clan Uzumaki que tenía menos de 20 años, y había un rastro de sorpresa en su rostro rebelde. El asunto aquí terminó, regresemos y continuemos la discusión. El Uchiha Firecore recuperó el impulso de la batalla anterior, adoptó su habitual apariencia tranquila y tomó la iniciativa para caminar hacia la sala de conferencias de Uchiha. Espejo, dime que el líder interino de tu clan acaba de ejercer un pequeño porcentaje de su fuerza. Ya que dijo que también participará en la guerra, entonces necesito tomar en consideración su efectividad en el combate. Entiendes, la efectividad en el combate de cada nivel de sombra en el campo de batalla debe tratarse por separado. Shueui preguntó en secreto a Uchiha Mirror. Esto Uchiha Hing lo pensó seriamente y dijo en un tono incierto. Creo que es alrededor del 80%. Después de todo, no he visto al maestro Wei actuar en mucho tiempo. Perdí cuando le pedí consejo. Entiendo. No esperaba que tú, el Uchiha, tuvieras un maestro así además de ti. Ahora me siento más seguro. Shueui asintió y golpeó ligeramente a Uchiha Mirror para expresar su felicidad ante esta inesperada sorpresa. Capítulo 81 El secreto del callar. Ejem. De vuelta en la sala de conferencias de los Uchiha, Yukiteru fingió toser un par de veces, atrayendo la atención de todos. Lo dije antes, intereses, fuerza y emociones. Los dos primeros han sido probados con éxito, así que es hora de pasar al último. Imposible. Incluso si acepto que te conviertas en el comandante, no estaré completamente de acuerdo. Es tuyo, del clan Uzumaki exclamación de cierre, negó Setsuna Uchiha sin piedad. Uchiha Firecore parecía curioso y descubrió que había muchos lugares mágicos en el cuerpo de Yukiteru. Espejo, dejaré que tú lo expliques exclamación de cierre. Shueui sacó el collar de Uchiha Madara y se lo entregó a Uchiha Espejo. Está bien exclamación de cierre. Después de que Uchiha Mirror lo tomó, le entregó solemnemente el collar a Uchiha Firecore. Maestro Firecore, por favor mire esto. Puede que nos resulte extraño, pero le resulta familiar interrogación de cierre, le. Dijo Uchiha Mirror a Uchiha Firecore. Esto es punto punto punto. Uchiha Firecore todavía se sentía extraño en el momento en que lo tomó, pero cuando miró cuidadosamente el collar en su mano, los fragmentos en su memoria se despertaron nuevamente. Es este el collar de Madara-sama interrogación de cierre exclamación de cierre, dijo Uchiha Firecore con voz temblorosa. Maestro Firecore, lo entenderás después de echar un vistazo aquí con tu Sharingan, dijo Uchiha Mirror con una sonrisa. Al escuchar esto, el núcleo de fuego Uchiha inmediatamente escaneó el lugar señalado por el espejo Uchiha con su Sharingan, luego sus tres pupilas de Madara-sama temblaron y sostuvo el collar con fuerza en su mano, como si hubiera recibido un mensaje importante. Ugyon-gyon. Entonces Uchiha Firecore recuperó la conciencia y con decisión le entregó el collar a Uchiha Mirror. Clan Uzumaki, no, Uzumaki Yukiteru, ¿cómo conseguiste este collar? Pelodió el ocaje de segunda generación interrogación de cierre. Uchiha Firecore no cerró el Sharingan y miró a Yukiteru con sus ojos rojos. Yukiteru negó con la cabeza. No, el maestro me dijo que los restos del maestro Uchiha Madara se perdieron. No creo que el maestro me mintiera sobre este tipo de cosas. Yukiteru conocía la historia interna, pero ahora necesitaba hacerlo. Mentiras inventadas para responder. En cuanto a este collar, cuando vine por primera vez a Konoha cuando era niño, fuimos atacados. Durante ese ataque, me concedieron este collar. Shueui, nunca he hecho esto. No te he oído hablar. Nunca le he contado a mí lo suficiente. Ninguno de los miembros de la tribu que viajaron conmigo tiene recuerdos de esa época y no tengo muchos recuerdos que pueda retener. Parece que han sido manipulados por los otros. Fiesta punto. Shueui estaba engañando a todos los Uchiha frente a él con una expresión seria en su rostro. ¿Recuerdas cómo era esa persona? Interrogación de cierre. Preguntó Uchiha Kaoru expectante. Recuerdo que debería ser punto punto punto. Shueui describió directamente el contorno de Uchiha Madara, sin miedo a que el anciano no pudiera conectarlo. Efectivamente, después de escuchar la descripción de Yukiteru, el cuerpo de Uchiha Firecore tembló aún más y Yukiteru pudo sentir claramente la emoción de la otra parte. Uzumaki Yukiteru, por favor mantén este collar a salvo. Recuerda, excepto yo, que ya he visto el collar, también tengo un espejo. No puedes permitir que otros tres Magatama Uchiha vean este collar, dijo solemnemente Uchiha Firecore. ¿Por qué interrogación de cierre? Esta vez fue el turno de Yukiteru de confundirse, a sus ojos, esto era sólo un souvenir común y corriente, a lo sumo era más importante para el clan Uchiha. Esto contiene la ubicación de algo muy importante. No podemos permitir que esto caiga en manos de Uchiha con motivos ocultos. Uchiha Firecore parecía no querer revelar este secreto frente al clan. Luego, frente a los ya curiosos miembros de la tribu frente a él, reveló el significado de este collar. El collar en la mano de Uzumaki Yukiteru pertenece a Madara Uchiha, y parece tener cierto reconocimiento por parte de Madara, dijo Uchiha Firecore. ¿Resulta ser el objeto de Madara Sama? Exclamación de cierre. Esto, pero no es del clan Uzumaki y interrogación de cierre. Los Uchiha de abajo estaban sorprendidos y confundidos, y todos miraron a Yukiteru y el collar en su mano, como si el collar tuviera algún poder mágico. ¿No crees en la certificación que hice personalmente interrogación de cierre? Uchiha Uwe inmediatamente se enojó cuando escuchó las dudas de la tribu de abajo. Ahora, nadie se atrevió a plantear ninguna objeción. Por el contrario, la tribu de halcones encabezada por Setsuna Uchiha miró de cerca el collar en la mano de Yukiteru. Luego, Setsuna Uchiha miró a Yukiteru con una expresión complicada y dijo, Ya que Madara Sama ha decidido darte su ficha, entonces significa que él ha creído que tienes el potencial para convertirte en una persona como él desde muy temprano. En nombre del clan detrás de mí, estoy de acuerdo con tu orden y estoy convencido. Espero que no decepciones las expectativas de Madara Sama. Shueui no esperaba que un collar, realmente pudiera permitir que miembros extremos del clan como Uchiha Seksuna dejaran de lado sus prejuicios. De larga data le dio una comprensión más profunda del prestigio de Uchiha Madara dentro del clan. ¿Dónde están los otros miembros de la tribu? ¿Tiene alguna objeción o interrogación de cierre? Preguntó proactivamente Uchiha Firekore. Durante mucho tiempo, nadie de la tribu emitió ningún sonido, todos miraron en silencio el resplandor de la nieve, el espejo y el núcleo de fuego. Muy bien, entonces está decidido. Más tarde haremos una lista de los que quedaron atrás y los que participarán en la guerra. Todos informarán al resto del clan para que se preparen exclamación de cierre, Uchiha Uwe tomó la decisión como líder interino del clan. Sí exclamación de cierre. Todos los miembros del clan Uchiha saludaron, salieron de la sala de conferencias y se dispersaron. Espejo punto. El Uchiha Firekore miró a los miembros de la tribu dispersos y le dijo al espejo Uchiha en el costado. ¿Eh? ¿Cuáles son sus órdenes? Maestro Uwe interrogación de cierre, respondió rápidamente Uchiha Kage con respeto. Las cosas grabadas en el collar son, como era de esperar, un símbolo de nuestro Uchiha, así que necesito que te tomes el tiempo después de la guerra para comprobar si es cierto, preguntó. Uchiha Firekore con seriedad. Está bien, lo entiendo, no te preocupes exclamación de cierre, Uchiha mi error tuvo que hacer una promesa. Eso es bueno, envía a Yukiteru de regreso, danos dos días, nosotros, los Uchiha, no queremos una familia pequeña, tomará mucho esfuerzo movilizarnos, y también tenemos que organizar la entrega del trabajo de defensa de Konoha adecuadamente, esto no es es fácil, se puede hacer, dijo Uchiha Firekore a Jinjin y Shuehui. ¿Dos días? Da la casualidad de que los miembros de mi clan casi están aquí y es el momento adecuado, Shuehui lo estimó y lo encontró aceptable. Eso es bueno, Uchiha Firekore se alejó lentamente. De vuelta en la estación de Shinju, Shuehui todavía estaba pensando en la operación aparentemente audaz de los dos hoy. ¿Cómo te va? Es difícil persuadir a esos tipos exclamación de cierre, dijo Mito con una sonrisa después de ver a Shuehui. Bueno, es cierto que no es fácil llevarse bien con ellos, pero Kagami y yo lo hemos logrado, y ahora el clan Uchiha se está preparando para la guerra en su conjunto exclamación de cierre, dijo Yuki asintiendo. ¿Sabía que tenías que tener paciencia al tratar con ellos, qué? ¿Dijiste que persuadiste exitosamente a Uchiha para pelear? Mito. Originalmente quería consolar a Yukiteru, pero de repente reaccionó y lo miró con incredulidad. Con Shuehui. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 82. Los refuerzos de Utsumaki. Tía, ¿escuchaste bien? Uchiha aceptó ir a la guerra. Dijeron que pueden estar completamente preparados antes de que lleguen los refuerzos de Utsumaki y Yukiteru. Sonrió y le pidió crédito a Mito. Eso es increíble, Yukiteru exclamación de cierre. Después de confirmar una y otra vez, Mito y Yukiteru celebraron juntos, acariciando constantemente el cabello rojo de Yukiteru. Este hábito no ha cambiado desde que era un niño, y Yukiteru no quiere perder a este miembro de la familia tan especial. Cuidado. Entonces, ¿podremos partir en dos días? ¿Pero será suficiente en dos días? ¿Suna Ninja habrá entrado en la Tierra del Fuego hace mucho tiempo, verdad? Interrogación de cierre, pregunto. Mito con cierta preocupación. No hay necesidad de preocuparse. Esta vez, los Suna Ninja declararon la guerra abierta y abiertamente. Partieron el día que declararon la guerra. No sé lo que estaban pensando. Tal vez tenían otros planes, explicó Yuki. Entonces, de acuerdo con el progreso, siempre que viajemos lo suficientemente rápido, podemos detenerlos en la frontera del País del Fuego. Sería genial si pudiéramos tener éxito. Lo que hicieron los ninjas de la nube en el País del Fuego, déjalos estar dentro del campo de batalla. Todas las aldeas han huido una tras otra, e innumerables personas del País del Fuego han sido desplazadas y han perdido la esperanza, dijo Mito con compasión. Entonces, debemos trabajar duro para poner fin a esta guerra y devolver la paz al mundo ninja. Yuki siguió el tema, cerró el puño con una mano y dijo con confianza. Pasaron dos días en medio de la inquietud de los aldeanos de Konoha. Temprano en la mañana, cientos de ninjas pelirrojos aparecieron afuera de la puerta de Konoha. Han llegado refuerzos del clan Uzumaki. Yukiteru y Mito salieron a saludar a los miembros del clan. La primera persona en servir como capitán del clan Uzumaki esta vez es Uzumaki Tai, con quien Yukiteru está muy familiarizado. Kiyotai, mucho tiempo sin verte, saludó alegremente Shueui. Maestro Yukiteru, me siento aliviado al ver que todavía está vivo y bien. También, Uzumaki Tetsugimua forzó una sonrisa en su rostro y luego saludó solemnemente a Mito, que estaba al lado de Yukiteru. Mito-sama, saludos perdidos hace mucho tiempo. Gracias por tu arduo trabajo, Tai, todavía eres tan anticuado. Mito asintió en respuesta con una sonrisa. Ya no soy joven. Parece que mi personaje no se puede cambiar. Uzumaki Tai sacudió la cabeza y dijo. Por cierto, alguien que conoces también está aquí esta vez. Uzumaki Tai se dio la vuelta y saludó. Tu primo también es el nieto mayor del antiguo líder del clan, Lord Uzumaki Kiyomasa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yukiteru? Uzumaki Kiyomasa sonrió y saludó a Yukiteru, era casi 10 años mayor que Yukiteru, había visto a Yukiteru crecer desde un bebé hasta convertirse en el joven actual, y estaba muy familiarizado con Yukiteru. No esperaba que fuera mi primo. Es realmente raro. Esta debe ser tu primera vez en Konoha. Shueuki dio un paso adelante y chocó sus puños con él de manera amistosa, y luego le presentó a Mito, que estaba a un lado. Tía Mito, es la primera vez que te conocemos. Uzumaki Kiyoshi parecía nervioso cuando se enfrentaba a Mito. No te pongas nervioso, solo sé como Yukiteru. Sin embargo, mi padre no protegió muy bien tu linaje. ¿Por qué te dejó salir esta vez? Interrogación de cierre, lo consoló. Mito suavemente. Gracias a Yukiteru puedo salir exclamación de cierre. Uzumaki Kiyomasa miró a Yukiteru y sonrió. Yo interrogación de cierre, Shueui se señaló a sí mismo y preguntó dubitativo. Sí, después de que asumiste la responsabilidad del país del remolino, mi abuelo relajó muchas restricciones sobre mí. Incluso he regresado al país del remolino muchas veces. Y, ya sabes, nació mi hijo, así que el abuelo eligió para dejarme experimentar la guerra, dijo Uzumaki Kiyomasa. Ya veo, no te preocupes, te llevaré de regreso intacto. Shueui asintió y dijo medio en broma. Mi fuerza no es tan débil. Necesito tu protección, un pequeño demonio exclamación de cierre. Uzumaki Kiyomasa golpeó a Yukiteru en el pecho y maldijo con una sonrisa. Después de eso, Yukiteru saludó a los más de 100 ninjas del remolino, no estaban familiarizados entre sí, pero al menos se conocían antes, para poder sentirse más cómodos al mando de ellos en el futuro. Los miembros del clan Uzumaki también tienen una gran confianza en Yukiteru, en términos de juego, la lealtad y eficiencia de sus subordinados al principio son totales. Aquí estamos recordando el pasado. Desde el interior de la puerta de Konoha, el poderoso clan Uchiha, liderado por Uchiha Firecore y Uchiha Mirror, llegó a la puerta de Konoha completamente armado. Shuegui, el clan Uchiha está listo y listo para partir en cualquier momento, le informó el espejo Uchiha a Shuegui con una sonrisa. HMPH, no esperaba que fuera un tipo tan desagradable como tú. Al ver la aparición de Uzumaki Yuron, Uchiha Firecore obviamente quedó atónito por un momento, y luego expresó su actitud con un resoplido frío. No esperaba que todavía tuvieras la capacidad de luchar, así que no te contengas, viejo exclamación de cierre. Uzumaki Tai obviamente conocía a Uchiha Firecore, y los dos intercambiaron palabras y nunca más se miraron. Yukiteru pudo sentir que desde el momento en que los miembros de los clanes Uzumaki y Uchiha se unieron, la atmósfera en todo el equipo se volvió mucho más silenciosa. Parece que todavía quedan muchos problemas por resolver exclamación de cierre, Shuegui negó con la cabeza, pero no fue fácil poder reconstruir temporalmente tal poder de combate, y ya estaba muy satisfecho. No puedo evitarlo. Espero que no haya ningún problema en el campo de batalla, Uchiha Kage también previó esta situación y dijo impotente. Sin más demora, ya que todos están aquí, partimos rápidamente exclamación de cierre, anunció Shuegui. ¿Está bien exclamación de cierre? Respondieron Uzumaki Tai, Uzumaki Kiyomasa, Uchiha Mirror, Uchiha Firecore y otros al unísono. Entonces vámonos, tía exclamación de cierre, le dijo Yuki a Mito. Espera un minuto, Mito-sama, tú también irás al campo de batalla, interrogación de cierre exclamación de cierre. Las palabras de Shuegui detuvieron a los demás que acababan de irse. Así es exclamación de cierre, admitió Mito. Esto no funcionará, no puedes irte de Konoha exclamación de cierre, Uchiha Firecore expresó directamente su oposición sin siquiera pensar en ello. Mito-sama, todavía estás a salvo en Konoha. Uzumaki Tetsuya expresó preocupación. Aunque las dos personas tenían diferentes puntos de partida, las dos personas que no trataron entre sí tenían la misma opinión en este momento. Shuegui, nunca me dijiste sobre esto exclamación de cierre, se quejó Uchiha Kagami en voz baja a Shuegui. En asuntos urgentes, sigue a la autoridad. Esto es lo que pidió mi tía, Yuki, miró a Mito, quien se había convertido en el centro de atención. Mito todavía vestía el sencillo kimono blanco y el cinturón subrojo en ese momento, la única diferencia fue que se quitó los adornos de su cabeza y colgó llamativos talismanes en los moños en ambos extremos de su cabello, así que por un momento, todo solo pensé que estaba aquí para despedirla. No estaban preparados para la voluntad de Mito de luchar. Que no cunda el pánico. Conozco mejor mis responsabilidades. No habrá ningún problema. Le envié una carta a Tobirama con anticipación. No necesitas soportar las consecuencias. Oh, si algo sucede, Yuki y yo seremos responsables. Juntos. Pueden estar tranquilos, explicó Mito, pero había un significado incuestionable en su tono. Capítulo 83 Montaña Platicodon Esto, está bien. Uchiha Firecore lo pensó una y otra vez, y pensó que si Mito estuviera allí, las bajas entre los miembros de su clan definitivamente serían mucho menores, así que se mordió la bala y estuvo de acuerdo. Entonces no me dejes demasiado lejos, Mito-sama. Uzumaki Tetsu Tetsu era más puro, solo se opuso porque le preocupaba que Mito cometiera algún error en el campo de batalla. Jaja, no necesito la protección de nadie, Tetsu. Mito se divirtió con la mirada nerviosa de Uzumaki Tetsu. Con Mito, la famosa leyenda, tanto los ninjas Uzumaki como los Uchiha adquirieron más confianza en las batallas posteriores y la moral de toda la unidad aumentó mucho. Este es el cambio que puede traer un ninja legendario! Exclamación de cierre, Uchiha Kage vio los cambios en los ninjas y dijo con emoción. Tarde o temprano, nosotros también nos convertiremos en esos ninjas, Kagami exclamación de cierre, le dijo Shueui a Uchiha Kagami con certeza. Por supuesto exclamación de cierre, Uchiha Mirror no tenía dudas al respecto. El siguiente paso es el mejor momento para que seamos famosos. Suna ninja, desde este aspecto, realmente debería agradecerte exclamación de cierre, pensó Shueui para sí mismo. Por otro lado, Tobiro permaneció en silencio durante mucho tiempo después de recibir el mensaje de Konoha. ¿Qué pasa, maestro? ¿Le pasó algo a Shueui y a los demás? Interrogación de cierre, preguntó Shiaochun con curiosidad cuando se fue a la cama. Podría ser que el clan Uchiha se me doy interrogación de cierre, adivinó Mito Kadoyan. No, no esperaba que Yukiteru y Kagami lo hicieran mejor que yo. Solo les tomó un día convencer a todo el Uchiha. Tobirama se sintió muy satisfecho con esto. Entonces ¿por qué, sensei? Interrogación de cierre, son demasiado poderosos. Incluso invitaron a la cuñada Mito a luchar juntas. Tobirama sacudió la cabeza con impotencia, con emociones encontradas. ¿Mito? ¿Cómo pudo pasar eso? Exclamación de cierre, Senjumo Moka a un lado se tapó la boca con sorpresa. Yo tampoco puedo entenderlo, pero esa es la verdad, dijo Tobirama. Pero dentro de Mito... Dijo Senjumo Moka vacilante. Eso es solo para el mundo exterior. Mi cuñada me dijo que esto ya no es un problema. Tobirama mostró una mirada de sorpresa. No importa. Con mi cuñada del lado es una ninja, puedo detener al oponente durante mucho tiempo. Ahora podemos lidiar con el Iwaninja con tranquilidad. Derrotar al enemigo frente a nosotros. Es la clave para la victoria general de Konoha, dijo Tobirama solemnemente. Sí exclamación de cierre. De regreso al lado de Yukiteru, gracias a la buena condición física de Uchiha y el clan Uzumati, Yukiteru pudo llevar a cabo la rápida marcha planeada. Un día después, Shueui encontró un lugar muy adecuado para estacionar cerca de la frontera. Un castillo abandonado está ubicado en una colina, con un río de tamaño mediano serpenteando a su alrededor, formando una barrera natural. Este es un lugar agradable. Si no hay problema, simplemente espera aquí a las tropas una ninja, dijo Yuki, señalando el antiguo castillo. El castillo de la montaña Kikyou, en mi opinión, solía ser el territorio de una familia samurai. No esperaba que estuviera tan ruinoso ahora. Es realmente una cosa diferente. De exclamación de cierre, Uchiha uo miró el castillo frente a él, pareciendo recordar la época en la que era joven. Memoria, suspiró. Todos, apúrense, muévanse y traten de completar los preparativos de defensa por la noche. Exclamación de cierre, Shueui saltó a la pared y les dijo a la gente de abajo. No exclamación de cierre, exclamación de cierre. Por la noche, Shueui pidió a algunas personas que reunieran a los ninjas dispersos, miró el mapa y pensó en algo. No mucho después, todos los ninjas de las dos familias se reunieron en el atrio del castillo. Yukiteru asintió en secreto. No hace falta decir que Uzumaki, parecía que había ganado prestigio inicial dentro del clan Uchiha. Este fue un buen comienzo. Ya sea para esta guerra o para mis planes futuros, llamo a todos esta noche, sin otro motivo que anunciar los arreglos de personal para las patrullas e investigaciones alrededor de la estación. Sé que no tenemos muchos ninjas, mucho menos que el número de personas en los campos de batalla de Iwaninja y Kumoninja sigue siendo muy importante, pero estas tareas siguen siendo necesarias, incluso si sacrifican el poder de combate en el campo de batalla frontal, y también deben ejecutarse con cuidado y meticulosidad. Esto es lo que Kagami y yo obtuvimos en el campo de batalla Ninja de Iwa. Una lección profunda, gritó Shueui al equipo Ninja de casi 500 personas. Mi plan actual es tener un total de 50 equipos Ninja para reconocimiento y patrullaje periférico. Equipos de dos asignarán tiempo y alcance. Lo siguiente son, los requisitos de agrupación. Los ninjas por encima de Chuhunin pueden formar equipos libremente. Pero hay un requisito obligatorio guión. El equipo de dos personas debe estar compuesto por un Ninja Uchiha y un Uzumaki exclamación de cierre, anunció Yuki. ¿Qué interrogación de cierre exclamación de cierre? ¿Por qué te estás agrupando con Uzumaki y interrogación de cierre? Nos estás humillando deliberadamente, Uchiha interrogación de cierre. Los ninjas Uchiha no se sorprendieron por Yukiteru, e inmediatamente expresaron sus objeciones, que también incluyeron críticas a Uchiha. La voz prejuiciosa de un clan. Aunque los ninjas del clan Uzumaki tampoco estaban dispuestos, porque era orden de Yukiteru, todos permanecieron en silencio y soportaron las burlas de Uchiha sin responder, sabían que Yukiteru les daría una explicación razonable. Silencio exclamación de cierre. La voz de la explosión de Chakra de Mito pareció penetrar los timpanos de otras personas, y los Uchiha de abajo de repente no se atrevieron a hablar más. Yukiteru miró agradecido a Mito a su lado y luego dijo. Tengo mis propias consideraciones y esta decisión no cambiará. Si no encuentras compañeros de equipo adecuados, forzaremos la asignación. Esto es la guerra. Esto es bastante tolerante exclamación de cierre, dijo Shuewi emocionado a los miembros del clan Uzumaki con una mirada solemne en su rostro. Gente del clan Uzumaki, sé que ustedes también resistirán esta orden en sus corazones, pero por favor confíen en mí como antes. De ahora en adelante, seré el nuevo líder del país de Uzumaki. Estoy aquí para decírselo en avanzo que idealmente quiero que el país Uzumaki se establezca como un país poderoso, tolerante, perseverante y unido. Así que espero que de ahora en adelante puedas dejar de lado tus prejuicios y resentimientos anteriores para ayudarme exclamación de cierre. Sí. Maestro Yukiteru exclamación de cierre. El. Clan. Uzumaki. Los ninjas parecían emocionados y respondieron al unísono. Espejo, todavía estás muy por detrás de él en este sentido exclamación de cierre. Uchiha Firekore, que estaba observando silenciosamente a Yukiteru desde un lado, no solo dejó de lado temporalmente su insatisfacción después de ver el aliento de Yukiteru, sino que también tuvo un aumento en la moral. Dijo con emoción. Dijo Uchiha Mirror. Sí, Iruzen y yo entendemos esto. Yukiteru es como un líder natural. Aunque es más joven que nosotros, hemos aprendido mucho de él. Uchiha Kaoru miró a Yukiteru y admitió con una sonrisa. No, no sabes cómo vivía el maestro Shueui en el país del remolino. Este es el resultado del arduo trabajo del maestro Shueui. El talento por sí solo no puede alcanzar este nivel Uzumaki Tai sacudió la cabeza y replicó, mirando a Shueui lleno, de orgullo. Capítulo 84 En pensamientos profundos después de escuchar sus sentidas palabras, Yukiteru decidió atacar mientras el hierro estaba caliente. Espero que al menos puedas darme una oportunidad y probarlo. Creo que la habilidad del clan Uzumaki puede resolver muchos problemas. También creo que si dejamos de lado nuestros prejuicios, es posible que ambas partes se conviertan en socios de confianza. Como yo y un conocido fatídico como un espejo. Shueui hizo todo lo posible por persuadir. Yukiteru notó claramente que los ninjas Uchiha ya no mostraban expresiones obvias de resistencia y sonrió con satisfacción. Entonces, les dejaré a todos ustedes hacer los arreglos específicos, preguntó Shueui a los subcomandantes que estaban a su lado. Está bien exclamación de cierre. Muchos equipos temporales partieron esa noche y, naturalmente, hubo muchas fricciones y peleas. Pero afortunadamente, todos regresaron sanos y salvos e informaron temprano a la mañana siguiente. La mayoría de los ninjas no se encontraron con Suna. Entre los ninjas de Shinobi solo unos pocos equipos en el frente descubrieron rastros de las actividades del Suna Ninja, pero todos confiaron en la capacidad de percepción del clan Uzumaki para evitar al Suna Ninja y, al mismo tiempo, confiaron en el poder de observación de Luchia Sharingan para evitar trampas. Siguiendo directrices estratégicas no hubo enfrentamientos. Después de recibir la información, Yukiteru marcó la ruta del Suna Ninja y también descubrió que el rango de detección del Suna Ninja era menor de lo esperado, pero era muy frecuente. Siempre me ha parecido extraño ya que los ninjas de Suna no enviaron tropas con anticipación, y todavía me parece extraño ahora. Esta mirada de proteger a alguien no parece como si fuera a atacar un país en absoluto. La discusión con Mito y los demás. Dijo Shueui con el ceño fruncido. No tenemos más remedio que permanecer sin cambios en respuesta a todos los cambios. Al menos hemos descubierto que no están haciendo pequeños movimientos en otros lugares en privado, dijo Uchiha Mirror. Shueui asintió. Por cierto, ¿cómo están ahora los ninjas de las dos razas que regresaron de sus misiones? Interrogación de cierre, preguntó de repente Shueui con una sonrisa. Jaja, realmente no esperaba que pudieras usar este método para combinar el poder de combate de los dos clanes en poco tiempo. ¿Eres realmente un chico mágico? Exclamación de cierre, dijo Uchiha Fire Kore con una rara sonrisa, y elogió a Shueui. Con gran alivio. Estás exagerando. Solo estoy tratando de mejorar mis posibilidades de ganar, dijo Shueui modestamente. No hay necesidad de llegar a este punto. ¿Qué estás planeando, Yukiteru? Interrogación de cierre. Mito vio a través del ocultamiento de Yukiteru y miró a Yukiteru con curiosidad con ojos brillantes, pensando para sí mismo. Yuki claramente sintió la mirada de Mito a un lado, y también adivinó lo que su tía estaba pensando, por lo que simplemente evitó la mirada de la otra persona, fingiendo estar tranquilo y continuó discutiendo sus propios preparativos. Al final, se decidió por unanimidad esperar la llegada del Suna Ninja manteniendo la intensidad actual de la investigación. De hecho, en solo medio día, las tropas de Suna Ninja se acercaron al monte Kikyo. Yukiteru también reunió a todos los ninjas en espera, para el primer contacto no pudo perder nada más que su impulso. Yukiteru intuitivamente sintió que su poder de combate de alto nivel ya era lo suficientemente impresionante. Lo único que faltaba era la desventaja numérica. Por lo tanto, para compensar esto, Yukiteru decidió dejar que algunos miembros del clan Uzumaki se quedarán atrás y usaran sombra. Clones para crear una situación de números iguales punto ilusión. Estás al pie del monte Kikyo, al otro lado del río desde Suna Ninja, y Yukiteru puede ver fácilmente a varios de los líderes del otro grupo. Comandante de Konoha, Lord Kaze Kage quisiera pedirle que se comunique antes de la batalla exclamación de cierre, un ninja delgado Sand Ninja dio un paso adelante y le gritó a Yukiteru. Shueui se miró y dijo con una sonrisa. Parece que la otra parte tiene la misma idea que la nuestra. Quiero decirles lo que la otra parte quiere hacer exclamación de cierre. Shueui expresó su solicitud a las personas que aceptaron reunirse. Frente a la formación. Dado que solo hay un río que separa a las dos partes, el lugar de encuentro es naturalmente en el medio del río, lo que es extraño para la gente común, pero para los ninjas que pueden viajar fácilmente a través de montañas y ríos, esto no es un gran problema. Yukiteru, como ninja con doble especialización en escape de agua y escape de hielo, estaba aún más ansioso por encontrarse en un lugar tan naturalmente ventajoso. En otras palabras, Yukiteru tenía esta consideración en mente cuando decidió esperar al Suna Ninja en la orilla del río. La primera generación del Kaze Kage falleció debido a la vejez poco después de la conferencia de las cinco sombras. El actual Kaze Kage de segunda generación solo tiene dos trenzas marrones en la parte posterior de su cabeza y un llamativo catuaje de dragón azul en su cabeza calva, una garra de dragón negra. Se encuentra justo encima de su ojo derecho y esta característica es muy fácil de reconocer. Shueui también se basó en esta característica para determinar la identidad de la otra parte. Eres tan joven. No esperaba que Konoha se atreviera a dejar que un joven como tú tomara el mando de cientos de personas exclamación de cierre, dijo emocionado el Kaze Kage Shamón de segunda generación cuando vio a Yukiteru. Kaze Kage, ¿sufrirás una pérdida si menosprecias a tus enemigos debido a tu edad? Este no es el estilo de una aldea de las sombras. Yukit Kage arqueó las cejas y dijo deliberadamente provocativamente. No, 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 no vi claramente lo que querías decir. Puedo sentir el poderoso chakra en tu cuerpo, así que te doy gran importancia desde el momento en que te vi. Solo estoy un poco celoso de la hay una gran cantidad de genios en Konoha. El monje sonrió levemente, no afectado por las palabras de Shueui, y dijo con calma. Ya que sabemos lo poderosa que es Konoha, porque todavía queremos comenzar una guerra interrogación de cierre, preguntó Shuki. Se me presenta una oportunidad tan buena. Si no la aprovecho, no lamentaría mi condición de Fendi y mi interrogación de cierre. Shamen abrió las manos y se rió. ¿Es realmente así? Entonces, ¿por qué no simplemente atacar la Konoha vacía? Declarar la guerra, reunirse y marchar. Si realmente quisieras aprovechar la oportunidad, ¿no elegirías acciones tan lentas? Exclamación de cierre. Shueui miró directamente a los ojos de Samana y replicó bruscamente. La sonrisa de Samana se detuvo abruptamente. No está mal, puedo ver esto. La razón es muy simple. ¿No es la fuerza que estás bloqueando frente a mí ahora la mejor respuesta? No quiero que el fracaso de la incursión conduzca a una venganza loca. No es así que obtuve una ventaja sobre Iwaninja y Kumoninja por nada interrogación de cierre. Shamen señaló a Shueui y dijo. Creo que lo que Fendi quiere decirle es que parece haber una posibilidad de negociación entre usted y nosotros. Shueui frunció el ceño y sugirió tentativamente, no tenía clara la verdadera intención de la otra parte. Samana asintió levemente. Sí, y no. De hecho, puedo aceptar tu negociación. Siempre que proporciones elementos de negociación satisfactorios, el ninja Suna puede retirar las tropas. Las palabras de Samana hicieron que el corazón de Shueui era un vuelco, y se sorprendió un poco de que el otro. De hecho, el partido acordó retirar las tropas. Capítulo 85 La verdadera intención de Fendi, pero debe hacerse después de haber logrado este objetivo. Samana mostró una sonrisa peligrosa, lo que hizo que Shueui Wang se estremeciera con solo mirarlo. ¿Por qué el temperamento de esta persona cambió tanto de repente? Interrogación de cierre, exclamación de cierre, pensó Yukiteru, y luego dijo. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de tu invasión de Konoha? Interrogación de cierre. No hace daño decírtelo ahora, rojo, chico de pelo, necesito una piedra de toque de suficiente peso. Originalmente, quería encontrar a Liyuaninja, pero en realidad estaban dispuestos a hacer concesiones en la frontera y enviaron enviados para invitarnos a atacar Konoha. No había manera, nos dieron demasiado, dejándonos a nosotros, un pobre ninja, la aldea no puede negarse punto. Pero, Konoha resulta ser un oponente adecuado, matar dos pájaros de un tiro, no sería lo correcto. Interrogación de cierre, dijo Samana lentamente, todavía sonriendo. Yukiteru descubrió gradualmente que el cacecaje de segunda generación parecía ser un poco, arrogante. Parece que me gusta especialmente compartir mis pensamientos que creo que son perfectos con los demás. Probablemente lo entiendo. Según lo que quieres decir, es inevitable que ambas partes tengan que luchar antes de poder ser perfectas. Interrogación de cierre, Shueui miró a la otra parte con una cara inexpresiva. Si tienes confianza, deja que los hombres fuertes de ambos lados salgan a pelear. No es fácil para nosotros, los ninjas de arena, entrenar ninjas. También quiero reducir las bajas tanto como sea posible. En este sentido, quiero caer en una guerra de tres bandos. Lo mismo es cierto para Konoha, ¿verdad? Aunque no sé cuánta efectividad de combate tiene este ejército levantado repentina y rápidamente, creo que es muy inferior a los ninjas de Konoha en los otros dos campos de batalla. El Samana hizo una oferta tentadora. Oh, esta propuesta es muy emocionante exclamación de cierre. Shueui arqueó las cejas y la propuesta de la otra parte realmente lo conmovió. Como interrogación de cierre, Samana miró a Shueui con una mirada decidida. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal si utilizamos esta victoria o derrota como punto de referencia para negociaciones posteriores? Después interrogación de cierre, Shueui también hizo su propia solicitud. Aunque a juzgar por la situación actual, no estás calificado para hacer ninguna demanda. Samana miró a Shueui con una expresión juguetona, pero estoy de acuerdo, eso es todo, pero la premisa es que esta vez puedo estar satisfecho. ¿Realmente nos estás tomando el pelo, Konoha? ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto y no decir nada? La expresión de Shueui cambió ligeramente. La elección de creerlo no es tuya, no mía. Acabo de decir que ahora eres el lado débil. Por favor, no olvides esto, joven. Samana estaba completamente impasible y parecía determinada. Entonces también quiero recordarte que mientras ganes el duelo entre hombres fuertes, el ganador naturalmente tendrá derecho a hablar, replicó Shueui sin mostrar ninguna debilidad. Entonces estoy ansioso por ver qué tipo de sorpresas puede traerme Konoha sin el ocaje y la mayor parte de su poder de combate. Oh, por cierto, esta vez también te traje una pequeña sorpresa. No me culpes por no hacerlo. Tenerlo entonces recordatorio. Samana dejó esas palabras a la ligera y se dio la vuelta para regresar con sus tropas. Al ver esto, Shueui no quiso quedarse más en medio de los dos ejércitos y regresó rápidamente. ¿Cómo es? ¿Por qué Kazecage quiere hablar contigo antes de la batalla? Uchiakage dio un paso adelante y miró a Yuki con preocupación. No te preocupes, traje buenas noticias. Shueui le dio unas palmaritas en el hombro a Jin y dijo con una sonrisa. El Kazecage acordó abandonar la batalla entre los ejércitos y decidió decidir el resultado basándose en la fuerte resistencia de las dos partes. ¿Qué clase de idea extraña es esta? Nunca la había visto antes. Uchiafire Kore miró un poco sorprendido. Entiendo de alguna manera los pensamientos de Fennin. Creo que es más un investigador fanático que un ninja. Se toma muy en serio sus propios logros. Por supuesto, no es aconsejable ignorar la fuerza de Fennin debido a esto, explicó Shueui. En el intercambio anterior ya tenía una idea general de qué tipo de personaje era Samana. Shueui, parece que no has decidido el número de personas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el método de batalla? Cuerpo a cuerpo o uno a uno interrogación de cierre, Uzumaki Mito dio un paso adelante y preguntó. Un punto 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 Shueui se rascó la cabeza y respondió con sinceridad. De hecho no, estaba a punto de preguntar, pero la otra parte se fue sola y no había nada que pudiera hacer al respecto. Entonces, ¿a qué vas? ¿Hacer interrogación de cierre? Yo, Kagami, la tía Mito, el maestro Uo y el tío Tai, los cinco somos una fuerza de combate necesaria. Debemos asegurar la victoria. Yukiteru se giró para mirar a Uzumaki Kiyomasa, que estaba ansioso por intentarlo. Shueui, ¿qué hay de mí? Interrogación de cierre. Primo Kinkzen, esto es una guerra. ¿Estás realmente listo para enfrentar al oponente fuerte en la primera batalla? Interrogación de cierre, confirmó Shueui una y otra vez. Yo punto punto punto. Uzumaki Kiyomasa se calmó un poco después de que Yukiteru dijera esto. Eh, todavía no está calificado, ¿por qué no me llamas interrogación de cierre? Uchiha Setsuna vio que Yukiteru no había hecho arreglos para que él peleara, y finalmente no pudo evitar hablar, y también se burló de Uzumaki Kiyomasa. No me menosprecies. Lo he pensado, Yukiteru, déjame ir. Estoy aquí para esto exclamación de cierre, Uzumaki. Kiyomasa estaba tan inspirado por Uchiha Setsuna que tomó una decisión. Está bien, entonces, vamos todos, pero tengan cuidado. Si el oponente tiene más ninjas de nivel KG que nosotros, entonces su tarea es contener al oponente hasta que lleguemos a apoyarlo. No presuman. No lo hagan. No olvides que tenemos a la tía Mito aquí. Debemos ser nosotros quienes ganemos exclamación de cierre. Shueui asintió y lo animó. Después de decidir sobre los candidatos, Yukiteru envió a todas las personas más fuertes aquí. Si el oponente todavía tenía ninjas fuertes y aprovechaba este momento para atacar a las tropas restantes de Konoha, las consecuencias serían desastrosas. Pero Yukiteru sintió que con el personaje de KGKG, obviamente prestaba más atención a este duelo entre hombres fuertes y no se molestaba en hacer cosas innecesarias que afectarían el desempeño de sus resultados. Ambos bandos pasaron algún tiempo pasando la noticia a sus subordinados, y luego las tropas de ambos bandos se retiraron una corta distancia, dejando un campo muy amplio para la siguiente batalla. Era una llanura y solo la cruzaba el río. Luego, el personal restante de ambos lados llegó a ambos lados del río y se miraron. Shueui vio que los ninjas enviados por la otra parte eran viejos y jóvenes, hombres y mujeres, e incluso un joven monje. Yukiteru se sintió un poco extraño por una alineación tan extraña, se estimó que entre la gente estaban los resultados que el KGKG dijo que necesitaban ser verificados. Al darse la vuelta, Yukiteru descubrió que al igual que él, Mito también miró al joven monje durante mucho tiempo, Yukiteru sintió que con el personaje de Mito, no sentiría lo mismo que él porque era un monje que apareció en la guerra de los ninjas. Extrañeza. Tía, ¿encontraste algo malo? Interrogación de cierre, preguntó Shueui en voz baja. Ese pequeño monje, al menos, debería ser igual que yo, pero parece que su condición no es muy buena. Mito miró al lado opuesto con cierta confusión y respondió. Si es una bestia con cola del Sand Ninja, tiene una cola sellada en su cuerpo. Todos, por favor tengan cuidado exclamación de cierre, advirtió Yukiki. Déjame mirarlo. Quiero hablar con él. Dijo Mito. Entiendo lo que quieres decir. No te preocupes, prestaré atención a todo el campo de batalla al mismo tiempo. Solo concéntrate en tus oponentes exclamación de cierre, dijo Mito con confianza y sin dudas. Bueno, está bien. Si ese es el caso, solo yo puedo manejar a Fenning. Tomaré medidas en función de la fuerza del oponente. Al ver esto, Shueui detuvo directamente al enemigo más importante. Quiero ver quién es más fuerte, Kaze Kage o Raikage, dijo Shueui con una sonrisa, sin ningún rastro de nerviosismo en su rostro. Luego miró al otro ninja con atención, pensó en ello una y otra vez, y le dijo al espejo. ¿Ves al hombre y a la mujer opuestos de la misma edad que el espejo? Interrogación de cierre. Bueno, ¿qué te pasa? Yukiteru, ¿verdad? Interrogación de cierre. ¿Tienes información sobre ellos? Interrogación de cierre. Preguntó el espejo Uchiha con curiosidad. Bueno, si adiviné correctamente, deberían ser un par de hermanos. Quiero que tu Sharingan se resista entre sí. Creo, Kiyotai, tú y Jin deberían ir juntos. Tu Taijutsu y técnicas de sellado también pueden ser útiles. Oh, por cierto, ten cuidado con el Ninjutsu del oponente. Puedes sufrir una pérdida cuando te encuentres por primera vez. Primero debes recopilar tanta información sobre el oponente como sea posible antes de hacer un plan. Además, ten cuidado con el eluso de veneno por parte del oponente exclamación de cierre. ¿Está bien exclamación de cierre? Sí, maestro Shueui exclamación de cierre. Los dos asintieron en respuesta. Él es una ninja restante punto punto punto. Shueui miró al personal restante de la otra parte. Entre ellos se encontraba un anciano de apariencia sencilla, que no vestía ropa suna ninja ni protector de frente. Si no lo hubiera conocido aquí, ni siquiera habría pensado que era un ninja. Además, hay dos ninjas que llevan turbantes y visten el atuendo distintivo de sand ninja jonen. Señor Firecore, lo disculparé, lleve al primo Kiyomasa y a Setsuna Uchiha para detenerlos. Shueui le pidió a Uchiha Firecore que lo hiciera. Lo sé, pero me diste un trabajo fácil. Te dejaré ver que no he llegado al punto en que necesito que me cuiden. Uchiha Firecore estaba sonriendo, pero su tono mostraba insatisfacción con sus mayores. Al ver que la otra parte no propuso una idea uno a uno, Shueui también entendió que esto sería un combate cuerpo a cuerpo e inmediatamente asignó a sus oponentes entre sí. No importa cuán detallado sea, nadie sabe qué sucederá cuando la pelea realmente estalle. Parece que el otro lado también está preparado, y el impulso invisible de los dos lados aumenta constantemente. Al final, el hermano menor y su hermana del lado Suna Ninja no pudieron calmarse. Enojado, tomó la iniciativa en lanzar un ataque. Mirror y Uzumaki y Ron reaccionaron a tiempo y fueron directamente hacia ellos. El sonido de los kunai interceptándose fue como un disparo de salida, y los dos bandos comenzaron a luchar entre sí en este campo de batalla. Vaya, aunque eres del comando de Konoha, realmente te atreves a enfrentar la sombra de una aldea. Dijo Shaman, mirando a Shuewi quien lo encerró firmemente frente a él. ¿Por qué no? Al contrario, tengo mucha curiosidad, ¿quién es más fuerte? Tú el Raikage? Interrogación de cierre, se burló Shuewi, sin querer quedarse atrás. Interesante, dime tu nombre exclamación de cierre, el discípulo del segundo okage, Uzumaki Yukiteru exclamación de cierre, del clan Uzumaki. Un, ya que sinceramente quieres saberlo, entonces te dejaré ver la fuerza del kazecage. Dijo Shaman mientras todo su cuerpo se elevaba lentamente hacia arriba. ¿Eh? El movimiento de Onoki y interrogación de cierre, preguntó Yukiteru con curiosidad, y cuando vio la nube hecha de arena al pie del hombre de arena, inmediatamente entendió. Es este el ninjutsu desarrollado después de estudiar las bestias con cola e interrogación de cierre, dijo Yuki. ¿Eh? ¿Cómo supiste eso? Parece que las capacidades de inteligencia de Konoha son incluso más poderosas de lo que pensaba. Shaman parecía un poco sorprendida. Pero incluso si lo sabes, ¿y qué? ¿Podrás resistir mi golpe e interrogación de cierre? Shaman estaba de pie en un lugar alto, mirando a Shuewi. En ese momento, el aura de Keiying finalmente apareció en él. Tormenta de arenas movedizas exclamación de cierre. Salmón levantó las manos hacia arriba y convocó violentas olas de arena, tratando de convertir el terreno de esta zona en un desierto. Naturalmente, Shuewi no estaría de acuerdo con el plan de la otra parte, pero ahora ocupa una ubicación favorable. Liberación de agua. Técnica de la gran cascada exclamación de cierre. Shuewi aprendió completamente la operación del maestro, aplaudió y con la salida de Chakra, Shuewi evocó las enormes olas desde el río, y chocaron poderosamente con las olas que venían del lado opuesto. Olas de arena. Los ataques de los dos bandos hicieron un ruido enorme al chocar, la arena quedó empapada por el agua y el agua también perdió su impacto. El resultado es una mancha extra de arena húmeda en todo el sitio. ¿Es esta la liberación de agua de Midaime Okage? No esperaba verla en ti, me dio algunas ideas. Salmón frunció el ceño y observó como su arena era afectada por el agua, volviéndose más difícil de controlar, y miró hacia Liao. Dijo Shuewi. Gracias, ya que estás interesado en el escape de agua del maestro Guion. Shuewi lanzó el ataque con una sonrisa. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Un dragón de agua se elevó hacia el cielo, apuntando directamente al Samana en el aire. Los ojos de Samana siguieron al dragón de agua, y luego extendió su mano hacia adelante y abrió la palma en la dirección de la bala del dragón de agua. Un trozo de metal negro apareció frente a la puerta de arena. Dan exclamación de cierre. La bala del dragón de agua golpeó con fuerza el escudo de metal y el poder contenido en él rompió el escudo, pero no logró penetrarlo. También se ha desarrollado el escape magnético interrogación de cierre. Shuewi parecía muy sorprendido. Este es un límite de herencia de sangre más difícil de manejar. Este es el escape magnético en el que dediqué mucho esfuerzo a desarrollar con éxito. ¿Qué te parece? Ni siquiera el escape de agua del ocaje puede ser penetrado. Samana parecía estar muy satisfecho con su éxito, riendo. Es una lástima que aún no esté completamente desarrollado. Pero, Samana sacudió la cabeza y dijo. Pero debería ser suficiente para tratar contigo exclamación de cierre. Shamen cambió el metal negro a la forma de una pirámide cuadrada, y la punta afilada del cono se dirigió hacia Shuewi. Esta velocidad punto punto punto. Shuewi descubrió que la velocidad y el poder del escape magnético utilizado por el oponente eran mucho menos poderosos que los del títeres Andai Mecazecaje en su impresión, y se sintió aliviado de inmediato. Yukiteru esquivó fácilmente el ataque. Inocencia, déjalo oír exclamación de cierre, gritó de repente Shamen cuando Shatie y Shuewi se cruzaron. Shuewi no tuvo tiempo de reaccionar y sólo pudo observar cómo la arena y el hierro no muy lejos de él explotaban en todas direcciones. Muchos trozos de arena de hierro golpearon directamente el costado de Shuewi. ¿Te golpearon tan fácilmente? Interrogación de cierre. Samana miró a Shuewi que estaba inmóvil después de ser golpeado, con una expresión de duda en su rostro, y luego manipuló la arena para rodear y apretar a Shuewi. Crack exclamación de cierre. El cuerpo de Shuewi se convirtió en hielo roto, haciendo constantemente sonidos de rotura mientras la arena lo apretaba. Bueno, entonces el cuerpo principal debería ser punto punto punto. Samana asintió, sintiendo que esto coincidía con su predicción, y luego centró su atención en el río en el campo. Como era de esperar, aquellos que se dedican a la investigación científica son muy rigurosos y cuidadosos. Sin embargo, la fuerza del oponente es mucho peor que la del raicaje original. Debe haber tomado mucho tiempo desarrollar el ninjutsu exclamación de cierre. Yuki se escondió en el agua como chamán buscado. Aquí, se observan en silencio y formulan el siguiente plan. ¿Qué está pasando? Interrogación de cierre. Shuewi descubrió que el anciano aparentemente normal del otro lado en su visión periférica estaba inmóvil y no mostraba ninguna intención de participar en la batalla. Capítulo 87 Hermanos Chiyo, bebe exclamación de cierre, Uzumaki Tetsu golpeó al títere frente a él. No muy lejos de Yukiteru, Uzumaki Tai y Uchiha Kagame también luchaban contra los dos hermanos de Sunaninya. Pero el oponente utilizó un método de lucha que Konoha nunca había visto antes. La técnica del títere. Y los nombres de estos dos hermanos pequeños son claramente Chiyo y Ebizo. Pero en ese momento, los dos estaban un poco verdes en términos de fuerza y experiencia de combate. Chiyo y Ebizo controlaron cada uno un títere con una mano, enfrentándose a Uzumaki Tai y Uchiha Mirror, pero la situación fue desfavorable desde el principio. El poderoso cuerpo y las habilidades físicas de Uzumaki Tetsu ya los han obligado a los dos a manipular cuidadosamente el títere. Además, si no tienen cuidado, aprovechará la oportunidad y sellará el flujo de chakra en el títere. Solo Tetsu. Los títeres del dos personas han sido reemplazadas por dos. En cuanto al espejo de Uchiha, después de ver que Uzumaki Tetsu podía resistir la fuerza del oponente solo, mantuvo sus manos alejadas y principalmente protegió el punto ciego de Uzumaki Tetsu. No tenía ninguna intención particular de atacar. En cambio, estaba observando cuidadosamente el especial del oponente. Métodos de lucha. Hermana, no es bueno si esto continúa. Ebizo agitó sus dedos, usando el títere manipulador de hilo de chakra para bloquear la patada voladora de Uzumaki Yeron, y luego se alejó un segundo antes de que la palma de la técnica de sellado de hierro Uzumaki tocara la marioneta. La dos. La continua batalla de alta intensidad ya había provocado que mucho sudor brotara de su cabeza, que estaba manchada con su turbante blanco. Lo sé exclamación de cierre. Chiyo también parecía ansiosa en este momento. Si el maestro no hubiera aceptado usar veneno en el títere, el tipo de enfrente habría muerto innumerables veces. De verdad, no es normal usar veneno en el campo de batalla. Las ideas del maestro son realmente anticuadas exclamación de cierre. Chiyo también. Dijo que seguía quejándose de algo. Hermana, el maestro no es un verdadero ninja. Su herencia no le permite hacer esto. No es fácil pedirle que ayude a Kaze Kage a crear una escuela de ninjutsu tan especial y que esté dispuesto a enseñárnoslo. Además, es no es fácil. En comparación con usar veneno, prefiero derrotar a mis oponentes de una manera recta. Exclamación de cierre. Dijo Evizo impotente. Entonces deberías darte prisa y acabar con este molesto pelirrojo. Dos de nuestros títere han sido sellados por el. Exclamación de cierre. Respondió Chiyo con tristeza. Hermana, todavía hay una manera de derrotarlo, pero el problema es que somos dos, y hay otra persona enfrente que no ha hecho mucho antes. Exclamación de cierre. Evizo sacudió la cabeza e hizo un gesto a Uchia con los ojos. Posición del espejo. No importa, el maestro está observando nuestra actuación desde atrás. La forma en que nos vemos ahora no es buena exclamación de cierre. Chiyo parecía haber perdido la paciencia y estaba a punto de actuar. Bueno, realmente no podemos permitir que el maestro se sienta decepcionado con nosotros. Lo siento, ninja pelirrojo de Konoha. Después de que Chiyo le recordó a Evizo, sintió que ya no podía ser pasivo de esta manera. Los dos se miraron y el entendimiento tácito entre los hermanos les hizo recuperar sus títeres al mismo tiempo. Luego, cada uno de ellos sacó un nuevo pergamino. El pergamino en la mano de Chiyo tenía la palabra W escrita, mientras que el pergamino en la mano de Evizo tenía la palabra C escrita. Van exclamación de cierre. Van exclamación de cierre. Dos humos blancos emergieron del pergamino, el humo se disipó y dos nuevos títeres aparecieron en manos de los dos hermanos. Para ser honesto, lamento cada vez más la sugerencia de que hagamos títeres antropomórficos el uno para el otro. Chiyo miró el títer en la mano de Evizo que era algo similar a él y susurró con algo de pesar. Creo que se ven bastante bien exclamación de cierre. Evizo miró a los dos títeres con satisfacción y asintió. Olvídalo, vámonos, Evizo exclamación de cierre. Está bien, hermana exclamación de cierre. Los hermanos Chiyo, cada uno de los cuales controlaba un títer de todo corazón, lanzaron un feroz ataque contra Uzumaki Tai. Por favor, tenga cuidado. Estos no son los mismos que los títeres de ahora. Estos dos títeres ya son muy humanos, le recordó el espejo de Uchiha a Uzumaki Tai que estaba parado al frente. Puedo verlo, pero estoy de humor para pelear, y la dignidad de Uzumaki no me permite dar marcha atrás exclamación de cierre, dijo. Uzumaki Tai emocionado, obviamente la batalla de ahora no lo hacía sentir feliz y anhelaba una vida más. Oponente poderoso. Todos los miembros del clan Yukiteru tienen este tipo de personalidad. Esto es completamente diferente a Yukiteru y Mito-sama exclamación de cierre. Fue la primera vez que el espejo Uchiha vio la batalla de otros miembros del clan Uzumaki, y en secreto los comparó en su mente. Sin embargo, no hay problema. La otra parte parece no tener signos de ser venenosa como dijo Yukiteru. Además, probablemente entiendo la forma en que la otra parte trabaja con esta técnica de títeres. Que coincidencia que te hayas encontrado con el Sharingan exclamación de cierre, Uchiha Mirror permaneció en silencio detrás, esperando la oportunidad, si no se movía, sería fatal. Cuando Uchiha Mirror habló, Uzumaki Tetsuya se había apresurado a probar la fuerza de los dos títeres de los hermanos Chiyo. Dan exclamación de cierre, un fuerte puñetazo golpeó al títer de ahí, y Uzumaki Tai sintió una reacción transmitida a él. Usaron materiales metálicos especiales interrogación de cierre, adivinó Uzumaki Tai. Justo cuando estaba a punto de saltar hacia atrás para abrir algo despacio, fue fuertemente atado por los brazos repentinamente largos del títer de ahí. Evizo exclamación de cierre, aquí viene exclamación de cierre, el títer de Kian controlado por Evizo apareció detrás de Uzumaki Tetsu a tiempo, abriendo su barbilla hacia abajo, revelando el sello ninjutsu tallado en su interior. Liberación de viento. Gran avance exclamación de cierre, la liberación de viento muy cercana salió de la boca del títer Emil y fue directo a la espalda desprevenida de Uzumaki Tai. Fui descuidado, no esperaba usar títeres para lanzar ataques de ninjutsu. Uzumaki Tetsu sonrió y dijo esto, pero no parecía que estuviera en crisis. Aunque sus manos desatadas no podrían ayudarlo a liberarse por un tiempo, eso no le impidió realizar la técnica. Técnica de sellado sello de viento sellado exclamación de cierre. Uzumaki Tai no sabía cómo hacerlo, pero de repente apareció un pergamino abierto en su mano y apuntó al atacante Fendun. Todo el escape del viento fue absorbido por el pergamino desellado detrás de Uzumaki Tai. Devuélvemelo exclamación de cierre, Uzumaki Tai apuntó con el pergamino a la cabeza del títer de A que lo ataba y gritó mientras formaba sellos. Sello del viento, desbloquea exclamación de cierre. El Fendun que acababa de desaparecer reapareció del pergamino, pero el objetivo del ataque se convirtió en el títer de A controlado por Chiyo. Tsk, es realmente difícil exclamación de cierre, Chiyo no estaba contenta y se vio obligada a quitar las ataduras del Uzumaki Yeron. Un ninja del clan Uzumaki. Deberíamos habernos dado cuenta cuando vimos el cabello rojo y las técnicas de sellado. Evizo finalmente descubrió el origen de Uzumaki Yeron a partir de esta avanzada técnica de sellado. No era un ninja de Konoha como se esperaba antes, pero sí. Un ninja del clan Uzumaki del reino Uzumaki que fue completamente separado del país del fuego por Risa Ninja. Capítulo 88 Monzaemon, aunque es muy bueno para personas de tu edad, en realidad no es muy divertido para mí. Uzumaki Tetsu movió su cuerpo que había estado atado por un tiempo, y parecía estar listo para terminar la prueba mutua. Poniendo fin directamente a esta batalla. Liberación de la tierra pantano de primavera amarilla exclamación de cierre, Uzumaki Tetsu arrojó a un lado el pergamino que tenía en la mano y formó un sello con sus manos. Los hermanos Chiyo tuvieron que tirar del títer hacia arriba. Sois demasiado ingenuos. La reciprocidad es un hecho. Ahora es mi turno de atarlos exclamación de cierre, les comentó Uzumaki Tetsu a los dos. ¿Qué? Interrogación de cierre exclamación de cierre. Técnica de sellado. Bloqueo de King con exclamación de cierre. Las cadenas ataron fuertemente a los dos títeres en el aire. Se acabó exclamación de cierre. Uzumaki Tetsu arrastró los dos títeres hacia él. Maldita sea. ¿Por qué no puedo retirarlo? Interrogación de cierre. Chiyo y Evizo se sorprendieron, ya que sus líneas de chakra parecían haber perdido su efecto. Es muy simple. He cortado todas las líneas de chakra que te conectan con los títeres. Aunque mis compañeros también pueden sellarlo exitosamente con sus propias fuerzas Uchiha Kage no sabía cuándo, mientras los tres se concentraban en el batre. Llegó en secreto a un lugar no lejos de los hermanos Chiyo. ¿Qué exclamación de cierre? Imposible. Las líneas de chakra no pueden ser descubiertas por la gente común, y mucho menos destruidas exclamación de cierre, dijeron incrédulos los hermanos Chiyo. Eso es cierto. Es una lástima que uno de los que conociste sea del clan Uzumaki que es bueno sellando, y yo soy... El espejo de Uchiha mostró su Sharingan, y el Magatama que giraba rápidamente cambió las expresiones de Chiyo y su hermana. El clan Uchiha con el Sharingan exclamación de cierre, se acabó exclamación de cierre, Uchiha Kagami Chiyo dijo en voz baja que en el momento en que vieron su Sharingan, les había lanzado con éxito una ilusión. No te preocupes, dijo Yukiteru, no te mataré por el bien de negociaciones posteriores, dijo Uchiha Kage mientras se acercaba lentamente a las dos personas que habían perdido su resistencia. Por otro lado, después de colocar con éxito sellos en los dos títeres, Uzumaki y Ron también corren hacia aquí. Justo cuando Uchiha Mirror estaba a punto de sellar a los hermanos Chiyo, lo siento, podrías por favor dejar ir a mis discípulos interrogación de cierre, una vieja voz vino desde la distancia, y Uchiha Mirror de repente sintió la presencia detrás de él. Hubo un sonido que atravesó el aire y rápidamente abandonó el lugar en un instante. Un títere pasó volando y la hoja afilada que sobresalía de la boca se retrajo rápidamente después de que el espejo Uchiha se fue. Luego estiró los brazos, uno en cada mano, y trajo a la hermana y al hermano Chiyo de regreso. Todo el proceso fue suave y fluido. No hubo pausa. No solo Uchiha Mirror, sino también Uzumaki Tetsu, que acababa de llegar, quedó atónito por un momento. Este títer es mucho más rápido y flexible que los títeres de los hermanos Chiyo. Ejem, originalmente no quería participar en la disputa entre ustedes ninjas, pero también quería ver el poder de la técnica de títeres que creé y, por cierto, quería vigilar a mis dos inquietantes aprendices. En el campamento Sand Ninja, el anciano común y corriente que había estado inmóvil se puso de pie en ese momento, extendió una mano para controlar al títere que se movía rápidamente, tomó a Chiyo y Ebizou de regreso y los colocó en un lugar seguro. El espejo Uchiha frunció el ceño y miró al anciano que no parecía un ninja. Parece que Chiyo y Ebizou todavía tienen un largo camino por recorrer, pero no puedo esperar a ese momento. Los dos ninjas de Konoha, ¿pueden aceptar mi solicitud? Interrogación de cierre, preguntó de repente el anciano de Suna Ninja Uchiha Mirror y, preguntó Uzumaki, Tetsu. ¿Solicitud? Esta es la primera vez que veo una solicitud hecha a un ninja enemigo durante una batalla, dijo Uzumaki Taigud ubicativo, pero debido a la demostración de habilidad de la otra parte al rescatar a Chiyo y los otros dos, no aceptó. Acción precipitada. No soy un ninja. Mi nombre es Monzaemon y soy un titiritero. Mi petición es que ustedes dos puedan pelear con mis títeres. No se preocupen, no lastimaré su vida. Solo quiero verlo. Solo depende de hasta donde pueda llegar mi algo trabajo, dijo Monzaemon lentamente. ¿También viste la batalla hace un momento? ¿Estás seguro de que quieres usar títeres para luchar contra Uchiha y Uzumaki y interrogación de cierre? Preguntó Uchiha Mirror de manera extraña. Sí. Monzaemon asintió y luego sacó otros nueve pedraminos de debajo de su ropa. Ya que ustedes dos no tienen ninguna objeción, el anciano los tratará como si estuvieran de acuerdo. Luego, tengan cuidado exclamación de cierre. Van 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 exclamación de cierre. Los nueve pedraminos fueron abiertos, además del títere usado para salvar a la gente hace un momento. Había un total de títeres que rodeaban a Monzaemon, y cada títer tenía un personaje diferente como forma de identificación. Monzaemon envolvió hilos de chakra alrededor de sus diez títeres, para poder controlar cada títere con un dedo. Aunque no sé mucho al respecto, alguien que quiere controlar un títere con un solo dedo, a juzgar por las acciones de Chiyo en este momento, esa persona es estúpida o extremadamente poderosa. Desafortunadamente, Monzaemon es lo último. Técnica secreta blanca. Entra Chikamatsu Tenjinsen exclamación de cierre, anunció Monzaemon al Uchiha Mirror y Uzumaki Yeron. Cada uno de los diez títeres cumplió con sus deberes y, bajo el control de los dedos de Monzaemon que volaban hacia arriba y hacia abajo, lanzaron un ataque contra ellos dos. Ten cuidado, esto es completamente diferente del títere de ahora exclamación de cierre, le recordó apresuradamente Uzumaki Tai a Uchiha Mirror. Veo exclamación de cierre, Uchiha Mirror abrió mucho sus ojos sharingan y pareció cauteloso. Al mismo tiempo, en el tercer campo de batalla, parecía un poco tranquilo. A un lado está un joven monje del Reino del Viento. A un lado está la famosa princesa Uzumaki, la esposa del primero Kage. Por supuesto, para Mito, que nunca ha abandonado Konoha, muchas personas han oído hablar de su nombre, pero hay muy pocas personas que realmente la conocen fuera del País del Fuego. Por lo tanto, el joven monje no se vio afectado por el nombre Mito en este momento. Simplemente le molestaba la idea de pelear con alguien, especialmente con una mujer. A Mitaba, esto, ejem, hermana, pequeño monje Fenzu. Monje Fenzu juntó las manos y se presentó primero. Al mirar el hermoso rostro de Mito, pensó que la otra persona tenía menos de treinta años. Pequeño monje Fenzu, parece que no estás dispuesto a pelear conmigo. Interrogación de cierre. Mito se sintió un poco feliz de que el monje Fenzu lo llamara hermana y sonrió suavemente, emitiendo un sonido agradable. El monje Fenzu parecía nervioso y respondió rápidamente. Al joven monje no le gusta pelear. Esta vez realmente no pudo evitarlo, pero para el reino del viento, el joven monje está dispuesto a contribuir. Es una lástima. ¿Qué es una lástima? Interrogación de cierre, preguntó Zhu Yu con curiosidad. El joven monje no puede controlar bien este poder. Cada vez que se sale de control, traerá un desastre. Si desafortunadamente se sale de control aquí, por favor llévate a la gente de Konoha y escapa, le dijo Monk Fenzu a Mito con un cara sincera. Recordó. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 89 Mito sonrió aún más feliz después de escuchar el recordatorio del monje Fenzu. Entonces, Mito pareció haber completado la investigación y comentó sobre la orden. Aunque los métodos de Sunanin ya son muy toscos, al menos eligieron un buen candidato. Mito parecía estar bastante satisfecho con Monk Fenzu. En este momento, las feroces batallas que tenían lugar en los campos de batalla circundantes también llegaron a oídos de los dos. Monk Fenzu miró a Mito, que nos movía en absoluto, y preguntó dubitativo. Disculpe punto punto punto. Mi nombre es Mito y te permito que me llames directamente por mi nombre, le dijo Mito a Monk Fenzu. Monk Fenzu quedó atónito por un momento, luego continuó lo que fue interrumpido. Entonces perdóname por ser rosero, Mito. El joven monje se pregunta, ¿por qué tú, como ninja de Konoha, no me atacas? Hasta donde yo sé, la situación actual en Konoha no es optimista. No quiero en primer lugar. Quiero pelear contigo punto, Mito añadió extrañamente. ¿Qué, no has sentido nada todavía? Interrogación de cierre. Sentir qué interrogación de cierre. Monk Fenzu sintió que no podía seguir el ritmo del otro. Pensamiento del partido. Ya veo, parece que tú y el invitado en tu cuerpo no se llevan bien. Exclamación de cierre. Mito entendió la situación actual de la otra parte por las palabras del monje Fenzu. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Exclamación de cierre. Al escuchar las sencillas palabras de Mito, Monk Fenzu se sorprendió e inconscientemente señaló con el dedo a Mito. ¿Sabes, en Konoha, nadie me señala así? La sonrisa en el rostro de Mito no cambió. Pero dije, te permito ser rosero, así que no perseguiré nada. En cuanto a tu pregunta, puedo responderte, es muy simple. Y un mito miró a Monk Fenzu, sus ojos parecían poder mirar directamente. Ah, él el mismo chico dentro de mí. Porque soy igual que tú, excepto que soy voluntario y me llevo bien con la bestia con cola en mi cuerpo. Pero pareces estar forzado y sufriendo. El monje Fenzu no pudo controlarlo. Tomó. Algunos da un paso atrás, rápidamente juntó sus manos y murmuró algunas palabras en silencio, y luego se calmó y le confirmó a Mito. Eres, igual que yo, interrogación de cierre, igual, pero diferente. Ya te dije la razón. Mito asintió y sacudió la cabeza. Por cierto, parece que aún no me conoces bien, así que déjame presentarte formalmente, dijo Mito con una voz que solo podían escuchar dos personas. Mi nombre es Uzumaki Mito, la princesa de la tierra de Uzumaki, la esposa del primero Kage Senjuasidama y la Hinchuriki del Kyuubi. Por cierto, no soy tan joven como crees exclamación de cierre que... Cuando Monk Fenzu escuchó el nombre Uzumaki Mito, se sintió familiar. Cuando escuchó el nombre Senjuasidama, sus labios comenzaron a temblar. Cuando finalmente escuchó el nombre Kyuubi, se volvió aún más controlado. Incapaz de detenerse, sintió un dolor agudo en su abdomen, lo que le impidió escuchar lo que dijo Kimito a continuación. Mito. De repente, una voz surgió de la conciencia de Mito. ¿Qué pasa, pura una interrogación de cierre? Mito estaba hablando mentalmente con Kyuubi. Este chico ya no puede aguantar más. Cuando Shukaku escuchó mi nombre, quiso agarrar su cuerpo y huir, se... Burló Kyuubi con una sonrisa siniestra. Eso es todo punto punto punto. El rostro de Mito parecía un poco arrepentido, con un poco de lástima al mismo tiempo. Se tomó el tiempo para mirar las otras batallas y descubrió que nada superaba sus expectativas. Yukiteru incluso pudo confiar en la ubicación favorable para mantener un punto muerto con el Kage Kage, lo que hizo muy feliz a Mito. Pero luego, descubrió que Uzumaki Tai y Uchiha Kagami en realidad se enfrentaban a un anciano dos contra uno, y fueron reprimidos por la otra parte. Esto sorprendió a Mito. A juzgar por la apariencia de la batalla, parecía que el anciano y el Kage Kage eran igualmente poderosos, pero Mito nunca había oído hablar de una persona como Suna Ninja. Una guión. El monje Fenfu frente a él de repente cayó de rodillas e hizo un sonido doloroso. ¿No puedes aguantar? Te lo dije, la gente de Suna Ninja es realmente irresponsable contigo. Se atreven a usar métodos de sellado tantos Cosmito retiró su percepción y miró al monje Fenfu que estaba luchando por resistir al frente. De él. Dijo. Los ninjas de arena, no tienen, una forma de sellarlo. Este es un, método, que, encontraron, en nuestro templo, dijo el monje Fenfu de forma intermitente mientras lo sostenía. Solo entonces Mito descubrió que las palabras ya estaban escritas en las palmas de las manos de la otra parte. Amor interrogación de cierre, Mito miró a Monk Fenfu con una pizca de admiración. No hay necesidad de resistirte, déjalo salir y déjame el resto a mí. Solo duerme bien. Todo estará bien cuando te despiertes, la suave voz de Mito consoló a Monk Fenfu. Hubo exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre, Monk Fenfu no pudo contenerlo más. A medida que gradualmente perdió el conocimiento, el chakra de Shukaku comenzó a desbordarse de su cuerpo. No exclamación de cierre. Pronto, el cuerpo del monje Fenfu quedó envuelto en arena interminable. Shukaku de una cola capturó por completo su cuerpo. Shukaku, que estaba libre, inmediatamente dejó escapar un rugido de alegría. H.M.P.H. Ese tipo estúpido todavía no tiene cerebro incluso después de todo este tiempo. Exclamación de cierre. En la conciencia de Mito, Kyuubi resopló con desdén. No te preocupes todavía, nueve lamas. Mito sonrió y lo tranquilizó. No me importa el resto, pero Mito debe dejarme golpearlo hoy. ¿Cómo te atreves a estar tan loco frente a mi exclamación de cierre? Resopló Kyuubi con disgusto. Entiendo, asintió Mito con una sonrisa. Con un rugido, Shukaku atrajo con éxito la atención de todos los ninjas. ¿Eh? ¿Fallaste de nuevo? De todos modos, no esperaba demasiado. Todavía hay muchas áreas que merecen mejorar. Por el contrario, la técnica de títeres de Monzaimon es realmente digna de promoción entre los ninjas de arena. Un anciano que no es un ninja puede hazlo. Confiar en hilos de chakra para controlar títeres y suprimir a dos ninjas que son al menos Hounin de élite, esto realmente supera mis expectativas. Chaman y Yukiteru se atacaban mutuamente con grandes ninjutsu, mientras se sentían atraídos por el impulso de Shukaku. No esperaba que te atrevieras a llevar a Ichibi al campo de batalla. ¿Qué planeas hacer? Interrogación de cierre. Al ver la aparición de Shukaku, Yukiteru le preguntó a Samana. No es nada. Como dije, este también es uno de los resultados que quiero confirmar. Es solo que el experimento falló. De todos modos, el que perdió es tu ninja de Konoha, la ninja pelirroja. Creo que ha sido vamos, es una lástima. No había ninguna expresión triste en el rostro de Shaman, sino que estaba lleno de insatisfacción porque el experimento había fallado. ¿En serio interrogación de cierre? Dijo Yuki con una media sonrisa, una tras otra. Desafortunadamente, Konoha ahora tiene muchas maneras de lidiar con él. Parece que no sabes quién es. Así es, mi tía no suele dar la cara. Shuehui mostró una sonrisa juguetona y le sonrió a Samana. Capítulo 90 La fuerza de Mito. Tía interrogación de cierre. Oh, déjame cambiar el nombre. La esposa del primero Kage es la ninja del clan Uzumaki que mencionaste, explicó Yuki amablemente. ¿Qué? Ella es Uzumaki Mito exclamación de cierre. Se sorprendió Samana, sintiendo que la situación superaba sus expectativas. Por cierto, me gustaría recordártelo, pero deberías poder verlo pronto. Mi tía también es la Hinchuriki del 9 colas. Yuki sabía que esta batalla ya no se podía librar debido a la aparición de las bestias con cola, por lo que simplemente no quería pelear con su oponente. Manténgase alerta. Dan, dan, dan exclamación de cierre. La colisión entre la espada del títere y el kunai provocó una explosión de chispas. Uchiha Mirror luchó por desviar las flechas del escondite y luego le dijo a Uzumaki Tai. Cúbreme exclamación de cierre. Está bien exclamación de cierre. Uzumaki Tai abrió su gran mano y las cadenas bloqueadas por King Kong salieron, permitiendo que Uchiha Mirror atrapara la pelota a gran velocidad. Se ganó espacio durante la guerra. Elemento de fuego. Técnica de fuego de dragón. Uchiha Kage no se atrevió a descuidarlo, y rápidamente mostró un poderoso elemento de fuego, con la esperanza de destruir la marioneta con el impacto de la alta temperatura. Monzaimon no tenía prisa, y los tres títeres con las marcas de Buda, Dharma y Mon rápidamente formaron una formación triangular en el camino del fuego del dragón, y se abrieron todos los mecanismos en sus manos. Técnica de sellado. Absorción de tres tesoros. Exclamación de cierre. Una fuerza de succión aterradora se generó desde el centro de los tres títeres. La poderosa escalera de incendios realizada por Uchiha Mirror no pudo escapar al destino de ser atraído, y todos fueron succionados por el sello. No esperaba que nadie fuera de nuestro clan pudiera usar tal técnica de sellado. Exclamación de cierre. Uzumaki Tai pareció un poco sorprendido cuando vio que el elemento de fuego del espejo Uchiha se resolvió de esta manera. Entonces los diez títeres que rodeaban a las dos personas de repente se retiraron y regresaron al lado de Monzaemon. Algo malo parece haber sucedido allí. Por la seguridad de mis dos aprendices, detengámonos aquí. Les estoy muy agradecido a ustedes dos por atender la solicitud de mi viejo. Muchas gracias a ambos. Mi deseo se ha cumplido, viejo. Monzaemon hizo una reverencia a Uzumaki Tetsuya y Uchiha Mirror desde la distancia, y luego se retiró con Chiyo y Evizo rodeados por diez títeres. Qué situación tan vergonzosa exclamación de cierre, Uchiha Kagami miró a Monzaemon que se iba y dijo burlonamente. No te preocupes por él todavía. Todavía eres joven y tienes mucho tiempo para superarlo. Mira hacia allá, el ninja de arena ha liberado al ninja de una cola exclamación de cierre, animó Uzumaki Tai al espejo Uchiha, luego frunció el ceño y miró en dirección al Shukaku de una cola, y el rugido de Shukaku llegó justo al mismo tiempo. Muy bien, de hecho soy el más llamativo exclamación de cierre. Al ver que la atención de todos estaba puesta en él, Shukaku dijo con satisfacción. ¿De interrogación de cierre? Shukaku entonces notó que había una mujer ninja mirándolo con una sonrisa muy cerca de él. Maldito ninja. No, este es el chakra de ese tipo Kyuubi exclamación de cierre. Shukaku se sintió infeliz al principio y mostró una pizca de pánico cuando sintió el Kyuubi. HMPH, parece que no puedes simplemente salir como yo, jaja. En ese caso, déjame ayudarte de mala gana y aplastar en pedazos a esta molesta ninja exclamación de cierre, dijo Shukaku con cuidado. Usó sus ojos de estrella para proteger a Mito, y cuando vio que Kyuubi no apareció por mucho tiempo, e incluso un rastro de chakra no podía escapar, de repente se puso feliz. Shukaku, que pensó que Kyuubi no podía salir, se volvió arrogante nuevamente. Lo vi levantando su pie delantero, queriendo enviar fácilmente a Mito en su camino. Idiota exclamación de cierre. Al ver las acciones de Shukaku, el Kyuubi en la mente de Mito dijo con desdén, y luego pareció recordar la noche en que fue sellado, y su cuerpo tembló. Da la casualidad de que el chico llamado Yukiteru también está allí... Kyuubi parecía estar planeando algo. Nos vemos dentro de unos años, Kyuubi. Debes agradecerme entonces exclamación de cierre. Shukaku observó a Mito acercarse cada vez más bajo sus pies delanteros, y parte de la arena que cayó cayó sobre el cuerpo de Mito. Silbido exclamación de cierre. Mito miró las plantas de los pies de Shukaku e innumerables cadenas salieron disparadas de su cuerpo. En comparación con el bloqueo bajra de Uzumaki y Heron, las cadenas eran más gruesas y el doble. Sin ninguna intención de desviarse, innumerables cadenas penetraron directamente en los pies delanteros de Shukaku, salieron del cuerpo de Shukaku y luego comenzaron a rodear a Shukaku, bloqueándolo firmemente. En unos segundos, la ofensiva y la defensa se revirtieron. Esta vez, Shukaku no solo no pudo retraer su pie delantero, sino que ni siquiera podía mover su cuerpo. Parece que mi tía está enojada. Para ser honesto, esta es la primera vez que veo a mi tía enojada durante una batalla. Tengo mucha curiosidad. Shueui no sabía si era intencional o no, pero estaba murmurando para sí mismo lo suficiente para que Samana lo oyera. Samana hacía mucho que había ignorado a Yukiteru en este momento, y sus ojos estaban fijos en la posición de Shukaku. Para ser más precisos, las cadenas que controlaban a Shukaku no podían moverse. No esperaba que existiera tal método. ¿Cómo se compara esto con mi capacidad para suprimir bestias con cola usando magnetic escape e interrogación de cierre? Pensó Shaman con emoción en su rostro. Uh, ¿qué diablos es esto? Déjame ir exclamación de cierre. Shukaku, que estaba encadenado, no se sentía tan bien en este momento. Pero luchó por romper las cadenas y descubrió que no importaba cuánto luchara, las cadenas en su cuerpo no se movía en absoluto, e incluso la atadura se volvió cada vez más apretada, especialmente en el cuello. Era tan incómodo que Shukaku no pudo evitar disparar un poco de viento y practicar balas de fogueo en todas direcciones. Esto no es bueno. No puede simplemente ser un gato de Algalia, en realidad, el prototipo es un perro mapache, que escucha a tu tía. Shueui formó un sello con sus manos. Escape de agua muro de formación de agua exclamación de cierre. Fue fácil detener los misiles de fogueo dirigidos hacia Konoha, pero en cuanto a los misiles dirigidos hacia el Suna Ninja, fue casual. Hubo otro disparo dirigido a Uchiha Mirror y Uzumaki Yeron. En este sentido, el acercamiento de Uchiha Mirror fue más simple y no tuvo miedo en absoluto al enfrentarse a la bestia con cola. Los sellos de mano. Wei Wuxi Chenzi Chou Yin. Liberación de fuego. Bala de llama de dragón de fuego exclamación de cierre. Otro lanzamiento de fuego avanzado fue utilizado por Uchiha Mirror, y el enorme poder se tragó Shukaku in release directamente y se transformó en Kon. Con el poder de la escalera de incendios, el viento impulsó el fuego y golpeó el cuerpo de Shukaku con fuerza aún mayor. Shukaku no pudo evitar llorar, pero estaba atrapado por las cadenas y ni siquiera podía luchar. La fuerza de mi tía ha alcanzado un nivel tan aterrador interrogación de cierre. Al ver que Shukaku, una bestia con cola, no tenía medios de resistencia frente a Mito, Shukiteru incluso vio la sombra de Asirama del pasado en su cuerpo. Kyoui. Sal si te apetece. No te escondas detrás de esta mujer y finjas estar muerto exclamación de cierre. Shukaku estaba realmente desesperado, pero no estaba dispuesto a regresar al cuerpo de Fenfuman que irse. Simplemente cambió su mente y preferiría sería mejor estimular al Kyoui que ser asfixiado así ahora. Al menos podría aguantar frente al Kyoui por un tiempo. Ven aquí, muchacho, cuando te volviste tan cobarde. Realmente nos avergüenzas a las bestias con cola exclamación de cierre. La charla de Shukaku nunca se detuvo. Inesperadamente, el sonido de la respiración del Kyoui en la mente de Mito se volvió rápido y áspero. Capítulo 91 El Hinchuriki perfecto. Mito, no puedo soportarlo más. O déjame transformarme en una bestia con cola o usar el modo chakra de nueve colas. Le voy a dar una buena comida a este tipo desagradecido exclamación de cierre. Nueve, tileshadeo.le. Dijo a Mito, obviamente muy enojado. Está bien, parece que estás bastante enojado exclamación de cierre, dijo Mito con una sonrisa en su mente. Pero no puedes usar el modo Kyoui Chakra. No puedes revelar tu especialidad frente a los demás todavía. Simplemente transfórmate en una bestia con cola. No vayas demasiado lejos exclamación de cierre. Mito aceptó la opinión de Kyoui. Entonces, una capa de chakra karmesía apareció fuera del cuerpo de Mito. Ja ja ja, ya no puedes evitarlo. Genial, por favor quítate esta cadena exclamación de cierre, Shukaku se rió e incluso comenzó a instar a Kyoui. Pero para su sorpresa, y para sorpresa de todos, las nueve colas no crecieron cola a cola como de costumbre, sino que, al igual que las ocho colas en la obra original, completaron la transformación completa de la bestia de cola en un instante. Idiota. Salí a golpearte como dijiste. Tienes que quedarte quieto exclamación de cierre. Kyoui mostró una sonrisa feroz y sus ojos de zorro enojado miraron a Shukaku. ¿Cómo es eso posible exclamación de cierre? Shukaku fue tomado por sorpresa y quiso retirarse directamente, pero se sorprendió al descubrir que la cadena de su cuerpo no había sido quitada y la cadena todavía sobresalía del interior del Kyoui. Es realmente increíble, tía exclamación de cierre. Esta escena también le hizo entender a Yuki que, a diferencia del trabajo original, Mito ahora ha llegado a un consenso con Kyoui y se ha convertido en un Hinchuriki perfecto. En el mundo ninja actual, mientras ella quiera, ella es la persona más fuerte. Es una lástima que solo Yukiteru sepa esto, aunque Mito lo entiende, ella no tiene esos pensamientos, a lo que quiere prestar más atenciones a Konoha y su familia. ¿Cuándo es tu turno de darme órdenes? ¿Quieres que Mito te desencadene? Sí. Déjame golpearte primero exclamación de cierre. Kyoui sonrió ferozmente y acercó su cabeza a la de Shukaku. Sus ojos de zorro miraron directamente a sus ojos educados. Levantó su garra derecha, reunió fuerzas y la lanzó sin piedad hacia la cabeza de Shukaku. Van exclamación de cierre. A la vista de todos, toda la cabeza de Shukaku fue golpeada hasta convertirla en grava y explotó. TCH, golpear la arena es un poco incómodo. Kyoui le dio un punetazo, aunque no estaba del todo feliz, al menos se sintió aliviado y la ira en sus ojos también desapareció mucho. Según lo acordado, le devolvió el control de su cuerpo a Mito. Entonces Mito habló mientras mantenía la apariencia de nueve colas de una bestia completamente con cola. Una voz femenina completamente diferente salió de la boca de Kyoui a lo que Kyoui acababa de decir. Shukaku, espero que recuerdes la lección de hoy. Hoy puedo dejarte salir afuera de manera segura por un tiempo, pero después de eso, debes llevarte bien con tu anfitrión. Tu anfitrión es una buena persona, y creo que lo serás. Dispuesto a estar con él. Puedes vivir en armonía con él siempre y cuando estés dispuesto a dejar tu cuerpo. Recuerda, debes proteger a Zenfu en lugar de competir constantemente con él por tu cuerpo. Mito le enseñó a Shukaku. En este momento, la cabeza de Shukaku estaba una vez más formada por la arena, con una evidente expresión de miedo en su rostro. Como nunca había visto a Zenfu a Sirama y Uchiha Madara, sintió en ese momento que Mito frente a él era el ser humano más aterrador. Después de todo, el sabio de los seis caminos no lo torturaría así. Está bien, ahora te permito deambular por aquí solo. Mito retiró el bloqueo de King Kong que atrapaba a Shukaku, retrajo la cadena dorada en el cuerpo de la bestia con cola e ignoró a Shukaku, que no reaccionó. Ahora quiero terminar esta guerra. Aunque esta batalla es un poco diferente de lo que esperaba. Mito usó el enorme cuerpo del Kyubi para girar la cabeza del zorro, sintiendo este campo de visión completamente diferente. Finalmente, encontraron al Kaze Kage Samana en el aire y a Yukiteru parado en el río junto a él. Al ver a Kyubi mirándolo, Samana no tuvo miedo de ser el objetivo de la bestia con cola, sino que temblaba de emoción. Kaze Kage, has perdido exclamación de cierre, le dijo Mito a Samana, mientras movía su enorme cuerpo hacia Kaze Kage. Ve a observar a Shukaku, no dejes que se deje llevar. Una vez que termine la guerra, los nueve lamas querrán hablar contigo. Al pasar junto a Yukiteru, Mito le ordenó. Kulama. Está bien, tía exclamación de cierre, murmuró Shueui y corrió en dirección a Shukaku, quien ahora se estaba divirtiendo en la arena creada por Kaze Kage. Kaze Kage, ¿todavía quieres seguir luchando? Interrogación de cierre. Mito miró al impasible Samana y volvió a preguntar. Pero el Samana levantó las manos con una mirada fanática en el rostro. Kewui. Déjame probar la diferencia entre Tue y Chibi exclamación de cierre, liberación magnética torrente de hierro y arena exclamación de cierre. Shaman usó su movimiento más fuerte contra Mito sin previo aviso. Con este movimiento, ha suprimido con éxito a Ichiue y fuera de control durante muchos años. Veces. Esta vez, era una rara oportunidad de enfrentarse a Kewui. Había olvidado su propia seguridad y sólo pensaba en probar la fuerza del límite de herencia de sangre que había desarrollado. La arena negra en el cielo se elevó como una enorme ola negra, barriendo hacia Mito, quien se había transformado en una bestia con cola. En este caso, sólo puedo darte una lección exclamación de cierre. Al ver que la otra parte lanzó un ataque contra él, Mito no tenía nada con qué comunicarse, por lo que planeó derrotar al cafecaje primero antes de hablar de cualquier otra cosa. En este sentido, Mito eligió el movimiento más simple y crudo, que también era el que más podía sorprender a los demás. Jade bestia con cola. Por supuesto, considerando el poder destructivo del Kyuubi, Mito eligió una versión mini. El zorro de nueve colas abrió la boca y caóticas bolas de chakra se juntaron frente a su boca. Tama de la bestia de cola exclamación de cierre, gritó Mito, y al mismo tiempo, la mini bestia de cola Tama condensada fue lanzada instantáneamente hacia las olas de arena. El hierro de arena aparentemente sólido era frágil bajo el toque del jade de la bestia de la cola. Incluso el extremo frontal del hierro de arena se rompió fácilmente por la onda de aire frente a él antes de que siquiera tocara el jade de la bestia de la cola. Afortunadamente, las olas de arena llegaron una capa a la vez. La bestia de cola de jade explotó instantáneamente después de golpear las olas de arena. El poderoso poder y el impacto violento instantáneamente volaron al Samana sin razón. Después de un tiempo, la montaña tembló. Sólo una enorme profundidad se dejó un pozo donde explotó la bestia con cola de jade. Los ninjas de Konoha Sand Ninja abrieron mucho la boca al ver esta escena, perdiendo la capacidad de reaccionar y volviéndose lentos. Incluso Shukaku se asustó por un momento y lamentó su arrogancia al enfrentarse a Kyuubi antes. Parece que el poder todavía es un poco fuerte. En el silencio, sólo se podía escuchar la voz autoevaluadora de Mito. Mito, cuanto más poderoso sea el jade de la bestia con cola, mejor. Esta es la primera vez que veo a alguien tratando de debilitar al máximo el jade de la bestia con cola. El Kyuubi en el cuerpo de Mito también se quejó impotente, pareciendo estar insatisfecho con la idea. No estaba satisfecho con el poder de la bestia con cola de jade producida por su propia habilidad, por lo que se quejó. Al ver a Kaze Kage caer al suelo, ser gravemente herido por las consecuencias de la bestia con cola de jade y perder el conocimiento, Mito dejó de preocuparse por él después de sentir que había señales de vida en él. Los nueve lamas reticentes. Mito luego dirigió su mirada en dirección a su una ninja. Con solo mirar con las pupilas verticales del Kyuubi, la mayoría de los sand ninjas involuntariamente vieron un paso atrás. Mito encontró fácilmente a algunas personas que parecían ser capaces de dar órdenes entre las personas que no se retiraban. Recupera tus sombras y retírate. No quiero matar a nadie. Dejemos el resto a las negociaciones exclamación de cierre, dijo Mito. Esto es lo mejor punto, Monzaemon no mostró miedo y asintió con la cabeza hacia Mito. Se volvió hacia el ninja Suna y le aconsejó. ¿Qué estás esperando? No puedes sentir la sinceridad de la otra parte. Iré. Trae a tu Kage de regreso, chilló, evizó, y deja que todos en tu aldea regresen al campamento. Es bueno que esta batalla haya terminado así. Después de que regresemos, he completado todas las cosas que te prometí, Kage, viejo. Es hora de que encuentre un lugar para esperar la muerte punto, dijo Monzaemon a sus dos discípulos con frialdad, luego se levantó y pasó sobre el enorme cuerpo de Kyuubi, usando una marioneta para traer de vuelta al inconsciente Samana. Mito miró a Monzaemon con aprobación y observó en silencio como las tropas ninja de Suna se retiraban avergonzadas. Parecían no tener intención de preguntarle a Shukaku y parecían haber optado por ser capturados por Konoha. Hablemos de eso más tarde durante las negociaciones. Mito sacudió la cabeza del zorro. Este sentimiento es bastante novedoso, pero es una lástima que no puedas hacer esto en Konoha. Olvídalo, ahora que el ninja Suna se ha retirado, es hora de resolver nuestros propios asuntos. Mito movió su enorme cuerpo y regresó. Espejo, por favor pídales a todos que primero se retiren al campamento en el monte Kikyo! Exclamación de cierre, Mito le dio la orden al espejo de regresar al campamento. Sí, maestro Mito, volvamos, ganamos esta batalla! Exclamación de cierre, gritó Hinn. Oho! Exclamación de cierre. Los ninja Tsuchiya y Uzumaki, después de ver la emocionante batalla de poder de combate de alto nivel, una vez más presenciaron la fuerza de las bestias Konkola, o más bien Mito solo, cada uno se mezcló con la alegría de la victoria y conmocionado, él se fue a casa. Solo Mito, Yukiteru y Chibi Shukaku quedaron en el lugar. Ah, por cierto, está Kiyumi. En ese momento, Mito siguió el acuerdo y le entregó el control a Kiyumi. Después de que Kiyumi salió, no quiso hacer ningún ruido. Silenciosamente abrió sus ojos más altos y miró a Yukiteru, ignorando a Shukaku quien solo estaba jugando felizmente con la arena. Parecía sentir que estaba con la otra parte. Muy vergonzoso para una bestia con cola. Yukiteru también notó la mirada de Kiyumi en este momento, que era completamente diferente de los ojos amorosos de Mito cuando lo miraba, lo que hizo que Yukiteru entendiera que Kiyumi estaba controlando el cuerpo de Mito en ese momento. Shukaku! Exclamación de cierre, gritó Shueui. ¿Qué? No me molestes! Exclamación de cierre. Shukaku rara vez podía moverse libremente. Estaba tan feliz que no quería hablar con Shueui en absoluto. Es casi la hora. Después de mantenerte activo durante tanto tiempo, el cuerpo de Zenfue está llegando a su límite. Es hora de que regreses obedientemente! Exclamación de cierre, Shukuki saltó sobre la cara de Shukaku y le dijo a uno de los ojos de Shukaku. No lo quiero. ¡Apártate y no me molestes aquí! Exclamación de cierre, Shukaku agitó la mano y ahuyentó a Shueui como una mosca. Shueui se vio obligado a caer al suelo y sacudió la cabeza con impotencia. Ya que te estás dejando llevar de nuevo, no me culpes por ser rosero! Exclamación de cierre, Shueui respirando, formó un sello con sus manos y cargó a Shukaku con el bloqueo baja con la energía de hielo única de Shueui. H.M.P.H. ¿Qué puedes hacerme? No eres el monstruo anfitrión del Kyuubi, espera. ¿Por qué conoces este movimiento molesto? Espera, me equivoqué. Hace tanto frío! Exclamación de cierre, exclamación de cierre, señaló Shukaku. La última vez estaba aún más avergonzado y llorando, incapaz de moverse y teniendo que soportar la tortura del hielo, lo que lo hacía extremadamente doloroso. Es el pelirrojo otra vez. Lo juro, definitivamente caminaré cuando vea a una persona pelirroja en el futuro, exclamación de cierre. Shukaku todavía estaba llorando y murmurando, pero con su recordatorio, caminar sería inútil. Sello de hielo, sello exclamación de cierre, Shueui era demasiado vago para discutir con Shukaku. Podía sentir que Monk Fenshu estaba empeorando cada vez más, por lo que simplemente activó el sello. Maldita sea, no he, jugado punto punto punto. El cuerpo de Shukaku gradualmente se cubrió con una capa de hielo con un sello maldito, y luego todo el cuerpo hecho de arena colapsó, revelando a ya inconsciente Monk Fenshu en el medio. Mirándote así, no puedo evitar echarte una mano. Piensa en ello como un regalo gratis. Recuerda llevarte bien con el tesoro viviente en tu vientre, exclamación de cierre, le dijo Shueui a Monk Fenshu, independientemente de ya sea que el hombre inconsciente lo haya escuchado o no. Quítale la ropa en el sello. Técnica de sellado. Liberación, exclamación de cierre. Shueui miró con desdén la técnica de sellado del Sunan Ninja y luego la desbloqueó fácilmente. Shukaku inmediatamente quiso escapar del cuerpo de Fenshu. No lo pienses, solo mantén la calma. El arte de sellar y el osello de cuatro símbolos exclamación de cierre, Shueui comenzó a formar sellos rápidamente con ambas manos, y luego presionó el sello original con una mano, y apareció uno nuevo en el cuerpo de Fenshu. Cuerpo el nuevo sello de cuatro imágenes. En ese momento, Shukaku ya no podía saltar en absoluto. Shueui asintió con satisfacción, tomó al monje Fenshu y miró a Kyuubi, que había estado observando el programa en silencio. Kyu Lama, parece que específicamente quieres esperarme. ¿Qué te pasa? Interrogación de cierre. De todos modos, él y su tía estaban solos ahora, por lo que Shueui simplemente llamó a Kyuubi y miró a la gran cabeza de zorro de arriba. Shueui, un, un, creo que debería poder llamarte así, después de todo, Mito también te llama así, y no quiero ser peor que ella. Punto ante las expectativas de Snowui, Kyuubi estaba frente a él, excepto. Tan arrogante como siempre, en realidad actuó un poco, un, reservado. Sí, claro, exclamación de cierre, le dijo Shueui a Kyuubi con una sonrisa. Bueno, hay algo que quiero que hagas. Kyuubi se rascó la larga mejilla con sus garras, desviando la mirada. Es una solicitud, una solicitud, exclamación de cierre, al ver que Shueui no respondió por un momento, Kyuubi se apresuró a agregar. PFFT jaja, exclamación de cierre. Shueui estaba sorprendido por la apariencia de Kyuubi, pero ahora se dio cuenta y no pudo evitar sujetarse el estómago y reír. Jaja, jaja, Kurama, no tienes que ser así, por favor solo dilo. Mientras pueda hacerlo, haré lo mejor que pueda. Yukiui finalmente dejó de reír. Después de todo, Kyuubi, que es tan humillado. No es una buena persona. Nunca lo había visto en el trabajo original. Puedes, un, por favor volver a hacer eso como esa noche, quien saldrá a interrogación de cierre. Kyuubi usó sus dos grandes patas para dibujar un rectángulo en el aire, luciendo un poco impaciente. Esa noche, interrogación de cierre. Shueui no respondió por un momento. Oh. Fue la noche del sellamiento, ¿verdad? Interrogación de cierre, preguntó Shueui. Los ojos de Kyuubi se iluminaron y asintió repetidamente. Entiendo, resulta que eso es lo que tenías en mente, entonces está bien, exclamación de cierre. Shueui sonrió y estuvo de acuerdo, luego formó un sello con sus manos. Escape de hielo, transformación en espejo de hielo, exclamación de cierre. Capítulo 93 Las negociaciones de posguerra con Suna Ninja. Shukiteru crearon la aparición del sabio de los seis caminos en el espejo de hielo por segunda vez. Los ojos de Kyuubi cambiaron repentinamente de la expectativa a la alegría y, al final, solo quedó la decepción. Esta fue la primera vez que Shukiteru vio cambios tan ricos en el rostro de Kyuubi, lo que lo hizo sentir muy extraño. Es extraño. ¿No es solo una cabeza de escultura de hielo? ¿Por qué Kyuubi está tan interesado en ella? Shueui no sabía que esa noche, la escultura de hielo del sabio de los seis caminos, a la que llamó ordinaria y solo para asustar a Kyuubi realmente cobró vida frente a Kyuubi por un momento. Esta escena, que solo Kyuubi vio, contribuyó a que Waiwai lo sellara al final, y su relación con Mito cambió mucho con respecto a la obra original. Quizás Kyuubi también sintió que poder volver a ver al sabio de los seis caminos era un lujo, y esta vez fue solo un intento hecho sin voluntad. Después de aceptar esta realidad nuevamente y calmarse, Kyuubi ya no tenía expectativas de volver a ver al sabio de los seis caminos. Kyuubi agitó sus patas delanteras y el espejo de hielo se destruyó fácilmente, luego estiró su gran cabeza hacia Shueui, mirándolo con dos ojos enormes. Yukiki, después de Mito, ¿puedes convertirte en mi Hinchuburiki y interrogación de cierre? Yukiki quedó atónito por un momento, y un rastro de alegría cruzó por su rostro sorprendido, pero luego sacudió la cabeza y se negó. Lo siento, según el acuerdo dejado por el tío Asidama, solo puedes elegir personas de Konoha para que sean tu Hinchuburiki. Aunque tengo la idea de convertirme en tu Hinchuburiki, desafortunadamente no puedo unirme a Konoha. Al escuchar la negativa decisiva de Yukiteru, el zorro de nueve colas mostró una expresión muy humana de decepción en su rostro. Sin embargo, Minelama, tengo derecho a ayudarte a elegir al candidato más satisfactorio en ese momento. Creo que se llevará bien contigo exclamación de cierre, aseguró Shuehui a Huehui con una sonrisa. De verdad punto punto punto, el humor de Kyuubi todavía no era alto. Liberación de hielo, soplando nieve exclamación de cierre. Al ver a Kyuubi así, Shuehui formó un sello con una mano y convocó una ráfaga de hielo y nieve para soplar hacia Kyuubi. Is, ¿qué quieres hacer, Yukikiui? Interrogación de cierre. Kyuubi tenía tanto frío que miró al instigador Yukikiui con insatisfacción. No es nada, eres una bestia con cola, ¿por qué estás luchando con este tipo de cosas? Como la bestia con cola más fuerte, debes estar calificado para negociar con Konoha en tu nombre y hacerles entender que las bestias con cola no son objetos que puedan ser usado a voluntad. Yukiteru iluminó a Kyuubi mientras también mezclaba algunos bienes privados. Afortunadamente, el único ninja de Konoha presente era el actual Hinchuriki de Kyuubi. Mito, que se llevaba bien con Kyuubi, en realidad consideraba a Kyuubi como su menor y se preocupaba por él. Por supuesto, no quería ver a Kyuubi bajo su control. Después de su muerte, Kyuubi sufrió un trato injusto. Jaja, tienes razón. Soy el Kyuubi. La existencia que asusta a esas hormigas exclamación de cierre. Kyuubi se inspiró en Shueui e inmediatamente volvió a su mirada arrogante, con la boca del zorro sonriendo. Entonces, la sonrisa de Kyuubi se detuvo repentinamente y todo su enorme cuerpo se encogió rápidamente, finalmente volviendo a la apariencia de Mito. Mito abrió lentamente los ojos cerrados, ignorando al Kyuubi que todavía estaba preocupado por dentro, sonrió a Yukiteru y dijo. Se hace tarde, regresemos y tenemos que enviar enviados para discutir las negociaciones con su naninja. Es hora. Espero que el kacecaje, que fue afectado por la bestia con cola, puede despertar pronto. Mito dijo esto, pero no sintió ninguna culpa hacia el kacecaje en absoluto. Después de todo, fue el oponente quien lanzó el ataque sin razón. Primero. Está bien, tía, creo que la manine debe estar muy inquieto ahora. Shueui se tapó la boca y se rió. Ignóralo, déjalo en paz por un tiempo. Mito sacudió la cabeza con impotencia. Los dos corrieron hacia la montaña Platicodon. Después de los constantes intercambios de mensajeros entre las dos partes, por supuesto, los campamentos de ambos lados en realidad no estaban muy lejos. Shueui finalmente se enteró del despertar de Fengyin dos días después. El ninja de arena volvió a tener columna vertebral y los intercambios posteriores fueron mucho más rápidos. Un día después, el kacecaje, que había recuperado su movilidad, propuso que cuanto antes mejor, mejor. Shueui también quería esto, después de todo, no sabía cómo iba la guerra entre los otros dos bandos durante este corto o largo periodo. La tarde en que Salmón propuso conversaciones de paz, altos líderes de ambas partes mantuvieron negociaciones en un espacio abierto entre las dos partes. Al ver la vergüenza del kacecaje vendado, Yukiteru no tenía intención de ceder durante las conversaciones, señaló que el poder de combate actual del suna ninja era bajo y quería que el suna ninja se retirara incondicionalmente. Shumón, naturalmente, no estuvo de acuerdo y explicó que si Konoha no proporcionaba suficientes recursos a cambio, suna ninja continuaría manteniendo a raya a las tropas de Yukiteru e impidiéndoles apoyar otros campos de batalla. Las conversaciones de paz del primer día fracasaron mientras las dos partes hablaban en voz alta. Con respecto a este punto, ambas partes en realidad entienden que esto es solo un medio básico de negociación, sin embargo, Shaman se siente un poco increíble de que Shuehui sea tan joven pero parezca muy maduro en el manejo de estos temas políticos. Las conversaciones de paz del segundo día realmente comenzaron a avanzar y las dos partes también se comprometieron entre sí. En ese momento, Shuehui le preguntó inesperadamente a Samana. Desde ayer, parece que le has dado gran importancia a los requisitos de recursos como equipaje y equipo, como si fueras a continuar la próxima batalla. Tengo razón exclamación de cierre independientemente del cambio en la apariencia del suna ninja. Shuehui adivinó para sí mismo. Dado que es imposible lidiar con Konoha, aparte del ninja de Iwa, solo queda el ninja de la lluvia. Ya no hay necesidad de ocultarlo, di la verdad, para que ambas partes no tengan que seguir demorándose aquí, dijo Yukiteru. Con confianza. Mira a Samana. Después de un momento de silencio, Samana dijo con voz profunda. Tienes razón. Nuestro objetivo era la lluviosa rain ninja village desde el principio. Atacar tu Konoha fue solo para esconderte de los demás y probar si las técnicas recientemente desarrolladas se pueden usar en batallas posteriores o lo úsalo. Ahora que todo está dicho, será fácil de manejar. Nosotros, Konoha, podemos hacer concesiones y proporcionarte la mitad del equipaje para atacar rain ninja village. Pero a cambio, debes firmar un tratado de no agresión y abrir los dos países después de la guerra. Un acuerdo para el comercio y el intercambio de aldeas punto, Yuki dijo las condiciones de Konoha. Samana pensó por un momento y continuó probando. ¿Qué pasa con otros recursos? Interrogación de cierre. No lo pienses. Tú también eres el que está perdiendo contra nosotros ahora. Creo que soy lo suficientemente sincero. Konoha ahora está dispuesta a brindarte estos. El equipaje ya está en su límite, y no sabes que la guerra entre las tres partes consumirá el cuerpo, ¿verdad? Replicó Shuewi sin ceremonias. Si nuestro daimyo no hubiera estado dispuesto a proporcionar más fondos, no habría pedido repetidamente más suministros. Samana sacudió la cabeza con impotencia. Olvídalo, hagámoslo. Después de todo, ninguno de nosotros tiene tiempo extra que perder aquí, ¿verdad? Samana finalmente aceptó las condiciones de Shuewi. Entonces, el acuerdo está cerrado exclamación de cierre. Yuki Teru y Shamon dieron un paso adelante, extendieron sus manos y las estrecharon, simbolizando el final de la batalla entre Konoha es una ninja. Capítulo 94 Regresando victorioso y Riega Después de recibir el equipaje proporcionado por Konoha, Samana no decidió romper el acuerdo y atacar Konoha. En cambio, no tenía intención de quedarse aquí y dirigió directamente a las tropas una ninja allí. La tierra de la lluvia. Yuki Teru lideró a los ninjas de los dos clanes y, por razones de seguridad, utilizaron el monte Kikyo como base y continuaron realizando un extenso reconocimiento en la frontera durante dos días antes de confirmar completamente la retirada de los ninjas de Shuna. Luego lideró a los dos clanes de ninjas y regresó corriendo a Konoha como un vencedor. Luego, el ninja Suna cambió de dirección y tomó al ninja Rai con la guardia baja. Esta vez, Samana ya no tenía la mentalidad de un científico, sino que mostró una verdadera actitud Kage. Para aprovechar el poder de combate de Monzaemon, incluso dejó que deliberadamente el dos hermanos chilló en crisis. Monzaemon se vio obligado a utilizar a diez personas de Shikamatsu para proteger a los ninjas de la lluvia y a docenas de ninjas de la lluvia, lo que conmocionó a los ninjas de la lluvia. Sin embargo, después de la batalla, Monzaemon, que rescató a Chiyo y Ebizou, no quiso decirle una palabra. Tadashi, después de entregar los diez títeres a Chiyo y los otros dos, desapareció solo y nadie ha vuelto a ver a Monzaemon desde entonces. Después de que Iwaninja recibió el informe del ataque furtivo de Shuna Ninja contra Rai Ninja, no querían que sus países vecinos se volvieran más fuertes y enviaron ninjas para detenerlos a tiempo. Al final, el plan de Shuna Ninja fracasó y regresaron a Shuna Ninja a Villaje desesperados. Por supuesto, todo esto es cosa para otro día. Shueui lideró las tropas victoriosas y pasó más de un día corriendo de regreso a Konoha. Aunque se habían estado comunicando con Feisu, todos finalmente se sintieron aliviados después de ver con sus propios ojos que Konoha no estaba bajo ataque. Finalmente regresamos sanos y salvos. Esta vez es mucho más fácil de lo que imaginamos cuando partimos exclamación de cierre, dijo Yuki a la gente a su alrededor con una sonrisa mientras guiaba a un grupo de ninjas a aparecer frente a la puerta de Konoha. Sí, solo unas pocas personas resultaron heridas y nadie murió. Comparado con las escenas trágicas que tuvimos en los otros dos campos de batalla, esto es realmente increíble exclamación de cierre, estuvo muy de acuerdo. Uchiha mi error. Solo puedo decir que tuve suerte esta vez. El oponente es una ninja realmente no quería atacar a Konoha, y fue solo gracias a la participación de mi tía en esta batalla que el oponente pudo admitir la derrota tan fácilmente. Eso es cierto, pero, Yuki Teru, no entiendo por qué finalmente hiciste una solicitud para mantener en secreto todo el contenido sobre las bestias con cola. Incluso excepto por el liderazgo de ambos lados, otros ninjas han impuesto recuerdos de sellos superficiales. ¿Es necesario hacerlo? Esto interrogación de cierre, interrogación de cierre, esto no es un asunto trivial, Kagami, esto es muy importante para nuestro clan Uzumaki. Ahora las únicas personas que tienen la idea de estudiar Hinchuriki para bestias con cola son Suna Ninja y Konoha. Kumo Ninja y los demás. Claneo domesticará las bestias con cola directamente, y otros. No hay información relevante proveniente de los dos países. Necesito considerar a mi gente y retrasar la investigación de otros países sobre Hinchuriki tanto como sea posible, explicó Yuki con seriedad. Ya veo, lo entiendo. Uchiha mi error asintió. Lo siento, esta es mi intención egoísta y no tiene nada que ver con Konoha, se disculpó Shuuki en voz baja. No, eres el compañero que mi espejo reconoce. Te apoyo para hacer esto, Shueui exclamación de cierre, el espejo Uchiha expresó su agradecimiento. Gracias, Kagami exclamación de cierre, le agradeció Shueui con una sonrisa, de hecho, ya sabía que Uchiha Kagami no objetaría su decisión. Por cierto, ¿por qué Konoha parece tan desierta? Estamos todos aquí. No hablemos de otras cosas. ¿Por qué nadie que pueda ser anfitrión no ha venido a recibirnos y hacer arreglos para que entremos a la aldea? Interrogación de cierre mirando a los porteros. Enfrente los miembros del clan Uchiha asintieron y se inclinaron frente a Ue y Mito, y Jin dijo de manera extraña. Parece un poco irrazonable. Tendré que preguntar sobre ello más tarde, estuvo de acuerdo Shueui con él. Después de esperar mucho tiempo, alguien de la aldea de Konoha finalmente salió a saludarlo, y era un conocido con el que Yukiteru estaba familiarizado y con el que no podía estar más familiarizado. Flor de melocotón de mil manos. Sin embargo, Aoba estaba vestido de civil en ese momento y, aunque vino a dar la bienvenida a las tropas que regresaban después de la victoria, su sonrisa habitual ya no estaba en su rostro. Esta mirada obviamente hizo que los ninjas Uchiha se sintieran infelices, pensando que el clan Senjuno estaba contento con los logros de Uchiha y pusieron mala cara para mostrárselos. Pero el Uchiha que realmente había tratado con Senjuno Oka no lo creía así, incluidos Uchiha Kaori y Uchiha Setsuna, siempre pensaron que algo sucedió que hizo que la otra parte mostrara esta expresión. Yukiteru también sintió una sensación de desobediencia. Lógicamente hablando, Senjuno Moka debería estar en el campo de batalla de Iwa Ninja en este momento. Sin embargo, antes de que Yukiteru pudiera preguntar, Mito a su lado habló con entusiasmo. Momoa, ¿por qué estás aquí para saludarnos? ¿No estás en el campo de batalla Ninja de Iwa? Además, que llevas puesto interrogación de cierre, Momoa miró a Mito con una expresión solemne en su rostro, y por un momento no lo supo. ¿Qué debo decir? Después de mucho tiempo, respondí con un largo suspiro. El Ninja de Iwa ha sido derrotado y se ha retirado. Todos los ninjas que participaron en la batalla de Ninja de Iwa han regresado a la aldea. ¿Qué pasa con el maestro? ¿Por qué no lo viste interrogación de cierre? preguntó Shuewi con sospecha. El ocaje fue a apoyar al Ninja Kumo en el campo de batalla. Según la información más reciente, el Ninja Kumo tiene la intención de negociar la paz con nosotros. Ahora el ocaje se está preparando para conversaciones de paz con el raikaje. Tus dos compañeros de clase también fueron con él. Senjuta Owa miró a Shuewi y dijo. Espera. Momoka, ¿no dijiste que todos los ninjas de Konoha que participaron en el campo de batalla Ninja de Iwa han regresado a interrogación de cierre? Mito frunció el ceño y, después de repetidas percepciones, descubrió un gran problema. Sí, Mito. Senjumamo mostró una leve sonrisa, que fue captada con atención por Yukiteru. Podría ser que Gion, Shuewi pensó en algo, y su corazón se complicó un poco en este momento. Entonces, ¿por qué sólo puedo sentir a tan pocas personas? ¿Dónde están los otros miembros del clan Senju? ¿Interrogación de cierre? le preguntó Mito a Senjumamo con seriedad. Ellos, también han vuelto. ¿De vuelta? ¿A dónde? ¿En el cementerio? ¿Qué exclamación de cierre? Mito miró al amargado Senjumamo con una expresión de incredulidad. Momoka, ¿me estás mintiendo a propósito? Solo sentí la presencia de docenas de ninjas del clan Senju. Esta es una diferencia de varios cientos de miembros del clan desde cuando partimos exclamación de cierre. Mito se sintió mareado. Senjumamo sacudió la cabeza en silencio y le aconsejó a Mito. Todo es verdad. Todos lucharon desesperadamente por la victoria de Konoha hasta que sacrificaron sus vidas. Mito, volvamos primero al clan. Ahora necesitamos que te hagas cargo del está. Bien. Mito es digna de ser la esposa del primer ocaje. Aunque ahora está muy triste por dentro, todavía ha ajustado su estado y está lista para enfrentar todo tipo de cosas en el clan a continuación. Caos. En cuanto a ustedes, felicidades por su victoria. En cuanto al crédito, esperen hasta que el ocaje regrese y recompensen juntos. Ahora necesito pedirles que se hagan cargo rápidamente de la defensa de Konoha, dijo Senjumamo al pueblo Uchiha. Capítulo 95 Las preocupaciones de Yukiteru. Al ver al clan Uchiha entrar a la aldea de Konoha con emociones complicadas, Yukiteru se sorprendió al descubrir que algunos Uchiha entre ellos en realidad se estaban despidiendo de los miembros del clan Uzumaki. Shuehui observó esta escena en silencio, pensando en algo. Shuehui, esta es la carta que Tobirama me dio antes de irse. Me pidió que te la entregara más tarde. Dijo que lo entendería después de leerla. Ahora los únicos ninjas del clan Uzumaki quedan fuera de la afrillaje. Senjumamo le entregó el mensaje dejado por Tobirama a Yukiteru. Yukiteru la abrió y mostró una pizca de alegría, luego leyó la carta de Tobirama con atención, luego de confirmarla una y otra vez, mostró una rara sonrisa. Lo acepté. Después, Yukiteru le entregó la carta de Tobirama a Uzumaki Tate. Kiyotai, después de leer esta carta, debes actuar de acuerdo con las instrucciones anteriores. En cuanto a los miembros del clan, deja que el primo Uzumaki Kiyomasa guíe al equipo de regreso al clan. La actual aldea de Konoha todavía se encuentra en un estado tenso, aunque era un aliado, pero obviamente no era adecuado para que entraran cientos de ninjas, y podría causar algo que dañaría la amistad entre las dos partes, por lo que Yukiteru planeó dejar que los miembros de la tribu detrás de él regresaran directamente a la aldea oculta del remolino. En cuanto a la compensación después de la guerra, Yukiteru no teme que Konoha no pague la deuda. Entiendo, déjamelo a mí. Por cierto, el maestro Mito parece estar de mal humor. Maestro Yukiteru, si tienes tiempo, deberías ir y echar un vistazo exclamación de cierre. Uzumaki Tate asintió con la cabeza, dejó un mensaje de preocupación para Mito y llevó a la tribu de regreso a casa. En el camino, Uzumaki Tetsu abrió la carta de Tobirama, la leyó y le dio algunas instrucciones a Uzumaki Kiyomasa antes de irse solo. De este lado, Shueui observó a los miembros de la tribu irse y el resultado de que nadie resultó herido en orgulleción mucho a Shueui. Pero entonces, de repente se dio cuenta de que había estado pensando en Seju, Uchiha y Uzumaki hace un momento, y se olvidó de algo muy importante. Hermana Momoka, usted dijo que el maestro quería mantener conversaciones de paz con el Raikage. Cuando sucedió esto interrogación de cierre, la comunicación llegó ayer. Debe haber sido hace dos o tres días. Debería ser posible comenzar mañana o ese mismo día. Pasado mañana, si todo va bien, en unos días finalmente podremos volver a la paz en Konoha, hará que los sacrificios de los miembros del clan finalmente valga la pena. Exclamación de cierre. Senjumamo lo recordó y respondió a Yukiki. No es bueno. Exclamación de cierre. La expresión de Shueui cambió drásticamente y corrió directamente a la aldea de Konoha. La reacción de Yukiteru sorprendió a Senjumuoka. Shueui, ¿qué te pasa? Interrogación de cierre. Hermana Kaoha, no tengo tiempo para hablar contigo en detalle ahora. Mi tía te pide que me ilumines. Nos volveremos a encontrar cuando todo termine. La voz de Shueui se desvaneció gradualmente. Alejándose cada vez más. Tengo que pedirle a Shanghin que corra al lado del maestro ahora. Exclamación de cierre. La voz de Shueui tenía un toque de impaciencia. Desafortunadamente, alcanzó a Kagami Uchiha que acababa de ingresar al clan Uchiha y, sin darle a Kagami la oportunidad de hablar, lo alejó directamente de Konoha y voló hacia el campo de batalla ninja de Kumu. Uchiha Kagami no resistió el repentino movimiento de Yukiteru y permitió que Yukiteru se fuera volando. ¿Qué pasa? Yukiteru. Interrogación de cierre. A mitad de camino, al ver que la expresión nerviosa de Yukiteru se calmaba gradualmente, preguntó Uchiha Kagami. Acabas de escucharlo, ¿verdad? Raikage va a mantener conversaciones de paz con el maestro. Bueno, ¿no es esto algo bueno? Entonces la guerra terminará, dijo Uchiha Kage de manera extraña. Por supuesto que será algo bueno si todo va bien, pero siempre siento que algo malo sucederá. Yukia no sabía cómo explicar el ataque furtivo del cuerno de oro y el cuerno de plata. Después de todo, esto fue ya era una cuestión de incertidumbre, por lo que sólo podía tratar con Uchiha de esta manera. ¿Podría ser que lo estás pensando demasiado? Interrogación de cierre. Uchiha Kage, naturalmente, no lo creía. Ambos Kage tenían esta sinceridad, entonces, ¿cuál más sería el problema? Estoy pensando demasiado. Sabremos cuando lleguemos que si sucede algo inesperado, el poder de lucha de nosotros dos será de gran utilidad después de todo, dijo Shuehui. Bueno, aunque todavía no lo creo, sólo sigue lo que sientes esta vez. Te escucharé exclamación de cierre, pensó Uchiha Kagami por un momento y optó por confiar en Uchiha incondicionalmente. Gracias, espero que sea sólo una suposición aleatoria, dijo Shuehui agradecido, pero mantuvo la mirada hacia adelante y nunca se detuvo. A la velocidad de los dos, les tomaría un día llegar al campamento original manteniendo su poder de combate. En cuanto al lugar donde Tobirama y Raikage estaban conversando, todavía necesitaba ir allí y preguntar. Pero para sorpresa de Yukiteru, aproximadamente a las tres cuartas partes del camino, Yukiteru sintió que el gran ejército de Konoha no estaba muy lejos. Aunque se sentía extraño, Yukiteru y Kagami fueron a encontrarse con los ninjas de Konoha. Aprendí del líder principal del clan Yuga que esto era para mostrar la sinceridad de ambas partes en las conversaciones de paz. Los ninjas de Konoha y los ninjas de Kumo se retiraron cada uno una cierta distancia, y luego Tobirama se llevó a los cinco discípulos excepto Yukiteru y Kagami. Algunos ambu se dispusieron a entablar conversaciones de paz con Raikage. Maestro, ¿es usted tan descuidado? Exclamación de cierre. Aunque sabía que la decisión de reducir el número de personas que lo acompañaban también era un acuerdo mutuo entre las dos partes, y el Raikage no tendría muchos guardaespaldas con él. A primera vista, Abia no tiene nada de malo, pero a los ojos de Shubuki, todo se dirigía hacia él. Se fue con la mala situación que esperaba. Jefe del clan Yuga, pensó Shuewi por un momento y le gritó a Ikigaiten, quien tenía mala expresión en su rostro. ¿Cuál es el problema? Interrogación de cierre. Por favor, lleva a los ninjas de Konoha hacia adelante y acércate lo más posible al lugar de las conversaciones de paz sin causar malentendidos. Por favor exclamación de cierre. Ah, Shubuki no le importaba si la otra parte estaría de acuerdo o no. Con esas palabras, tomó el espejo Uchiha y se embarcó nuevamente en el viaje. HMPH. Aún así eres tan grosero exclamación de cierre, dijo Ikiga enojado mientras miraba a la figura que se iba a toda prisa. Ve y llama a los líderes de cada clan exclamación de cierre, miró. En silencio en dirección a Shuewi, después de un rato, escuchó la opinión de Shuewi. Shuewi, sigo pensando que no hay nada de malo en todo esto. Uchiha Miror siguió buscando posibles lagunas en el camino, pero fue en vano. Sí, de hecho no hay ningún problema con todo esto. El problema es con Kumo Ninja, dijo Shuewi. ¿Ninja de la nube? Te traicionarán interrogación de cierre, preguntó sorprendido Uchiha Miror. No, si mi suposición es correcta, todo será revelado pronto exclamación de cierre. Shuewi usó su propia capacidad de percepción para buscar señales de Salutobi y los demás mientras se apresuraba. Después de varias horas más de viaje, incluso los ninjas con la fuerza de Yukiteru y Uchiha Kagami se sintieron cansados, pero la buena noticia fue que Yukiteru finalmente descubrió la ubicación de Salutobi y Rucen y los otros cinco. Irusan, ¿alguien viene? Exclamación de cierre. ¿Dónde estaban las cinco personas? Danzo fue el primero en notar que alguien se acercaba y advirtió. Sí, lo sé. Salutobi y Rucen miró hacia atrás. Yukiuki. ¿Espejo? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Capítulo 96 Conversaciones de paz. ¿Cómo pudiste ser tú? No se supone que deberías estar en el campo de batalla de Sand Ninja? Interrogación de cierre, dijo Salutobi y Rucen sorprendido. Irucen, Danzo, Tozu, en, Koharu, ¿dónde está el maestro? Interrogación de cierre, Yukiteru, que respiraba con dificultad tan pronto como aterrizó en el suelo, no podía esperar para preguntar. Maestro interrogación de cierre, Salutobi y Rucen señaló y vayanó muy lejos y, aunque era extraño, respondió con sinceridad. El maestro y el Raikage están teniendo conversaciones de paz allí ahora mismo. Supongo que llevará mucho tiempo punto, maestro, está solo interrogación de cierre, preguntó Yukiteru. Eso no es cierto. Todavía hay mucho Sambu alrededor del maestro, respondió Salutobi y Rucen. Está bien. Al escuchar que había suficientes guardias alrededor de Tobirama, Yukiteru abandonó la mitad de su aritmética mental. ¿Qué pasa? Shueui y Kagami, ¿por qué están aquí? Interrogación de cierre, preguntó Irucen Salutobi en ese momento. ¿El suna ninja ha derrotado a Konoha? ¿Estás aquí para pedirle al maestro que se retire? Interrogación de cierre, adivinó Danzo. Eso no es cierto, el ninja de arena ya se ha retirado, respondió Jin con una sonrisa. ¿En serio? Si ese es el caso, ustedes dos han hecho oficialmente una gran contribución exclamación de cierre, elogió Irucen Salutobi con una sonrisa, y varios otros también parecían muy felices. No vale la pena mencionarlo, no vale la pena mencionarlo. Al ver que el peor de los casos no sucedió, Shueui finalmente tuvo la oportunidad de recuperarse. Se apoyó contra el gran tronco de un árbol y echó un vistazo al estado de los cinco hermanos y hermanas mayores que tenía. No lo he visto en mucho tiempo, pero descubrió que la condición de Kyu Daofen no era muy buena. ¿Toufen, qué te pasa? Interrogación de cierre, preguntó Shueui con el ceño fruncido mientras miraba al frágil Kyu Fen, cuyo cuerpo antes gordo se había vuelto mucho más delgado. Él, dijo Mito Kadoen impotente desde un lado, se encontró con el ninja Kumo Honin que afirmó haber matado al tío Torifu en el campo de batalla. Cuando fue provocado por el oponente, corrió hacia adelante sin importarles y finalmente luchó contra ellos. Sobreviví gracias a la medicina secreta de la familia Akirao. Oye, al menos logré matarlo y vengar a mi tío. Akinichi Kyu Fen se rascó la cabeza honestamente y tosió varias veces sin control, lo que dejó a Shiaochun indefenso. No des un paso. Adelante para comprobar la situación. Ya eres así, Kyu Fen, ¿por qué sigues siguiéndome hasta aquí? Interrogación de cierre, dijo Shueui que no entendía. De todos modos no es peligroso, y el maestro estuvo de acuerdo, así que unámonos, explicó Sarutobi y Luzen. No hay ningún peligro... Interrogación de cierre, Shueui no parecía feliz, mirando el valle a lo lejos con una expresión sombría. Boom exclamación de cierre, justo cuando Shueui entrecerró los ojos y miró a lo lejos, un fuerte ruido vino del valle. El enorme sonido resonó en el bosque circundante, asustando a muchos pájaros que se posaban allí. ¿Qué está pasando? Exclamación de cierre, Shimura Danzo inmediatamente saltó al árbol y observó. Shueui, ¿es esto lo que te preocupa? Interrogación de cierre, el espejo Uchiha miró a Shueui con sorpresa. Parece que sucedió, espero que no sea tan malo. Yuki negó con la cabeza, extendió la mano y sacó un pergamino de su bolsa ninja, y lo que apareció en la mano de Yuki después de abrirlo fue un kunai especial. El kunai tiene impreso el emblema del clan Senju. Yuki Teru colocó el kunai en el suelo en el medio, luego caminó hasta una esquina y se sentó, recuperando chakra por sí mismo. No te pongas nervioso, la maestra debería aparecer pronto. En ese momento, Shueui no tenía prisa. Después de aproximadamente un cuarto de hora de ansiosa espera, la figura de Tobirama apareció de repente alrededor del kunai. Esto sorprendió a Salutobi y los demás, pero después de reconocerlo como el maestro Tobirama, calmó su mirada alerta y luego se sintió incómodo nuevamente después de ver las heridas sangrantes en el cuerpo de Tobirama. Maestro exclamación de cierre, gritaron varias personas. Tobirama no habló. Hizo un gesto de calma hacia todos, y luego trató sus heridas apresuradamente, pero aún así no detuvo todas las heridas. En ese momento, Tobirama no podía cerrar la puerta, así que simplemente dio me vendé. Yukiki, estás en el buen camino. Gracias a ti, escapé sin sufrir heridas graves, elogió Tobirama a Yukiki. Luego, extendió la mano y llamó a varias personas para que se acercaran y formaran un semicírculo frente a él. Sé que tienes curiosidad por lo que pasó. Déjame explicarte brevemente. La reunión entre Raikage y yo en realidad transcurrió muy bien. Parece que Kirigage tiene la intención de atacar al Ningyakumo, lo que hace que Raikage esté muy ansioso por firmar el armisticio con nosotros. Pero las cosas son impredecibles. El cuerno de oro y el cuerno de plata del Ningyakumo lanzaron un golpe de estado en este momento. Dirigieron a sus tropas de élite para asaltar el lugar donde se llevaron a cabo las conversaciones de paz. Afortunadamente, su primer objetivo no fui yo. Aunque sufrí un ataque sorpresa un poco herido, pero sentí las coordenadas del dios del trueno volador liberado por Juewi. Tobirama hizo una pausa, como si la herida todavía fuera un poco dolorosa, frunció el ceño, respirando y continuó. Esta era la situación antes de que me fuera. En mi opinión, los Ambú en la periferia deberían haber sido limpiados. Después de que el Raikage fue atacado furtivamente, era inevitable que el cuerno de oro y el cuerno de plata lo mataran. Lo hará. Pero maestro, ahora solo tenemos una cantidad limitada de mano de obra. Si el oponente trae toda la fuerza de élite del cuerno de oro como usted dijo, es posible que no podamos detenerlo. Saludó Viyeruzhen dijo. No se ve bien. No consideré la posible rebelión dentro de la otra parte. Tobirama miró a Tothen, que tenía baja efectividad en el combate, y pensó en cómo lidiar con eso. Wosh exclamación de cierre, un sonido que rompió el aire de repente sonó desde atrás. Ten cuidado exclamación de cierre, le recordó Shiaochun cuando se fue a la cama. Devuélvemelo exclamación de cierre, Shueui, con ojos rápidos y manos rápidas, se acercó a Tobirama y derribó todos los kuni. Boom exclamación de cierre, sonó el sonido de la explosión del talismán detonante de Kunai. Retirémonos primero exclamación de cierre, ordenó Tobirama. Si exclamación de cierre, todos establecieron un camino otoñal para atrapar el viento y se movieron rápidamente. Pero era obvio que tal retirada no tendría éxito. Cada vez había más perseguidores detrás de ellos y se estaban acercando. El Raikage ha sido derrotado tan rápido interrogación de cierre, gritó Tobirama a la gente que huía con una mirada seria en su rostro. Varias personas se escondían detrás de un grueso tronco de árbol. Parece que estamos rodeados exclamación de cierre, Tobirama señaló el suelo con dos dedos, sintiendo la situación circundante. Hay muchos enemigos, y todos son Hounin, sintió Shueui al mismo tiempo. Como se esperaba de las tropas de élite del ninja Kumo, Mono, Danzo, realmente no es fácil para ti resistirlos durante tanto tiempo exclamación de cierre. Con el gran corazón de Tobirama, todavía podía suspirar ante la fuerza del oponente en este momento para aliviar a los discípulos. Nervios tensos. Todo eso es gracias a la ayuda de las familias de Konoha, dijo modestamente Sarutobi y Lutsen. Ahora solo somos ocho, incluidos los profesores, y la situación es muy mala, analizó Mitokaden. ¿Por qué eres tan cobarde? Deberíamos poner trampas ahora y prepararnos para el contraataque. Exclamación de cierre, replicó Shiaochun después de acostarse. Es inútil, Koharu, no olvides nuestro estado. Yukiteru y yo hemos estado viajando todo el día, el maestro también está herido ahora y también está la situación actual de Tifen Uchiha Kagami sacudió la cabeza y objetó. Capítulo 97 Maestro, ya no será Sokage a partir de mañana, ¿verdad? Lo siento a todos. Exclamación de cierre, Akinichi Tifen golpeó el suelo con las manos, culpándose a sí mismo. Tifen, ahora no es el momento de hablar de esto. Parece que la única forma de asegurar la retirada de los demás es dejar a la gente como cebo para atraer al enemigo. Exclamación de cierre, analizó Uchiha Mirror. ¿Cebo? Eso significa que no hay más vida que muerte. ¿A quién debemos dejar ir? Interrogación de cierre, dijo Kyudao Kifen incómodo. La escena de repente quedó en silencio, Tobirama estaba sorprendentemente en silencio en ese momento y solo miró a varios discípulos en silencio. Chicos, tómense su tiempo y decidan. Voy a colocar algunas trampas, aunque no servirán de nada. De repente, Shuehui habló y saltó al tronco del árbol para irse. Shuehui, tu exclamación de cierre, gritó Shiaochun con sorpresa y enojo cuando se fue a la cama. Olvídalo, Koharu, Shuehui todavía lleva todo el país del remolino en su espalda. Ha hecho lo mejor que puede exclamación de cierre, Uchiha Kagami vio esto y lo consoló con amables palabras. De principio a fin, ninguno de los dos dijo una palabra. Danzo estaba actualmente involucrado en una batalla entre el cielo y el hombre, y aunque quería decirse a sí mismo que debía hacerse cargo de esta misión de escape por los pelos, no podía hablar e incluso su cuerpo temblaba. Inesperadamente, Sarutobi y Ruzan, que estaba al lado de Danzo, sintió el temblor de Danzo, lo que en realidad hizo que Sarutobi se decidiera a hacerse cargo de la tarea. El rostro siempre alegre de Sarutobi ahora estaba fruncido, y le dijo seriamente a Tobirama. ¿Lo haré? Exclamación de cierre. ¿Qué interrogación de cierre? Exclamación de cierre. Danzo estaba sorprendido. Iruzan, tu exclamación de cierre. El tono de mi tocado Yan contenía una pizca de incredulidad. Jaja, no me miren así. Me enorgullezco de ser el que tiene más probabilidades de sobrevivir entre ustedes. Después de que Sarutobi detuvo la gran responsabilidad, su expresión de repente se relajó y les dijo a varias personas con una sonrisa. Luego, ignorando los ojos bien abiertos de Danzo, le dio unas palmaritas en el hombro a la otra parte y dijo. Duanzo, te cuidaré de ahora en adelante, a todos, a la aldea y a mi gente. Exclamación de cierre. Si fueras tú, definitivamente puedo hacerlo. Hazlo. ¿Está bien? Exclamación de cierre. Cállate. Exclamación de cierre. Danzo tiró la mano de Sarutobi lejos con enojo. No sabía si el enojo era hacia él mismo o hacia Sarutobi. Yo seré el cebo. ¿Por qué no lo dijiste antes que yo? ¿De qué hay que estar orgulloso? Exclamación de cierre. Al mirar el rostro enojado de Danzo, la expresión de Sarutobi también cambió ligeramente. Al ver a las dos personas discutiendo allí, Tobirama de repente habló e interrumpió la discusión de varias personas. Definitivamente soy yo quien muerde el enzuelo. ¿Cómo es eso posible? Maestro, usted es el ocaje. Exclamación de cierre. Danzo estaba tan enojado que ni siquiera le importó respetar al maestro y refutó directamente las palabras de Tobirama. Tobirama no quiso culparlo. Se cruzó de brazos y comenzó a dar instrucciones. No deben haber olvidado lo que dijo el hermano mayor antes de morir. Ustedes son todos los jóvenes sucesores de la voluntad de fuego que protegerán la aldea. En el futuro. Danzo, siempre lo has sido. Todos están compitiendo con Sarutobi, pero lo que se necesita ahora es unidad entre compañeros, no traer emociones personales. Es un hecho que tomaste una decisión más tarde que Sarutobi. Tú primero debes mirarte a ti mismo y mantener la calma para entenderte a ti mismo. Si como ahora, pondrás a tus compañeros en crisis. En resumen, todavía eres joven y el tiempo para dedicarte a Konoha siempre llegará, pero no ahora. Se levantó de su cuerpo agachado debido a que estaba escondido y le dijo a Sarutobi. Mono punto punto punto. Sarutobi se sobresaltó y miró a Tobirama. Protege a esas personas que admiran la aldea y confían en ti, y luego entrenalos para heredar la voluntad del fuego y convertirse en personas a las que se les pueda confiar la próxima era. A partir de mañana, serás guión, ocaje exclamación de cierre, dijo Tobirama. Justo. Ahora después de caer, todos los presentes miraron a Sarutobi, quien parecía sorprendido. Mono, te dejo Konoha a ti exclamación de cierre. Sí exclamación de cierre. Irucen Sarutobi bajó la cabeza y asintió bajo las diferentes miradas de sus compañeros. Luego, bajo el liderazgo de Sarutobi, los demás aprovecharon el camino otoñal para tomar viento y se retiraron en silencio. En el camino a retirarse, Mito Kadoyan de repente dijo. Espera un minuto, nos perdimos algo. Interrogación de cierre. ¿Dónde está Yukiteru? ¿A dónde fue Yukiteru? Interrogación de cierre. Kagami recordó que Yukiteru nunca volvió a aparecer después de irse. Varias personas estaban demasiado sorprendidas porque Sarutobi y Rucen se convirtió en el próximo ocaje y, en cambio, se olvidó de Yukiteru. Es demasiado tarde para volver a buscarlo. Primero tenemos que encontrar nuestra fuerza principal. Yukiteru es mejor que nosotros para salvarle la vida. No le pasará nada exclamación de cierre, dijo Sarutobi y Rucen con decisión. Varias personas miraron hacia atrás y luego decidieron continuar retirándose. Después de que Sarutobi y los demás se fueron, Tobirama todavía se quedó quieto. Se acabó exclamación de cierre. La figura de Shuewi apareció desde la sombra del tronco de un árbol. Yukiki, eres demasiado imprudente. Eres responsable del futuro de todo el clan Uzumaki. No deberías quedarte aquí, criticó Tobirama a Yukiki. Maestro, esto es un intercambio. Ya que usted decidió dejar que el clan Senju restante se mudara en secreto al país del remolino, a cambio, estoy obligado a acompañarlo aquí. Shuewi sonrió y agitó su dedo. Sinuales aquí, incluso con la ayuda de las mil manos, el país del remolino seguirá siendo débil, replicó Tobirama con cara fría. No dije te me quedé aquí para morir contigo. Al contrario, lo pensé detenidamente. Maestro, no tienes una manera efectiva de lidiar con las bestias con cola. Yukiki miró a Tobirama con una sonrisa. Al escuchar esto, Tobirama no dijo una palabra, solo miró a Shuewi a los ojos. Por cierto, maestro, no es importante para mí detener al ninja Kumo. Me importa más otra cosa. ¿Qué pasa? Interrogación de cierre. Maestro, no volverás a lo que le acabaste de decir a Hiruzen, ¿verdad? Interrogación de cierre. Eso es natural. ¿Mono será el ocaje de Konoha a partir de mañana? Exclamación de cierre. Ante la pregunta de Yukiteru, Tobirama confirmó sin dudarlo. Entonces eso significa que el maestro ya no será el ocaje de Konoha a partir de mañana. Interrogación de cierre. El rostro de Tobirama se congeló cuando escuchó esto. Además, dado que el maestro decidió dejar que Senju se mudara a la aldea oculta del remolino y dejar de ser el maestro del ocaje, la única identidad que queda es Senju. Eso significa que a partir de mañana. Maestro, serás el ninja de nuestro país de Uzumaki. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Entendido. Exclamación de cierre. Shuewi mostró una sonrisa orgullosa y miró a Tobirama. H.M.P.H. Exclamación de cierre. Tobirama no pudo responder por primera vez cuando alguien más habló injustamente, por lo que sólo pudo responder con un resoplido frío. Habiendo dicho todo eso, primero deberías pensar en cómo volver con vida. Ahora no puedo usar al dios del trueno volador desde una larga distancia, y tu dios del trueno volador, siempre y cuando no transfiera objetos, será un problema mayor. Después de un largo rato, Tobirama respondió a las palabras de Yukiteru. Eso no es posible. Tengo un gran apetito. Aún así, tengo que llevarme al maestro conmigo. Exclamación de cierre. Shuewi señaló a Tobirama con una mirada de confianza en su rostro. H.M.P.H. Exclamación de cierre. Tobirama estuvo a punto de replicar, pero su expresión cambió y notó el acercamiento de un gran grupo de ninjas por detrás. Deberíamos irnos. Como dijiste, no mueras, Yukiteru. Exclamación de cierre. No te preocupes, maestro. Exclamación de cierre. Frente al acercamiento del enemigo, Tobirama ya no quiso discutir con Yukiteru, y se llevó a Yukiki con él. Fai movió en el otra dirección. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 98 Ya no puedes irte, solo ríndete y captúralo. Exclamación de cierre. La voz de Golden Horn y Silver Horn apareció detrás de Tobirama y Yukiteru. Los dos se miraron y no decidieron detenerse, sino que corrieron hacia un arroyo en el bosque antes de detenerse. Aunque eligieron convertirse en cebo, los dos no estaban dispuestos a simplemente rendirse. Cuando Tobirama y Yukiteru se detuvieron, los cuernos dorados del ninja kumo los rodearon instantáneamente. Jaja, nosotros dos hermanos somos fáciles de perseguir. Ahora veamos cómo puedes huir Exclamación de cierre todavía. Usando una capa de chakra de nueve colas, Jinjiao y Jenjiao se rieron ferozmente, mirándolos a los dos como tortugas en una urna. Por supuesto, solo tenían a Tobirama en sus ojos. En cuanto al joven Yukiteru a su lado, los miraban con desprecio. A pesar de que Raikage había mencionado a alguien como Yukiteru una vez antes, Raikage ya era fácilmente ignorado por ellos. Lo que dijo un muerto no tiene valor de referencia a sus ojos. Maestro exclamación de cierre, Yukiki exclamación de cierre. Frente al ninja de la nube rodeado de gente, Tobirama y Yukiteru no entraron en pánico, dijeron ambos al mismo tiempo. Otros te han enseñado a no conservar tus fuerzas en este momento, dijo Tobirama con calma. Solo toma unos minutos, no te preocupes exclamación de cierre. Chuehui también hizo el mismo plan, ya acumulando chakra y preparándose para usar su movimiento definitivo. Ustedes dos, todavía quieren resistirse abiertamente. Es realmente divertido, Jinjiao, dijo Jinjiao con una sonrisa. Jóvenes, vengan aquí y matenlos exclamación de cierre. Jinjiao ya no estaba listo para hablar más con el enemigo y llamó directamente a sus subordinados para que se apresuraran hacia adelante. Maestro exclamación de cierre, gritó Shuehui. Tobirama aplaudió en un entendimiento tácito. Liberación de agua. Hola de agua explosiva exclamación de cierre. Usando la fuente de agua, Tobirama usó liberación de agua con un amplio rango. Aunque el oponente era ambos Hounin, era difícil que tal movimiento causara bajas, pero los dos lograron su objetivo. Toda la zona es mojo. Sería más conveniente si tuviera un Yakugan. Yukiteru anotó las ubicaciones de todos los ninjas de Kumo. Luego haz un serio con tus manos. Ahora déjate experimentar el arte que hirió gravemente a tu raicaje. Esta vez no hay necesidad del arte oscuro. No sobrevivirás de todos modos exclamación de cierre. Liberación de hielo. Espejo de las mil caras exclamación de cierre. Aparecen espejos de hielo alrededor de todos los ninjas de Kumo. Y en la parte posterior de los espejos de hielo está la marca única del dios del trueno volador de Yukiteru al estilo del emblema del clan Uzumaki. Antes de que el ninja Kumo pudiera reaccionar, Yukiteru inmediatamente cambió el sello y usó el siguiente ninjutsu. El arte del dios del trueno volador en lesbla de exclamación de cierre. En los ojos horrorizados de Yunnin, innumerables Kuna y Senbon aparecieron en espejos de hielo grandes y pequeños. Dispara exclamación de cierre. Swish, swish, swish exclamación de cierre. Innumerables herramientas ninja atacaron el centro desde todas las direcciones del cloud ninja. Después de perforar el objetivo, dispararon al espejo de hielo frente a ellos y desaparecieron, y luego fueron inmediatamente disparados por el otro. El espejo de hielo salió disparado y la herramienta ninja manchada con la sangre del ninja de la nube anterior atravesó el cuerpo del siguiente ninja de la nube a una velocidad más rápida. A exclamación de cierre, mientras la herramienta ninja continuaba disparando desde el espejo, matando al objetivo y desapareciendo en el espejo, la velocidad de la herramienta ninja no solo lo disminuyó, sino que se volvió cada vez más rápida bajo la aceleración del flying thunder. Dios, mientras los ninjas de la nube aullaban de dolor, pero se está debilitando cada vez más. En solo 10 segundos, Shuehui no pudo controlar la herramienta ninja cada vez más rápida, el espejo de hielo fue destruido por la herramienta ninja y se dispersó en todas direcciones. HMPH exclamación de cierre. Los rostros de Jinjiao y Jinjiao no eran muy buenos en este momento. No tuvieron cuidado cuando la herramienta ninja se insertó directamente en sus cuerpos, pero la sacaron directamente y se recuperaron rápidamente con el efecto del 9 colas. Chakra. Yukiteru gastó la mitad de su enorme chakra en este momento, se concentró en controlar el ninjutsu y no reaccionó a las herramientas ninja dispersas por un tiempo. Afortunadamente, la rápida vista y las rápidas manos de Tobirama salvaron a Yukiteru. De lo contrario, Yukiteru habría resultado herido accidentalmente con su propia técnica. Pero esto no impide los resultados del golpe de Shuehui. Al ver al ninja Kumo tirado inmóvil en el suelo a su alrededor, Yukiteru asintió con satisfacción. La última vez se necesitó la mayor parte del chakra para atravesar el modo de chakra de escape del trueno del Raikage. Pensé que mi técnica no era lo suficientemente poderosa. Parece que la defensa del Raikage es demasiado fuerte. En otras palabras, comparado contigo, el Raikage es demasiado fuerte. Débil exclamación de cierre. Eso es bueno, mocoso. Has enojado completamente a nuestros hermanos. Solo espera a morir exclamación de cierre. Jinjiao y Jinjiao miraron a sus hombres, y todos fueron aniquilados en un instante, y de repente se volvieron der y se enojó. Y el chakra de nueve colas de su cuerpo se volvió más violento. Yukiti, ¿conoces toda la información sobre las herramientas ninja de los seis caminos? Interrogación de cierre, preguntó Tobirama, mirando las extrañas herramientas ninja que llevaban las dos personas frente a él. No se preocupe, maestro punto. Después de la intensa producción de chakra, Shuehui logró recuperar el aliento y respondió con una sonrisa. Muy bien exclamación de cierre, Tobirama asintió, se acercó a Shuehui y le dio unas palmaditas en la espalda con su mano derecha sin dejar rastro. Al mismo tiempo, Shukiteru, que entendía profundamente, también extendió su mano izquierda y le dio una palmada en la espalda a Tobirama. Que vean los métodos de lucha de nuestro maestro y discípulo exclamación de cierre, Tobirama animó a Shuehui con un entusiasmo poco común y tomó la iniciativa para correr hacia adelante. HMPH, ¿ya ha sufrido muchas heridas, cómo puede seguir peleando? Interrogación de cierre. Jinjiao miró a Tobirama con desdén y le dio una palmada con el abanico de plátano que tenía en la mano a Tobirama. La abrasadora escalera de incendios se abrió en abanico desde el ventilador de plátano, soplando violentamente entre las puertas. Tobirama formó un sello con sus manos y respondió con calma. Escape de agua muro deformación de agua exclamación de cierre, un imponente muro de agua bloqueó con éxito la escalera de incendios de Banana Fan. Entonces, ¿qué sigue? Interrogación de cierre, dijo Jinjiao en broma, agitando el abanico de plátano varias veces en su mano. Ataques familiares como Thunder Release, Win Release y Air Release fueron utilizados uno tras otro por el Banana Fan de Golden Horn. La pared de formación de agua de Tobirama también fue rota por el chakra en conflicto. Ante ataques tan intensos, Tobirama sólo pudo optar por esperar a que por el momento evítelo. Niño, deberías sentirte honrado de morir a manos de tuor Silver Horn exclamación de cierre. Por otro lado, Silver Horn se acercó rápidamente a Shuehui y blandió la espada de siete estrellas en su mano hacia la cabeza de Shuehui. Shuehui no pareció reaccionar a esto. La espada de siete estrellas golpeó fácilmente a Shuehui, pero lo que quedó fueron trozos de hielo. Corrió bastante rápido, murmuró Jinko, girando rápidamente sus ojos para buscar el escondite de Yuki. U esta vez es un poco problemático. La capacidad de chakra del oponente no es menor que la mía, y también hay cosas como la herramienta ninja de los seis caminos con las que debes tener cuidado de no ser golpeado en todo momento. Shuehui se escondió en un espejo de hielo y observó a las personas que miraban a su alrededor. Silver Horn, pensando en su interior. Sería genial si pudiéramos obligarlos a transformarse en bestias con cola. Sería mucho más fácil lidiar con ellos cuando pierdan la cabeza exclamación de cierre. Shuehui de repente brilló y desapareció del espejo. Te encontré, cobarde exclamación de cierre. En el segundo siguiente, Silver Horn cortó el espejo en pedazos. Parece que la otra parte también tiene cierto sentido de percepción exclamación de cierre. Shuehui frunció el ceño, la fuerza de Golden Horn y Silver Horn lo hizo sentir un poco complicado. Si pueden invertir en este libro, no sean tacaños. Gracias a todos. Flying Thunder God Slash. Aquí Shuehui siente que Jinjiao o Jinjiao es difícil de tratar. Nadie sabe que Jinjiao también piensa que Shuehui es una persona problemática en este momento. Aunque no le gusta la fuerza de Shuehui, no lo es. Interesado en este tipo de otorio resbaladizo, Jinjiao expresó su irritabilidad con su método de lucha. Jinkaku. ¿Aún no está hecho? Entonces no te preocupes. Matar al ocaje es el objetivo principal. Exclamación de cierre. La voz de Jinkaku llegó no muy lejos. Jinkaku escupió con fuerza al hielo roto en el suelo, se dio la vuelta y corrió hacia Tobirama. Escape de hielo. Falange que conecta la pared. Exclamación de cierre. Antes de que Jinjiao hubiera dado unos pasos, aparecieron hileras de paredes de hielo frente a él, bloqueando el camino de Jinjiao para apoyarse. De mala gana, agitó la espada de siete estrellas y cortó las paredes de hielo una tras otra. Al mirarse en el espejo de hielo, Jinjiao se sintió cada vez más ansioso. Justo cuando Jinjiao estaba a punto de abandonar el alboroto y elegir caminar, se dio cuenta de que estaba rodeado por capas de paredes de hielo. Escape de hielo. Laberinto de cristal de hielo. Exclamación de cierre. Shueui apareció en uno de los espejos de hielo, observando a Jinjiao caminar al azar en su propio laberinto. Esto debería hacerle perder la capacidad de luchar con calma. Exclamación de cierre, pensó Yukiteru. Este laberinto de ninjutsu no es ordinario. Es como la gran explosión de agua de Kisame. Todo el laberinto se basa en el punto base de Yukiteru. A medida que Yukiui se mueve, hielo nuevo los espejos se generan en las direcciones correspondientes, y con la ayuda del reflejo de los espejos de hielo, Yukiui también le agrega ilusiones para confundir al oponente y hacerle más difícil identificar la dirección. Maldito mocoso de Konoha, solo espérame. Tan pronto como salga, te mataré. Exclamación de cierre, Yukiteru interpretó a Hingaku como una mosca sin cabeza, y la ira en su corazón continuó aumentando como esperaba Yukiteru. Crack. Exclamación de cierre. De repente, un ataque desde el exterior se estrelló contra el laberinto de cristales de hielo, destruyendo una esquina del laberinto en trozos de hielo. Peinterrogación de cierre, Shueui no comprobó por un tiempo y no volvió su atención hasta que su propia técnica fue destruida. Resultó que cuando Hinkaku vio a Hinkaku atrapado por un jutsu tan simple, inmediatamente se enfureció. A costa de escapar por agua de Tobirama, usó un abanico de plátano para atacar el jutsu de Yukiteru. De todos modos, con su la fuerza física y la capacidad de recuperación del chakra de las nueve colas, lesionarse no tendrá mucho impacto. Jinjiao. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Deja de jugar y ven aquí exclamación de cierre, la voz de Jinjiao estaba llena de ira y disgusto. Está bien, está bien, vamos. Jinjiao, tu temperamento es peor que el mío exclamación de cierre. Inesperadamente, Jinjiao todavía podía responderle a Jinjiao con una sonrisa en este momento, lo que sorprendió a Shueui. ¿Este tipo simplemente finge ser impetuoso? Está tratando de atraerme para que ataque interrogación de cierre, la voz de Shueui resonó a través del espejo de hielo en el laberinto. Vaya, eres bastante tímido. Pero no estoy fingiendo. De hecho, estoy irritado por ti, y esta es la prueba exclamación de cierre. Aunque Hinkaku tiene la capacidad de percibir, Yukiteru respondió usando cada espejo de hielo con su propio chakra, como no sabía dónde estaba Yukiteru, Hinkaku simplemente gritó a los alrededores, y luego, el espejo de hielo lo envolvió. Chakra de repente se volvió maníaco. Rugido guión guión exclamación de cierre exclamación de cierre. Para sorpresa de Shueui, Hinko se transformó en una pequeña criatura de nueve colas y rugió hacia adelante. Ups exclamación de cierre, Yukiteru se sorprendió. No sabía si Hinkaku lo había visto o si lo había golpeado por error. El laberinto de cristales de hielo de Yukiteru tenía más miedo de los ataques de ninjutsu de tipo sonido. Bajo el ataque sónico de Silverhorn, todos los espejos de hielo que había frente a él se hicieron anicos y apareció un camino que conducía directamente a otro campo de batalla. Cuerno de oro exclamación de cierre, la voz apagada de Silverhorn provino del pequeño nueve colas. Eh. Entendido exclamación de cierre, Hinkaku activó directamente el modo Thunder Chakra. Junto con el chakra de las nueve colas, con la doble capa en la mano, su velocidad ofensiva y defensiva aumentó a otro nivel. Con una patada feroz, Hinkyao se abalanzó hacia Tobirama, su mano derecha estaba envuelta con una cuerda dorada, como si estuviera a punto de entablar un combate cuerpo a cuerpo con Tobirama. Naturalmente, es imposible que Tobirama sea atrapado por el oponente. Después de todo, incluso a Tobirama le resultará difícil si es golpeado por la herramienta ninja de los seis caminos. Pero justo cuando estaba a punto de retroceder, se dio cuenta de que Silverhorn en la distancia había abierto la boca y se estaba preparando para lanzar el taillet vast jade. Bien hecho, cuerno de plata exclamación de cierre, Hinkaku vio que Tobirama era obligado a dejar de retroceder y lo elogió, sin importarle en absoluto que la bestia con cola de jade lo afectara. Ilusión. El arte de la oscuridad exclamación de cierre, en el momento crítico, Tobirama activó la ilusión que lo privó de su visión. Maestro. Este movimiento es inútil contra el oponente exclamación de cierre, Yukiki estaba a punto de recordarle a Tobirama desde la distancia que el cuerno de oro y el cuerno de plata tienen la capacidad de sentir, pero en el otro extremo, Tobirama ya había lanzado un ataque rápidamente. Se habían disparado una serie de kunai al cuerno de oro. Ya que el camino de regreso está bloqueado, sigamos adelante exclamación de cierre, el jade bestia con cola de Silverhorn se activó en este momento, disparando directamente no muy lejos detrás de Tobirama. Al mismo tiempo, el kunai de Tobirama también llegó frente a Goldenorn. Por supuesto aunque Goldenorn no podía verlo, todos los movimientos de Tobirama estaban en su percepción. ¿Es esta la única manera de afrontarlo? Interrogación de cierre. Jinjiao parecía desdeñoso. Permitió que parte del kunai golpeara su cuerpo y fue bloqueado por la armadura de trueno, mientras que Jinjiao giró la otra parte del kunai y la frotó. Contra Jinjiao la esquina pasó. Okage, tus lanzamientos de kunai son bastante precisos exclamación de cierre. Tan pronto como Jinjiao terminó sus palabras burlonas, la voz de Tobirama al otro lado desapareció. Flying Thunder God slash exclamación de cierre, la voz y la figura de Tobirama aparecieron detrás de Jinjiao al mismo tiempo, y al mismo tiempo, trató de ocultar su cuerpo detrás de Jinjiao. Uh exclamación de cierre, Goldenorn, que de repente fue golpeado con fuerza, no pudo mantener el modo Thunder Chakra y escupió una bocanada de sangre. En este momento, la bestia con cola de jade de Silverhorn golpeó el suelo frente a Goldenorn, y la explosión y la onda de choque resultantes golpearon directamente golpeó el cuerpo frontal de Jinjiao, causando daño secundario. Eres descuidado Gion. Jinkaku vomitó sangre y su cuerpo parecía tembloroso. Tobirama, que había usado el cuerpo de Jinjiao para evitar el daño de la bestia con cola jade, estaba intacto en ese momento, pero había consumido una gran cantidad de chakra. Este es el final exclamación de cierre, Tobirama se preparó para darse la vuelta y matar al cuerno de oro después de que la onda de choque de la bestia con cola de jade desapareciera. Un. Estoy hablando de ti, Okage exclamación de cierre. El tono débil de Goldenorn cambió, y de repente se dio la vuelta, sosteniendo a Tobirama, quien fue tomado por sorpresa, y entrelazó sus manos y pies, restringiendo los movimientos de cada uno. Bien hecho, hermano mayor, de esta manera, el Okage no tendrá ninguna posibilidad de escapar exclamación de cierre, la. Voz de Silverorn reveló alegría, y una bestia de cola de jade más poderosa se condensó una vez más en su boca. Adiós, Naruto, baja y haz compañía a ese idiota de Raikage exclamación de cierre. La bestia con cola de jade de Silverorn se dirigió directamente hacia ellos dos. Goldenorn tuvo algo de tiempo para burlarse de él por última vez, pero antes de que la bestia con cola de jade bombardeara a Aikage, en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente soltó a Tobirama y se retiró, luego rápidamente se transformó en una bestia con cola para reducir el daño entrante. Capítulo 100. Resurrección del dios del trueno. Cuando la bestia con cola jade atacó a Tobirama, Tobirama no parecía entrar en pánico en este momento, siguió mirando el cuerno plateado de la bestia con cola con un rostro inexpresivo. Para ser precisos, estaba mirando alrededor de Silverorn. Justo antes de que estuviera a punto de ser golpeado, las comisuras de la boca de Tobirama se curvaron ligeramente, todo porque vio una mano expuesta desde la planta de los pies de Jinkaku. Esa mano ignoró la erosión del chakra de Kyuubi y la presionó contra el cuerpo de Jinkaku. No hace falta decir que el dueño de esta mano era Yukiteru, quien se había estado escondiendo cerca y nunca apareció. Luego, la siguiente operación es muy simple. Al mismo tiempo que Shuehui entra en contacto con Jinjiao, imprime la marca del dios del trueno volador en Jinjiao. Luego, las dos personas activaron la técnica del dios del trueno volador al mismo tiempo. Dios del trueno volador, la técnica de la resurrección instantánea recíproca exclamación de cierre, dijeron Yukiteru y Tobirama al mismo tiempo. Con un zumbido, la figura de Tobirama desapareció, reemplazada por el enorme cuerpo de nueve colas de Jinkaku. Ve y prueba el poder de tu propia bestia de cola de Jade exclamación de cierre. Todo el cuerpo de Yukiteru emergió del agua, riéndose de Jinkaku quien fue golpeado duramente por su propia bestia de cola de Jade. De pie junto a él estaba Tobirama. Silverorn fue teletransportado pasivamente y todavía estaba un poco mareado, por lo que fue golpeado por una bestia con cola de Jade, que lo empujó hacia atrás y golpeó directamente a la persona detrás de él que acababa de transformarse en un nueve colas. Bestia cuerno de oro. Auge exclamación de cierre. La bestia con cola de Jade explotó en este momento, envolviendo a las dos figuras en ella. Al ver esto, Yukiteru ignoró temporalmente la explosión en la distancia, pero comprobó el estado de Tobirama. Aunque se salvó de ser golpeado por la bestia con cola de Jade, la condición de Tobirama no era muy buena en este momento. En primer lugar, la activación continua del dios del trueno volador consume una gran cantidad de chakra, y luego la técnica del dios del trueno volador de Yukiteru no solo hizo que Jinkaku sufriera mareos, sino también a Tobirama, que estaba medio arrodillado en el agua en ese momento. Si Yukiteru no hubiera mirado la postura manchada de sangre de Tobirama, casi habría olvidado que su maestro resultó herido en un ataque furtivo al principio y que ha estado luchando con heridas hasta ahora. Maestro, ¿cómo estás? Interrogación de cierre, preguntó Shuewi con preocupación. U debería poder aguantar un rato. La respiración de Tobirama era mucho más pesada en este momento, e incluso la vista de sus ojos tenía imágenes dobles. Sintió que algo no estaba bien, pero aún así consoló a Shuewi. Hay exclamación de cierre. De repente, la boca de Tobirama se abrió incontrolablemente, y algo parecido a un alma salió lentamente de su boca. Vaya, el contacto acaba de tocar la cuerda dorada. Interrogación de cierre, Shuewi reaccionó de inmediato y dio un paso adelante rápidamente. Yukiki, usa la técnica de sellado rápidamente exclamación de cierre, jadeó Tobirama. Pero, maestro, un sello del alma no es adecuado para su condición física actual... Ante las instrucciones de Tobirama, Yukiteru parecía un poco vacilante. No hay tiempo para pensar en eso, hazlo rápido exclamación de cierre, dijo Tobirama apresuradamente mientras sentía que su espíritu de habla era arrancado poco a poco. Se le hizo difícil incluso hablar. Está bien, maestro, por favor tenga paciencia. Al ver esto, Shuewi no se atrevió a dudar más. Se puso en cuclillas detrás de Tobirama, hizo una larga serie de sellos complicados y aplaudió de arriba a abajo. La parte posterior de la cabeza de Tobirama y la espalda. Técnica de sellado confinamiento del cuerpo espiritual exclamación de cierre, esta es en realidad una técnica que aprisiona temporalmente el alma en el cuerpo. Cuando el clan Uzumaki desarrolló tal técnica, una era para lidiar con la técnica de transformación espiritual del clan Kato y la otra era para torturar. Y para obtener información. Naturalmente, esta experiencia puede describirse como dolorosa para el sujeto sometido al hechizo. Es decir, Tobirama, incluso cuando sus heridas se volvieron cada vez más graves, aún podía soportar la estimulación dual de su alma y su cuerpo sin decirle una palabra. Con el éxito del sello, el espíritu sacado por la cuerda dorada se vio obligado a regresar al cuerpo de Tobirama nuevamente, lo que hizo que Yukiteru soltara un suspiro de alivio. Yukiteru se secó el sudor de la frente y se levantó, solo para descubrir que Tobirama frente a él estaba inmóvil y el sudor de su cuerpo no era menor que el suyo. Maestro Tobirama interrogación de cierre, preguntó Shuewi con preocupación. Tobirama cerró los ojos por un momento, luego los volvió a abrir, pero por un momento estuvo demasiado débil para levantarse. Al ver esto, Yukiteru rápidamente ayudó a Tobirama a levantarse. Ejeme exclamación de cierre, Tobirama tosió dos veces, sin importarle la sangre que se derramaba por la comisura de su boca, y le dijo a Shuewi. Shuewi, ve y echa un vistazo a la situación en el otro lado. A juzgar por la confianza que tenía Golden Horn en este momento, el jade de la bestia con cola no debería ser suficiente para matarlos a los dos. Si la situación no es la correcta, entonces simplemente retírate y te ayudaré a bloquearlo por un tiempo. Tobirama siente que en su situación actual, incluso si al final puede ganar, no puede regresar. Maestro, no me rendiré hasta el final. Un chico me dijo una vez que cumplir su palabra es su forma de ninja. Ahora quiero intentar ser como él. Dije que quiero que el maestro regrese conmigo. En el país del remolino, definitivamente lo haré. Shuewi parecía tranquilo en este momento, sin el más mínimo pesimismo, pero en cambio animó a Tobirama. Ustedes dos. Ambos tienen que morir aquí hoy exclamación de cierre. Tobirama fue interrumpido por un rugido enojado en la distancia justo cuando estaba a punto de hablar. Los dos nueve colas, uno a la izquierda y otro a la derecha, formaron un equipo doble y se acercaron al lado de Shuewi. Yukiteru miró a su alrededor apresuradamente y descubrió que, en comparación con el de nueve colas de la izquierda, el de la derecha parecía muy lento. A partir de esto, Yukiteru determinó que el de la derecha era Silverhorn y disparó a la bestia con cola de Jade dos veces. Después de recibir un golpe frontal de Dailet-Bast Jade, el poder de combate de Silverhorn debería estar en la cima de su juego. Yukiteru, quien rápidamente juzgó la forma, levantó la comisura de su boca y le dijo suavemente a Tobirama. Maestro, finalmente se han transformado en bestias con cola. Será fácil de manejar a continuación. Solo descansa aquí exclamación de cierre. Yukiteru creó un clon de hielo. Dirigiéndose hacia Silverhorn, su cuerpo está esperando que se acerque Goldenhorn. Jaja, parece que eres el único que todavía tiene fuerza de lucha. Aunque nos has jugado una mala pasada a Hinkaku y a mí, deberías aceptar tu muerte exclamación de cierre. Después de que Hinkaku vio la obvia debilidad de Tobirama, dijo que no lo era. Ansioso en absoluto, y no le importaba que el clon se dirigiera hacia Jinjiao. Después de todo, un pequeño demonio por sí solo no podía causar ningún problema. Jinjiao, ustedes hermanos no parecen saber mi nombre todavía interrogación de cierre. Shueui se acercó a Jinjiao, miró al Jinjiao de nueve colas y conversó tranquilamente con él. No tengo la costumbre de querer saber los nombres de los muertos, respondió Jinjiao con desdén. Así es, no tengo la costumbre de decir los nombres de los muertos exclamación de cierre, Shueui arqueó las cejas y dijo en broma. Al mismo tiempo, varias cadenas de chakra salieron disparadas de su cuerpo. Sello de hielo, sello de kim con exclamación de cierre. La misma situación también apareció del lado de Hinkaku. Esta vez, Yukiteru usó todo el chakra restante para completar el control y extraer el chakra de nueve colas del cuerpo del oponente. Karat, logrando así el propósito de matar al oponente. ¿Qué es esto exclamación de cierre? Se sorprendió Jinjiao, después de estar atacado con estas cadenas, no podía moverse. Cuerno de oro. Date prisa y sálvame exclamación de cierre. La voz de Silverhorn también llegó desde el otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!